Sí, me mame, perdón. Ahora es el teléfono. Ay, güey, ¿cómo se juega? Ahora sí. Déjame, bro. Eh, ya te estoy tocando, pinche conejito. Ah, es que tengo que atrapar tres conejos. Momento IQ de tres. ¿Quieres un globo gratis? Sí, me mame. ¡De aquí es este sonido! Ay, no sé ni dónde fregó, están los conejos. Sé que había uno en un tubo, creo. En un tubo, es el único que me acuerdo. ¿Alguien aquí? Ay, no sé. Vea, está empezando todo mal. ¿Cómo se giraba? Ah, bueno, todavía no tengo ese poder, ¿verdad? Ah, aquí salió uno. Ya terminé tres veces Trillan al 100%, dice Gerard. Sí. Empecé con Mario, bro. No, Gabo. También el Gabo. Éxito. Hasta cierto punto, pues no creo que haga mucha diferencia, la mera neta. O sea... Nomás es la primera cinemática, realmente. Sí. Igual no tengo el billete. Y aparte, pues... ¿Eh? Igual no tengo el billete. Ah, ok. Nada, pues sí, no importa. O sea... Sí, pues tú date. Tampoco es como que... No creo, pues. Digo, ya es que el del Sunshine íbamos bien pegadotes y al final terminaron habiendo algunas diferencias del tiempo. Menos minutitos, sí. Simón, nueve. Y nada, no, aquí es de que una hora, Cam. Quién sea que hayas tres speedrun, la verdad. Tres conejitos. Es que ni siquiera lo considero speedrun porque es nomás... No tiene nada de speed. Más porque he tenido ganas de rejuegar Galaxy. Galaxy es un muy buen juego. Sí. Digo que para mí una de las mejores cosas que he hecho Nintendo en general. Ah, todavía no tengo el giro, sí es cierto. ¿Qué onda, drogas? ¿Qué milagraso? ¿Drogas? ¿El drogas? Ah, como que me estás viendo. Ay, luego no te puedes... O sea, no puedes poner el texto que vaya rápido. No, aquí sí te tienes que aguantar. Aguantar. Ah, claro, aquí no hay... Ahí está. Ya no dice... ¿Eh? Ay. 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 Hola, Kevin. Mejor que he hecho Nintendo son demandas. También. Lo real es que tienes que aceptar la cinemática y gameplay del inicio. Sí, por eso el speedrun de Luigi es más cortito. En el Mushroom Kingdom. Canjé Bonk. Aquí. Es que ando concentrado en el speedrun, sorry. Concentradísimo. Listo, ya puedo girar. No voy a jugar. Ah, sorry, no lo vi. No, no pasa nada, drogas. ¿Cómo andas? ¿Qué milagraso? Drogas. ¿El texto va más rápido con B? ¿En serio? Creo. Ah, no sé. No le estoy picando a nada. Y así de esto es para mí otros botones. Oh. Ya, déjame. No, va igual. Chance y desplacer. ¿Qué imbécil me cae? Ah, creo que le tienes que dejar picado al B, creo. Oh, ok, 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 ok. ¿Cómo que voy ganando? ¿Y por qué le sorprende? De hecho no voy ganando. Pues no, no, a mí no me jala que voy más rápido el texto. Picándole B. ¿Cómo le hice ahorita? No, Chance hiciste el loco. Lo modeaste, eh. Ya sé, ¿verdad? No, que estaba viendo que por alguna razón subieron mi speedrun de Mario Sunshine a la Cali... O sea, a 3D All-Star Sunshine, normal. Pero luego lo subieron. Alguien, un mod, lo resubió a Sunshine normal. O sea, como si fuera el de cubo. A lo mejor y pues... ¿Por qué? Es la misma, ¿no? ¿Eh? Tal vez. No sé, la neta cómo se esté la cosa ahí. Este... Pero sí, no, va igual de lento el... Maldito... Texto, sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah. ¿No está el Goomba que tengo que matar? Aquí está. Me falta uno a mí. ¿Ah, los tienes que matar a todos? No sé. Según yo sí. ¡Ah, ya! Ah, aquí está. Según yo era el único Goomba que es normal. Ándale, ahí está. Sí, yo también. Ah, creo que vamos en lo mismo entonces. Exactamente lo mismo. Nunca jugué Galaxy. En este momento estoy hablando de Lelum. Kaos, hazte un favor y juega Galaxy. Es uno de los mejores juegos de Nintendo, en general. El que si no más pasé una vez al 100% fue el Galaxy 2. Yo dos veces he sacado al 100%. Es que, o sea, sí está chido y todo, pero... Ah, no, sí está... Es un chorro. ¿No viste que John Cena usó una playera tipo Super Mario World? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y por qué eso es una demanda, Barney? Galaxy 2. No, Gabo. Please. Galaxy 2. Es lobo por la diferencia que traen las versiones como la... Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo lo subí en la categoría correcta y sí me lo dejaron, pero también lo duplicaron en Sunshine normal. O sea, que al menos... Siniestro. Sí. Lugar 193. Sí. Pero la neta causaste... Tienes el Trial Stars. Juegas Galaxy. Digo que es de los mejorcitos que ha hecho Nintendo en la vida. Moderno, pues. Porque si hablamos de los mejores juegos que ha hecho Nintendo, está Super Mario World. Mario 3. Super Mario World. Mario 3. ¿Y también Super Mario World? Y Mario 3. ¿Y Super Mario World también? No se te olvide. Sí, sí, Mario 3. Este... ¿Y Twilight Princess? ¿Cómo? ¿Y Twilight Princess? ¿Ah, ya lo acabaste? No. De hecho, me gustó más Wind Waker. No, a mí se me gustó más Twilight. Explique su demanda, joven. No sé, Nintendo demandando. Chiste fácil. Ya ves, y yo no estoy demandando a nadie. Chiste fácil. ¿Chiste qué? Chiste fácil. ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿No me escuchas? Ah. Es que de repente como que no me escuché. Chiste. Chiste fácil. Es que siento que Discord como que tiene la sensibilidad bien mal. Ah. Ya. Arreglado. Excelente. Arreglado. Es que este cualita el player de John Cena es la figura. Ah, sí, di cual. Sí, es una playera que traía John Cena con... Es la portada de Super Mario 3. Pero... ¿Cómo se llama? ¿Con él? Sí, con él. Ah. Como que esa portada la han parodeado a muchas partes, ¿no? Están en Scott Pilgrim y así he visto. También en Scott Pilgrim, sí. Scott Peregrino. Tener a su presión nomás en Discord, simón. Es que te digo que no sé si es placebo, no sé. Pero a veces sí veo que el texto va más rápido cuando lo spameo a la B. Pero quién sabe, la verdad. No sé, a ver. No, le estoy picando a lo tonto y... Tampoco, ¿verdad? Nada. Está raro. No. Sepa. Me gustaba que tenía atrás sus campeonatos ganados. Yo no soy muy... Yo nunca fui así... Ah, exacto. Estás a punto de decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Simón, yo no he sido fan de la pelea ni nada. Ah, yo sí me acuerdo en la secundaria todos y su mamá de... Oh, güey, porque el CM Punk contra Triple H y la madre y... Güey, es una novela, ¿sabes? Este, todo... ¿Qué? Lo único que conozco de lucha es el meme de cuando... Este, el Undertaker arrojó a Mankind de Hell in a Cell. Así como de 5 o 6 metros de altura y lo lanzó hacia los anunciadores. No, no sé. Neto, yo no sé nada de nadie de las luchas ni nada así. No, yo tampoco... Pero tampoco lo odio. Sí, ajá, o sea, me da igual. O sea, no es como que vaya a dedicar mi vida entera a... A intentar detener las luchas o algo así. No, no, las venden joven a huevo, huevo. Al menos en México, mágico. Sí, güey, ándele, ándele. Ya alcancé. Siempre me de... ¿Eh? De chiquito siempre se me hizo súper raro que ese luma fue el único que es negro. Como que yo decía, algo va a tener ese güey o no sé. Va a ser mal o algo así, ¿no? Sí. Ya descubrí cómo hacer el texto rápido. Déjale picar a la A. ¿A la A? Sí. Oh. Excelente. ¿Sí, verdad? No sé. Es que justo en eso ya eran los últimos dos textos, no sé. Y ya nomás era el... Para meterme en la galaxia. Este cómo es un buen juego. Y la música y todo. Horror Races porque... Huevo, huevo. Ah. Ah. Horror Races. ¿Por qué Races? Creo que... ¿Cómo? No, nada. Que me dijeran Resist. Resist. Ah. No sé. No sé si me salte algo porque había un luma abajo y nomás como que brinqué. Ah, para llegar a la planeta donde están las cosas con gelatina adentro. Simón. Sí, te puedes saltar ese luma. Oh. O sea, no me lo sabía. Como que nada más lo vi. Como que por instinto dije, ah, pues, brinco ahí. Ay. Llevamos 10 minutos y llevamos una estrella. No, chan, sí, sí, sí. Rápidísimos, tío, amor. R-R-R-R-N-L-E-Y. Y el pequeño Adrián. ¿Tocayo viajador? Quien sea donde esté. Vice President. Vice Presidente. Junior Ejecutivo. Ay, güey. ¿Qué pedo con esas cosas? Si te acuerdas de eso de omero Vice Presidente. Eh, ¿qué pedo? Ah, cabrón, ¿no puedes brincar ahí? Oh, que la. Me maté de una manera muy estúpida Es que quería brincarme una parte Pero me jaló la gravedad Ok, entonces no puedo brincar Es que eso es lo que no entiendo O sea, no sé qué partes me puedo brincar y qué no Sí, o sea, este hosting no lo tenemos nada estudiado Sí, no Galaxy, no me lo he pasado dos veces en mi vida En el Wii y aquí en el Switch Y ya Sí O sea, sea 100% o sea jefe Arresto al panista fina, qué pedo, ¿por qué? 64, pues sí, infinidad de veces me lo he pasado y donde sea Y Sunshine Varias veces en el cubo y una vez en el Switch Bueno Excluyendo a los Spirons, ¿no? Las carreras que hemos hecho No, y Sunshine Bueno, Sunshine sí lo llegué a pasar Un par de veces de chiquito Pero ya de grande nomás No, es cierto Una vez en la carrera En el cubo Y luego ya ahora sí nomás en el Switch A ver, Fulromare 64 Mario Galaxias Depende de qué quieres O sea, en qué sentido Ah, yo tal vez este Galaxy Sí Es que te digo, depende porque O sea, Galaxy es un juego en el que me comprometo a jugar, ¿no? Y 64 lo puedo jugar nomás por... Ándale, depende ¿Cuál es mejor? Objetivamente, Galaxias Pero por nostalgia, no, no sé No, Galaxias definitivamente Aunque, bueno, yo la verdad es que la vería un poco más peleado Si comparamos el Mario 64 10 Ahí sí es como que, uff Ah, 10 no me gusta tanto ¿Por qué? Prefiero más el de 64 ¿Por? No sé Este, o sea, 10 tiene más contenido Y sí, pero como que no crecí con él Y no sé, eso de tener que presionar un botón para correr Eh, no me agrada Pues sí, teníamos... Bueno, yo tenía 8 años Tú 6 ¿Cuándo salió? ¿Qué no? Sí, pero yo no lo que veo ¿Por qué se pudieron decir? Oh ¿Hasta cuándo lo jugaste? Ya estaba en la prepa Cuando lo jugué O sea Cuando lo compré, pues Y lo llegué a jugar así prestado, pero... A mí sí me impresionó un chorro Cuando lo llegué a jugar en 10 Fue como No mames que esto está portátil ¿Ya viste Moki? No, no lo he visto Chansey juega Mario 64 10 En el Wii U Y aquí lo streameamos Porque son 30 estrellas más Así que, en sí Lo único que me derrota son los controles En sí el juego es, obviamente, superior, ¿no? Pero los controles no me terminan de gustar ¿Qué más me molestaron los controles? Siempre se me hizo bien curioso eso Que la gente de que Ah, te encolara Es como que O sea A mí no me molesta Lo que a la demás gente le molesta O sea, eso del D-pad Nunca lo noté realmente Pero Lo demás sí Me saca medio de onda O sea Lo de No sé Estaba curiosito Aquí ya no sé qué hacer ¿Dónde? En la segunda estrella Ah Seguro ya tenemos dos estrellas Sí, ya Creo que no sé Como que las una estrella Digo, tercera La segunda de esta galaxia, pues Oh Pues es juntar De estos Starbeats, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? Ah, no sé Tampoco sé la neta Solo estoy juntando Starbeats ¿No es ahí mismo Donde veníamos ahorita? No, no es arriba de la torre Oh Tienes que ir como que a un lado Donde como que se torce el camino Ah, ¿dónde está el huma azul? Sí Leof, es la pantallita Chance O sea, si me preguntas Del 64 64 días Prefiero 64 normal Mil veces Por decir, los minijuegos A mí se me hacen bien chidos Ah, sí, esos son Sí Siempre se me hizo raro Que Super Mario 64 días Tuviera más que New Super Mario Siendo que New Super Mario Salió dos años después Sí, ¿verdad? Pues quién sabe A lo mejor Y como que están experimentando Cuáles hippies ¿Cuáles hippies? ¿Cuántos star beats va a pedir este compa? Seguro va a pedir como unos 100 Si es así Ups Porque tengo 49 2 Si me pides 50 ya valió 100 Sí, 100 Fuck Oh Yo justo tengo 100 ¿Y es para avanzar o es un extra? Ah, no sé La neta Yo solo como vi el huma Al principio Fue como Ah, pues de seguro voy para allá De haber sabido Fuck Y luego ¿Me crees que de chiquito Yo jamás sentí lo de que Luigi Se resbalara Y ahora de grande Sí lo siento Lo noto un chorro, Simón Sí, yo también Es una estrella extra Al parecer Bueno, pero igual Necesitamos 60 Independientemente, Simón Sí, ajá O sea, no importa Y realmente no sabemos Cuáles son las estrellas Rápidas o no Rápidoso Lento Mi papá es policía Dime cuántos van las tiradillas Ya tengo 100 ¿Rolón? Sí Sunshine Digo, Galaxy Tiene las mejores rolas En general Simón Pues aquí está el himno El himno El himno de Mario Depende, es judicial ¿El qué? ¿De qué dicen? Depende, es judicial Es judicial Es judicial ¿Qué me estás haciendo, chamaco? Te escuchaste muy lejos ahí ¿Cómo? Ah, no sé O sea, se escuchó Que te reíste Pero súper lejos Mi micrófono está curioso Es especial Leve Es que tienes que hablarle bonito Yo creo No, sí, sí No se enoja Si no le dices micrófone Micrófone Sí, porque esto Para Luma Es moradito Rosa No sé, soy el tónico Tienes que Ir al planeta Este de la pildorita Que como que te mientes O algo así Pildorita Pues tiene forma de píldora Pero no vamos a ir a la estrella Está la que nos pedían O la que íbamos pues No, la que nos pedían Era como que teníamos que agarrar Las piezas de estrella azul Ah, mira A ver que acabes Ahí vas a ver ¿A ver está? Sí La acabo de conseguir Y sí, sí, sí ¿Ya conseguiste la estrella? Ya ¿What? Digo Luigi Cachi, ¿por qué nos mientes entonces? Con todos los dientes ¿Cómo? Que Cachi nos mintió Con todos los dientes entonces Cachito de mi corazón Ah, cierto Pues es la de tutorial Sí, güey Mejor una más fácil ¿Cuántas acierta? ¿Cuántas acierta qué? No sé ¿Cuántas Brum Luigi? ¡Brum Luigi! ¡Ay, ese señor abeja! ¿Abeja? Tengo que ser abeja para llegar allá Ahora No creo pues Ya me valió Ah, ¿te fuiste la galaxia de la abeja? Simón Me fui al jefe de Magma Pulpo Ah, la que sigue supongo Sí, la que sigue de Ovo Estrella Es lo chido de aquí supongo De que escoges las Galaxias supongo O sea, como que están juntitas ¿No? Entonces realmente no importa Si te vas por una u otra Del mismo De la misma área Por eso decirlo Ajá Porque ya es que en Sunshine Si era como que a fuerza Si íbamos a ir pegados En lo mismo Sí, o sea Ya estamos siguiendo el mismo camino Creo que nomás Un par de mundos Nos desviamos, ¿no? No Según yo Nunca nos desviamos ¿Y íbamos así en turno? O sea Según yo sí así de cajado ¿Dónde vas? Ah, pues ya llegué acá Ah, ya voy yo para allá O ah, los dos estamos en la misma En el mismo mundo Pero diferente estrella Y va así Nice Qué buen juego ¿Es Galaxi o no, Cachi? ¿Qué? Le estoy diciendo a Cachi que sí o no Esto es un muy buen juego Ah, huevo Claro, claro Éxito Crossfit Crossfit Y aquí es donde pierdo Como mil kilos de tiempo Kilos Oye, viejo Pero el kilo No es una medida de tiempo What the fuck? No, perdí los cocos Fuck Ah, aquí hay uno Ya, esto era en esa fuerza Tan incómoda Que te pones a Instigar en el cuerpo De la abeja ¿Obo? No, no, no No, no, Cachi No Obo, no Aquí vivíamos Ok Varney Disfruta El juego Ay, a cañón Hey, Stinky A cañón, ¿no? ¿No va la estrella? What the fuck, man Ay, carumba Ah, pues aquí es donde es cierto Nació el Capitán Toe Si es cierto, fue en este juego, ¿verdad? Que ya hasta el Wii U fue cuando le pusieron chalequito y todo O sea, aquí tiene un chalequito, pero ajá, no de explorador, así tal cual Pues es el hongo chaleco, ¿no? O sea, el que traen todos los Toe Sí, ándale, sí, sí Pues aquí realmente era la misma cosa, ¿no? Solamente tener la lucecita y la mochilita y ya Y ya, es otro güey ¿Tiene mochila aquí? Sí Aquí el hongo recibió el nombre de Capitán Capitán Toe es un muy buen juego Holy shit, cómo me dolió el 100% de ese juego Yo solo he jugado los niveles del By Mamelucos ¿Está muy bueno? Está larguito y está muy difícil Sí, 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 sí Es todo eso que se puede poner más difícil Ah, fuck Qué Recho ¿Qué onda drops? Sí, pues ya sabes lo típico de Mario Que juego para Family Friendly Hasta el mero final Donde se pone estúpidamente difícil Siento que a veces los de Mario Más bien como que es el extra, no lo difícil Sí, o sea Como los Kirby Que o sea La historia está infacilota Pero lo ya ves acá El boss Valus O lo que sea Es como Ah, espérate La arena de fuck Hola Dan El nivel seco final De Capitán Toad Fue una tortura Me tomó que Tres horas, ¿no? El nivel final ¿En general qué? Y siempre es puzzle, ¿verdad? Obviamente el juego Todo el juego es puzzle, Simón Simón Pero está muy divertido Cuando puedas Cómplatelo Está muy bueno Simón En Sandwich Supongo que está mejor, ¿verdad? Sí, porque en Sandwich Hay este Bueno, depende Porque el final Cambia de acorde A Wii U o Switch ¿En serio? Sí Y pues no por spoilearte Pero sí Si lo juegas Entenderías Hola Dan Pero entonces ¿Tú qué recomendarías? No, juega la versión De Switch Porque la versión De Switch Tiene dos finales De hecho Tiene el final Del modo campaña Y el final De los DLCs Pero el final De los DLCs Está bien O sea, está horrible Me tomó un stream De tres horas Sacar el nivel final La historia Kirby A comer dulces Y ser feliz Después de matar Al dios del universo Nomás por eso Quiero jugar Planes Robobot En stream Para mí Robobot Es de los mejores Kirby's que hay No sé por qué Teref está editando Un video de un compa No, no pasa nada De cáigale cuando pueda No matar a dios Kirby es dios Pero por decir Bueno, no te creas Que te preguntaría Ah, cuál Kirby Se te hace más difícil En ese aspecto De las arenas Así, pero Entonces no sé Supongo que cada uno Es distinto Yo nomás he jugado De Kirby's Nomás he jugado Los de 3DS Pues jugamos aquí juntos El de Wii Ah, sí, cierto Y el de Switch No, el de Wii Se me hizo súper facilísimo Me acuerdo que Yo los que batallé Me acuerdo que No sé cuál De los dos de 3DS O en uno Pasé la arena De un intento Y yo de No mames, neta Eh, Triple Deluxe No sé cuál sería la verdad Planet Robot La arena es No manches De hecho El streamé En YouTube Hace como cuatro años Sí, man Pero sí Planet Robot Definitivamente De hecho me acuerdo que En el En el Star Aries Le agregaron Una dificultad Toda más brutal A la arena O sea Una dificultad secreta Y no, no Está bien cerdo No sé por qué Le tengo odio a Star Aries Ah, ya sé por qué Porque se me hizo un aburrido Yo lo jugué con amigos Es lo que siempre he dicho Que a lo mejor Y jugándolo con amigos Está súper divertido Porque a mí me encantó Ese juego Y lo jugué Todo el juego con amigos Yo digo que por eso Porque el juego Definitivamente está pensado Para multiplayer Sí Sí, pues todo lo De las mecánicas De tus amigos Y ese rollo Ok Y pues yo lo jugué solo Y Me decepcionó Gacho Y es algo Ya un problema Muy yo Pero también me decepcionó Gacho Que el juego Va a 30 cuadros Cuando en 3D Van a 60 Y no sé Hizo que se sintiera Muy lento el juego Pero te digo Ese es más Bien problema mío Yo veo juegos En los que ni siento Los cuadros O sea No noto la diferencia Así de que Ah, va a tantos cuadros Así Con Kirby Sí lo sentí Ande, date Va yo Kirby Golf Esto Ah, el de Super ¿Lo se llama? Ah, el Sí, 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 sí El ¿Cómo se llama? Sí, el Kirby Ah No, no es mejor Pero es ese cual Ese nunca Le la ye mucho Kirby O tan solo lo jugué Como una vez Algo Coors, ¿no? Bueno, hay como 20 Kiribes Que se llaman Coors Sí Canvas Coors Rainbow Coors Rainbow Coors Y Sí El de los hilos Y Coors Tengo muchas ganas De jugar el Kirby Y los dicen que O sea, también Está súper fácil Pero está divertido Y me dan ganas De jugarlo en español Porque está en argentino Por alguna estúpida razón Adoro eso ¡Qué boludo! Así dice el Kirby Sí, Kirby anda diciendo ¡Qué boludo! Yo quiero ver eso No te caes No, es de que La cinemática Al principio De que Ah, no, pues Que Kirby se enguchó Un tomate ¿Y o qué? Enguchir A ver, Cactus Quédate quieto Un momento ¡Ah! Engullir Que se lo enguchó Completo Nice Kirby Curse of Tiger Woods Así se llama Tiger Woods Kirby Woods Ah, sí Uno que No, no es cierto Warriors Woods Es otro Warriors Woods El mejor juego de NES El último juego de NES El último Y el primer juego de El último Y único juego de NES Que tiene un SRB ¿No? Algo así Ah, no sé O también Adventure Kirby's Adventure También salió ya Cuando el Super Llevaba como dos años Algo así ¿Ah, neta? Sí Según yo Kirby's Adventure Es como ¿Cuándo salió el Super? ¿91 o 93? 91 Porque Link to the Past Es de ese año Ah, ok Entonces Adventure Salió el 92 Ok Y también es un muy buen Kirby De hecho me sorprende Que sea juego de NES Yo De los viejitos Ya ni me acuerdo Casi la neta O sea De los primeritos Kirby's Ajá ¿A dónde tengo que ir? El de NES El Adventure Le saqué su 100% Y luego Me acuerdo que Fue donde descubrí El easter egg De HAL Ese Uno bien 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 Ah, del cuarto Simón Creo que En todos los Kirby's Hay un cuarto así, ¿no? Sí Sí, pero este era Bien específico Que dije ¿Cómo alguien iba a encontrar esto? Yo no recuerdo Si lo he encontrado O no En cuartos O qué sé yo O sea Digo ¿En ciertos Kirby's o no? Ah, ¿cómo llego ya? No recuerdo cómo llegar Ahí ha perdido Ah, creo que estamos en lo mismo Sé que es una planta O algo así No sé Ay Es que no estoy viendo Dónde estás Pero En la segunda estrella De las abejas Segunda estrella De las abejas Ah, pues creo que Es donde estoy yo Sí, hay una plantita En una de las cosas Que rompes Con el trasero Ajá En una de esas Hay una plantita Que te manda Para el otro lado Ok ¿Ya se va a terminar Mi Game Pass De 10 pesos? No, pero me voy Ah, ya sé Cuatro No No sé si Así sea el control En general Pero lo siento Que al Wii Lo siento muy torpe O sea, no sé Si Mario también Vaya así Pero No, definitivamente Estoy batallando mucho Con Luigi Como que a veces Me quiero mover Y Luigi no se mueve Sí, pero te digo No sé si sea que Así es el Galaxy En general O nada más Por ser Luigi Yo no sé No te creas Que a lo mejor Y como venimos de jugar Sunshine La semana pasada Ajá Y como está tan Perfecto el control Es como Uff No así No perfecto Pero más bien Lo que le picas Eso pasa Eso pasa Sí Muy preciso Es la palabra Que no vamos buscando Creo Estás en control Luigi es el modo difícil Por sus torpezas Ese mueve más bobo No, sí Definitivamente Estoy batallando Mucho con Luigi A veces quiero girar Para hacer un backflip Y no Lo hace No gira Y tarda mucho En agarrar velocidad Sí No es No es Está mimiendo ¿Por qué te estás mimiendo Gerard? En nuestro stream Le aburre Es que no somos pros No somos pros Gerard Esa es la cosa Me desperté Temprano para jugar Genshin ¿Qué hay evento? ¿Por qué Genshin Es trending ahora? Como que de repente Se puso impopular Y también siento eso Sí Creo que hice un skip Bien raro No sé Es que no son Al-Gothic Como saben Nunca me han visto Ajá Ah, no Este no es un skip No, estoy perdiendo tiempo Mengushinto Maxi tomate Cheboludo ¿Escuchaste eso? ¿Qué? Cheboludo Sí No, no La risilla del Cartoon Network Ah, no La rampa es en la que Ah, ¿qué? No, es que la tengo En mi En mi stream Oh, oh De sonido Oh, fuck Sigue la primera De surfear No te creas Bueno No están tan horrendos Esos de surfear No te creas Esos de surfear Exageramos bien feo Y nada No me ando muriendo Y muriendo La rampa Esa en la que Te deslizas Se puede subir Con el giro Ah, ¿neta? ¿Qué? ¿Cómo vas, Gabo? ¿En qué estrella? Bueno No, no Te estoy interrumpiendo Olvídate Che, boludo ¿Viste como caballo, men? Ah, huevo Digo, ¿qué? ¿Llevo a seis estrellas? Gabo No, tú Yo llevo Ay, no sé cuántas llevo Ah, ahí te digo Es que estoy Pinchi Voy por la de surfe Ándale, el gabo está igual que yo Ah, ok El imperio escarabajo contraataca Ya hicistele al escarabajote, ¿no? ¿Cómo? No hicistele al escarabajote de abejas Ah, el jefe Jefe no Sí, ¿no? Nah O sea, igual ahorita lo haré Sí, pero te fuiste mejor por Sí, la de surfear Qué cara de puré, viejo Hijo, necesito que me prestes tus dispositivos de seguridad Digo, ¿qué? Tu vehículo motorizado ¿Se refiere a la moto? Y también necesito tu dispositivo de seguridad ¿Se refiere al casco? ¡Colabora! Muchas veces me dan ganas de volver a ver los padrinos mágicos Oh, de hecho me puse a volver a ver Teen Titans ¿El original? Sí, mon Ah, sí No más existe el original, Adrián Ah, sí, es cierto No más existe el original, perdón Sí, sí, sí Ya casi acabó la primera temporada Que de hecho también Son cinco Yo no pensé que fueran tantos episodios O no recuerdo, pues Y está enfregado Hasta los villanos O sea, me quedo pensando Wow, o sea, que No sé Están bien chidos todos Y luego me arriesa que la voz de Raven es arenita Espérate, ¿qué? Sí What? No ¿Eh? ¿Sí? ¿No sabías? No Vengo enterando No sabía Están nuestros Teen Titans aparte del original Claro que no, Drops Es a los Go se pensé regresarlos Pero están en stand-by al regresar Sí, sí, supe que Pues que en el final de la película de Go Este Anuncian el reboot de los jóvenes titanes originales ¿En serio? No sé Pues porque no existe el Go ¿Eh? ¿Qué? Ok, llevo Ahí te digo cuántas estrellas Esta sería tu séptima, ¿no? Sí, ya llevo siete Sí Supongo que iré por esa Que estás haciendo tú Aunque se descubrió una nueva galaxia Vamos a ver si es una más rapidini Desgraciada No Oh, gracias Ahí va a salir por follow alguien Oh, Aura Shock Gracias, gracias Sí, solo que no se nota porque no habla super emo Ah Sí ¿Te acuerdas que si habla Pues más alegre o cuando se ríe o lo que sé? Si es como que Oh, serenita, no mames O sea, luego dices No mames No puedo Hola, Aura Sale un mensaje de los Teen Titans Diciendo que es posible que haya encontrado la manera de regresar Ah, Simón, sí me acuerdo de ese mensaje Una vez sí vi algo de que había un episodio Donde ellos mismos se burlan De que están bien pendejos Y que estaban más chidos antes O sea, no Así de loser se me hacen los Go ¿Por qué no puedo hacer esto, dude? ¿Hacer qué? El jefe, el último golpe del escarabajo No lo sé, Po Necesitas un abracito Ah Sí Te tengo que saltar desde ahí en antes Dude ¿Retas de Big Brain acá de B cuando salga o qué? Sí De hecho me dieron ganas de jugar el de Wii Odio todo ¿Qué onda Aura Shock? Static Shock me recordó Por el Por Aura Shock Me recordé Static Shock ¿Te acuerdas de ese? No Del vato con poderes eléctricos Está bien chido Y de hecho me acuerdo en un episodio O sea, es que había varios episodios Que ese vato se topaba con Batman, ¿no? Y me acuerdo que en uno En la primera vez Sí está Batman y Robin, ¿no? Y después ya no está Y le pregunta al vato De que, oye, Robin Y lo dice Ah, está con los Teen Titans Pero quién verga son esos güeyes Y luego de que De que algún día los vas a conocer Como que Oh ¿Qué? ¿Por qué el pescadito triste? ¡Ya! Tardé demasiado con ese jefe Maldito sea El güey negro de DC Ese mero Ah, ya sé cuál Está bien chido Me acuerdo de que tenía su compa Que era un genio también Están los villanos tan chidos De hecho es tan estrecha Que volver a verla No me acuerdo casi nada De esa caricatura Pero sí me acuerdo que está chida ¿Estará en HBO Max? No creo No sé De hecho yo hace poco volvía Ay, güey Que hace poco volvía a contratar Amazon Prime por Por la escuela Porque me llegan las cosas rápido Sí, man Y aún así no me llegan rápido, pinches Aunque no te creas Hoy pedí unas Pidí una Que sale Ok No aceptes drops Este Sí, porque No, no te creas Hoy me llegó una cosa Pero era una pendejada Que pedí de esas Que dices Eh, vamos a comprar eso Porque así no Porque sí son Unas pilas Unas pilas Que son USB O sea, se cargan con USB Ah, caray Sí Ok Si tiene muchas cosas Que usan pila ¿O qué? Si tienes qué Unos controles por decir O Ay, güey Tengo una báscula Que necesita pilas Eh, un control Bueno, el control de la tele El control de mi fonógrafo Ajá Algo más Sé que tengo más cosillas Pero es lo que se me ocurre ahorita Por decir ahora Que fui a Chihuahua Que jugué al Wii Sports Eh Estaba como loco Mi mamá También está Que oye ¿Dónde hay pilas? Yo tampoco sé Tampoco sé ¿Quién va ganando qué? ¿Qué onda, host? Probablemente tú Eh Pues ahorita no siento que Nadie vaya ganando realmente Porque Realmente somos ganadores En esta vida Sí, todos somos ganadores Yes Yo compré el jueves En Mercado Libre Un Hub USB Y me llegó allá Pilas Qué arcaico Dude, soy usuario de Xbox También uso pilas Y también jugué a los que lo quedro ¿Cómo? Que dice que pilas Qué arcaico Pues sí Somos usuarios de Wii Y de Xbox Bueno, yo soy de Xbox De la cera Sí, es cierto El Xbox 10 tiene pila Sí Según yo Los controles nuevos También son de Ya son de USB-C Pero Nada, prefiero pilas Bueno, ya me puteé A Bowser Jr ¿Qué? Yes Prefiero las pilas Ahorita uno de mis controles Xbox le está fallando El conector USB Sí A mí me gustan las pilas Porque O sea, tengo dos pares Así que si se me acaba una Nomás cambio el otro Y sigo jugando inalámbricamente Y también porque el Wii las necesita ¿Verdad? Y con ese sí no hay cambio No hay alternativa Sí, ¿verdad? Acuérdate que estoy trabajando Editor Ah, no sabía esa de Rubs O no me acordaba pues Este De hecho yo Hijo, yo con el primer recuerdo Que tengo así de las pilas Eso sí, es un error bien arcaico Era con el Game Boy Color O sea, sí me acuerdo que Que ya se empezaba a apagar El foquito de la pila Y yo en caliente ¡Dónde empezó! Ok No, porque pues Es que no Así era Era imperativo Tener pilas para jugar A huevo Según esto hay un rumor De que van a meter Los juegos de Game Boy Normal Y Game Boy Color Al Switch Estaría con madre, ¿no? ¿Qué hacen eso? O sea Honestamente ¿Qué tantos juegos buenos Se te ocurren de De esas consolas? Justo eso estamos hablando En el Discord O sea Donkey Kong 94 Se me hace que uno de los mejores Los Wario Land Super Mario Land 2 De los Wario Land Nomás el 3 está chido Ajá Y Mario Land Nomás el 2 también Luego pues Pokémon no lo van a poner Obviamente El 1 está No sé Krusty Sí ¿Cómo lo podría escribir? O sea No es mal juego Pero Arcaico Ajá Está crujiente Ese juego Ajá Y luego ¿Luego qué más? Este Ni de chiste Lo van a hacer Pero los Pokémon Ajá Es lo que acabo de decir Ajá 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 Bueno Uno que me encanta A mí me encantaba El Hardback Moon 2 Pero también no creo Que lo pongan Pues no está mal Creo que O sea No está tan imposible Natsume está celebrando Con todo el 25 aniversario De La franquicia De Boku no Monogatari Porque ya no se llama Hardback Moon Claro Pues no sé La neta Digo Igual hace mil años Trabajo Hardback Moon Yo quiero jugar El Mi favorito es La Wonderful Life Y luego el Magical Melody Sí ¿Cuáles jugaste tú Los clásicos, no? Sí Los primeritos Los primeros tres Y El Friends of Mineral Town Ese es el que recibió Remake Dicen que está chido Oh Ese era de Game Boy Advance, ¿no? Sí De GBA Y luego jugué El El de 64 No lo tuve yo Pero lo jugué mucho Con amigos Aquí iba a su casa Y ya Se formó El Hardback Moon Y creo que ya Creo que sí Nada más los Los clásicotes ¿El remake no está chido? Uh Yo que ya lo estaba a punto De pedir en este instante En este momento Lo estaba ordenando Ya tenía el Botón Digo, el dedo encima Del mouse Para comprar ya Dice Gabo Damn 43 minutos Y 8 estrellas Exacto Oh no Pero huevo Lo vamos a acabar En 2 minutos No vamos a tardar nada No creo que sean 6 horas Honestamente Pues Mi estimado Es entre 5 y 6 horas 5 si lo veo Y siento que Siento que no vamos A acertarlo La neta ¿No crees que lo vayamos A pasar? O sea No, no, no Que no le acertemos Al tiempo Quien sabe ¿Cómo le hacen En 2 horas? What the fuck Quiero ver los streams De este juego De 2 horas ¿Cómo demonios le hacen? ¿Cómo están los años En reaccionar? Pues va a tener No sé Skips bien brutales Para las estrellas Porque no hay manera de Es que según yo No, no De hecho Si es a las 60 estrellas A fuerza Si es así ¿Verdad? Porque hay un contador Si hay un contador O sea Quien otro puede saltar Si Wow A lo mejor No sabemos Cómo se salta No te creas No creo que haya Alguna manera tal cual No creo pues Y la regla Es 60 estrellas O sea No hay ningún glitch Ni nada Ni un warp O algo así Oh O sea La regla es 60 estrellas Y acaba con Bowser Ya O sea A este ritmo Ya deberíamos de tener 30 estrellas Si verdad ¿Cómo demonios? Qué cara de puré viejo Y lo veías que Al principio Como si dice Como que No te dan mucha Opción de Calles Galaxia Así Como que al principio Estás muy De que no Pues nomás tienes Estas dos Chisimos Y o sea No son tan rápidos No sé Este juego es increíble Todo es increíble Todo es genial Cuando unido Tú estás ¿Era todo es increíble O todo es genial? No Todo es increíble Ah ok Que me acuerdo en inglés Porque yo tenía una playera Del Emmet Que decía Everything is awesome Everything is awesome ¿Verdad? Es en inglés Simón Y lo peor es que De hecho Justo uno estaba acordando Que una vez Con una amiga En la prepa Que estábamos de Forever Alone los dos Dijimos Ah pues vamos a Vamos a salir tú y yo En San Valentín Ah fuck Y fuimos a ver esa ¿La Lego película ¿Salió en San Valentín? No sé si en San Valentín Pero me acuerdo que la fuimos a ver En San Valentín ¿A ti te gustó? ¿Viste la 2? Simón ¿Te gustó? Ah no ¿Sabes cuál me gustó mucho La Lego Batman? La Batman está buenísima Simón Sí Hijo No Si se Se lo arribaron bien chido con esa En inglés Cuando el niño le dice De que Ah me llamo Richard Pero mis amigos me dicen Dick Los amigos pueden ser crueleros Algo así Sí ¿Qué dice? Los niños pueden ser crueles a veces Sí Este Pero es que la 2 de La 2 de Lego La neta Me acuerdo que me estaba Que ando dormido Porque me acuerdo que Me acuerdo muy bien Que fui a verla con unos amigos O sea vine de visita al paso Y venía de Justo venía del avión Así literal De Chicago Y venía cansado Entonces me acuerdo que me estaba Que ando dormido Entonces no me acuerdo de todo No me gustó la verdad Llevar a alguien El 14 de febrero A ver Lego Movie Yo El 14 de febrero Fui a ver la película De Sonic Ah pues salió ese día Sí Salió el 14 de febrero Y la 2 ya sale En abril Ah en serio Sí Johnny cuenta Johnny Johnny Los hombres de verdad Van el 14 A ver la Play La Playmobil Película ¿Qué? La película de Playmobil No sé que sea eso Es Lego Pero raro Ah Lego pero raro Eh ¿Por qué no le está pegando ese güey? Carumba Cabrón hay dos Simón José Hay dos ¿Pero ellos qué? Supongo que las de Lego Y la de Batman O sea realmente No y también hay una de Ninjago Son cuatro Sí cierto Pero bueno Igual y O sea no sé si José Se refiere a si películas En sí que Estén hechas con Legos O que sea así de que Lego Movie Gracias por la carumba Necesitaba ese énfasis Ninjago Yo nunca vi Ninjago Digo no me llaman la atención Creo que los que nosotros nos tocó más bien fueron los Bionicle Yo tuve un Bionicle O sea ya quien sea un demonio si este verdad Pero si tenía uno Era verde con azul Tiene un amigo que estaba Neta O sea Entrabas a su cuarto Así pinche Era Pinche todo Bionicle Él era de esos compas Que como que se Se obsesionan Pero cañón Con algo así Como que les muestras algo Que les guste Y no mames Es mi vida ahora Tengo que Toda mi personalidad Se va a revolver En eso que me acabas de mostrar Por los siguientes tres años Ándale Simón Yo conservo algunos Zoids completos Pero a los dos chidos Les faltan piezas chales Zoid ¿Qué es un Zoid? ¿Eso de Bionicle O de qué estaba usando acá? Uy, Rolón Leo ya se formó Un imperio ¿Has de cuándo? Allá en Chicago Fui al mundo del Lego O sea, está en Mamón Que puedes comprar Así piezas Casi casi personalizadas Así de que De que Ah, quiero un 3x5 De tal color De tal tono de rosa Así bien exacto Pero pues te cobran una Una Sí, sí Es carísimo Qué chiva Sí te quiero Es que no puedo ver los chats Se ven bien poquitos mensajes Así que si alguien me habla Y no les contesto No es que no los quiera Pero sí te quiero Chiva y a todos Ok, ya me voy Entonces No, Chiva No, Chiva ¿Qué puedes? Oh, fuck Vamos al de rodar Holy shit ¿Está de motherfucking Pikmin reference? Ajá Pues es que aquí sale El El dolphin Ah, sí, sí, sí ¿Cuántos 3 tienes? 11 11 Creo que yo también ¿O tú? Creo que también La neta no estoy seguro Acá, 3 Uf, esta canción Uf, esta canción Aplica para todo En este juego El soundtrack de Galaxy Es buenísimo Simón De hecho Ahorita justo descubrí Que de ahí viene Una cierta notificación De cierto streamer Que veo Y que admiro Me pasa mucho Por ejemplo Yo ¿Te pasa mucho Que qué? ¿Qué? Ah, que me pasa mucho Que O sea, reconozco Muchos soundtrack de Nintendo Pero ahora que estoy jugando Muchas cosas Estoy en plan de que Oh, con que de ahí viene Simón Me pasa mucho Con Wind Waker Sobre todo Está de que Oh, ¿Esta rola es de aquí? Yo muchos juegos Bueno, no te creas Supongo que depende Cual sea Porque algunos Si los ubico Pero ya No sé Como que con los juegos Más nuevecillos Ya es como de No sé Como que no se me quedan Tan grabadas las canciones O depende pues Odyssey tiene varias rolas Que si de plano No O sea No todo el soundtrack de Odyssey Está bueno Fight me Sí, no O más bien memorable Creo que es la palabra Ándale memorable Está chida la música Pero Ajá, no No es como que O sea, neta Si dices a alguien Odyssey Nomás Odyssey Sí, o sea Pero tú te acuerdas Por ejemplo De la rola De la que todo el mundo Se acuerda Es la de la de Steam Gardens Esa La que es Acá, no sé Un bajo Sí, sí, sí Que es como que La más famosilla Pero a mí la que me gusta más Es la del Bonneton La de la galaxia De los sombreros Que parece acá Tipo Disney Sí, 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 sí Me fascina esa canción Es creo que mi favorita De todo ese juego O también la del Bowser final Del escape de la luna Uh Ah, sí, sí, sí Que suena como de anime Sí Yo lo comparé con Sonic O sea, ya ves que Los Sonic 3D todos Tienen una canción Así memorable Con letra Simón Como Escape from the City O así Así me lo imaginé De hecho Lo llegué a jugar Lo llegué a jugar en clase de guitarra Porque mi profe Me acuerdo que Siempre andaba acá Poniéndole juegos A su Wii hackeado Y luego acá De que Ah, pues tengo el Sonic Colors Quiero escalarlo Ah, tengo tal juego Quiero escalarlo Y en una de esas Y en una de esas Pues llegué a jugar Sonic Colors Y sí Me acuerdo que sí Me hizo suave Pero pues nunca lo jugué otra vez Ni nada Es que por el remake Digo yo Ah Dicen que en Switch salió feo Ah, no sé De hecho ya hasta tiene control ¿Neta? ¿Por qué? No lo leí bien Y la neta Pues quién sabe Pero por lo que vi Es de que el estudio Como que trataron mal Al estudio que hizo el port O sea que Trabajó en ese juego Va Wow ¿Quién lo diría? Malos juegos de Sonic O Sonic Juegos de Sonic Con controversias Creo que el que más neutral Ha salido Fue Sonic Generations Y ese juego es bueno Ya he escuchado esto Pero jamás lo he jugado Yo lo tengo en mi 360 O sea en el One pues Lo quiero jugar En esta venta Y no sé Se ve divertido En el En el Juan En el Xbox Juan Juan aguacate Salió mal optimizado En todo Pero en Switch Está peor Ah, neta No Espérate ¿Quién de aquí Quería jugar Colors? Barney, ¿no? No sé Juan Barney Si jugaste Colors ¿Cómo están? Si no sabías Te juro Porque tengo que A ver ¿Qué te pareció el Colors? Ah ¿Qué te pasó el Colors, Barney? Ok, ok Ay ¿Qué te siento? O sea el Ultimate pues ¿Qué? Dice que a Barney le gustó Solo tengo el bug de audio Ah, sí Que el audio está todo raro Ande, date va yo Pero sale Pero pues gracias Porque dale chavo Con sus ediciones ¿Qué otro juego? No, para mí Sonic Adventure 2 Es de los mejorcitos 3D Sí, es que por ahí En la época del cubo Yo creo que es Lo último que sacaron cosas Que sí era chido Sí Porque es la competencia de Mario Porque crees que sale En Mario Olimpia Oh Me crees que el otro día Fui a un lugar Pues un arcade Aquí en el paso Y jugué un Un arcade De Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Un arcade Simón Estaba padre Y si era así De andar Pues corriendo y todo Tal cual Live and learn Pero no cuenta Porque ya has dicho Que solo jugabas El Chaos Garden No, en sí Adventure 2 es el mejor O sea Jugaba muchas horas El Jardín Chao El Jardín Chao Garden Que creo que Sí Yo digo que Si Sega sacara El puro Chao Garden O sea, expandido Claro Vendrían un buen Sí, sí Porque realmente La gente que recuerda Sonic Adventure Es por el Chao Garden A mí lo que me encanta En los Sonic Advance Ah, es que era un pocket Chao Garden O sea, una versión light Simón Simón No, en sí el juego Sí estaba chido El Tiny Chao Garden Pero estaba súper Súper sencillote Para empezar Creo que solo puedes tener uno Neta Fuck Sí No, pero en Seasonic Adventure No, no que no cuente Dan No me exhibas De esta manera No, simplemente O sea, Adventure 2 Tiene muchas cosas buenas O sea, la historia Está del asco Pero Te critican todos Que a mí me encanta ¿Qué? El Shadow Ya sé El Shadow De Hedgehog Simón Nunca lo he jugado Debería A mí me encantaba Me acuerdo que Un amigo Es que era muy edgy ¿Cómo? Era muy edgy O sea, no tiene nada de malo De chiquito Ni siquiera te fijas En eso O sea, es como que Wow, no mames Es Sonic con pistolas A huevo Sonic con pistolas O más bien Shadow con pistolas Y los otros Están de losers ahí Pero tal Están todos voliendo Pito menos Shadow Pero tal cual El Shadow de Hedgehog Canónicamente es Adventure 3 O sea Si es continuación directa Ah, no No sé Sí, sí es Ni me acuerdo la neta La historia O sea Sí me acuerdo que En algún momento Me llegó a interesar Y después fue como que Ya le perdí amor a Sonic Y ya fue como Eh, ya no sé Qué fea ¿Cuál es Sonic que has jugado? Los Primeritos O sea, los Tres primeros Ajá Ay, güey El O los Los tres Advance Bueno, el tres Lo jugué muy poquito Pero sí lo jugué Ajá Sonic Battle Sonic Adventure 2 El uno no Tú tampoco juegas el uno El Colors Pues lo llegué a tocar El Secret Rings Pero ni el pelo Lo acabé Yo no entiendo Cómo acabé Secret Rings Y Black Knight Y el Mania Yo creo que ya son todos Ah, Mania está buenísimo No, no se me ocurrió otro Pues en este momento ¿Cómo? Mania está buenísimo ¿Qué onda? Ay, no oí tu nombre Ah, pero no creo que lo llegué a jugar contigo por primera vez Es que he echado eso Tremelo Ah, sí, es cierto Diego Patata y Godgetter Fari 10 Gracias por su follow What up? Yo, what up? Black Knight me gusta Lo que sí es indiscutiblemente bueno en los Sonic Es el soundtrack A Chile Creo que ningún De los 3D No te creas No te creas No Los niveles del casino De, o sea Sí, de Sonic Mania Fuck Roll On Black Knight Trabajo de ir a lo we Sonic O'Lish También está guapo Lo tengo en Wii Pero me han dicho que mejor jugué la versión de 360 Ah, Sasquale También tuve la desgracia de jugar el Sonic the Hedgehog ¿El 06? Sí Yo dije una vez que cuando me retire de streamer mi último juego va a ser Sonic 06 Y también porque ese juego está indifícil de encontrar Sí, pues seguro lo quemaron O sea, es que no está digital, no está físico O sea, físico pues es la suerte de encontrarlo, ¿no? Con buen motivo Black Knight era saco ir a la we Alway al Wi-Mo ¿Sabes qué es lo único bueno del Force? Es el soundtrack El soundtrack eso Decir que el soundtrack de Sonic es bueno aplica para cualquier Sonic Porque incluso Sonic 06 tiene un muy buen soundtrack ¿El de His World? No me acuerdo del soundtrack de Sonic 06 No sé No sé No está tan malo No, pero el Force es terrible, creo que el peor Sonic he jugado Que no el peor era el boom Pero mínimo boom es jugable No, que no el boom era el que literal te ibas a través del piso, ha sido horrendo ¿Neta? Bueno, no he jugado boom, así que Yo tampoco, pero sí sé Sí sé que ese estaba horrendo Es que si no lo ves que lo vi ¿Eh? ¿Cómo? No, que dijiste, perdón Que sabes que es el problema con Force es que existe Sí, sabes que es el problema con Sonic en general que sigue existiendo ahorita Ya sé Fuck, me caí Es que la neta sí, Sonic No sé, como que tomaron un rumbo Así que de plano no debieron Ya me morí Como que iban muy bien y luego dijeron ¿Saben qué? Vamos a cagarla Nos caga el dinero Ah, weón, vamos a cagarla Pues por eso los mejores juegos de Sonic son los que no hace Sega Chicos, es que Sega como que de plano Me impresiona que siga vivo Bueno, no te creas Tú eres el que me ha dicho que Sega vive de puras máquinas de pachinko Antes, o sea, antes de que hiciera Boom, Persona, Shin Megami Tensei Este, Bayonetta, o sea, antes de todo eso Cuando era puro Sonic, sí, o sea, pachinko o Sega enorme, no mames Porque también su rival es Konami Pero ahorita, pues, con las franquicias importantes Ni son de Sega, pero publican esos juegos Este, pues, Persona, o sea, es gigantesco ahorita Y luego, Bayonetta O sea, también lo publican Pero pues, Sega sigue teniendo control sobre eso Y luego, ¿qué otro? Monkey Ball Ay, los Yakuza No manches Ah, no los he jugado Pero sí he escuchado a todo el mundo que me dice últimamente Que están chidos los Yakuza Yo nomás he jugado el 0 Quiero empezar el 1 y está buenísimo O sea, el 0 es Es el más largo, el 0 Pero, holy shit, está muy bueno Santa caca Santa caca Sí, bueno Pusieron a Sonic con una mana en lugar tipo Señal de los anillos O sea, qué pedo Ah, en el 06 Sí, este juego está raro Además que hay muchos fan games buenísimos de Sonic ¿Tú sí sabías que hay una convención dedicada a fan games de Sonic? No, no sabía Se llama Sague Este... Sí Sage Este, que es Sonic Eh, ¿qué? Game Expo Sonic, ¿quién sabe qué? Game Expo Y muestran juegos inspirados en Sonic O tal cual Romhacks O full juegos completos de Sonic De hecho, hay uno que se llama Sonic Roboblast 2 Que es un... Creo que una modificación de Doom Y es un juego así de que... Súper mega modiable Wow Yo lo voy a jugar Está suave Incluso hay un Sonic Robo... Sonic Roboblast 2 Creo que nos dio hipo al mismo tiempo Sí, tengo hipo Sin moda Hablando de Sonic 06 Sacando un fangame Arreglando todo el pedote que tiene Sí Sí, he escuchado eso Que saquen así Fangames de ciertos juegos Que están horribles Y ya los arreglan Pues el de Simon's Quest Ándale Y realmente Simon's Quest O sea, con ese modo de jugar No está tan malo De hecho, es un muy buen juego de exploración ¿Y lo has jugado? No Nunca he acabado en Castlevania De los cuatro originales Definitivamente es el peor Sote ¿Y cuál es el tres? Dracula's Curse, ¿no? Algo así Sí, mon Ah, está chido ¿Está chido? Ese sí es como el uno mejorado Pues que hay más personajes de así ¿Me están marcando? Ah Se me están marcando, pero No pasó nada De hecho, hay un mod de Generations Que le mete niveles de Unleashed ¿Ah, neta? Ah Pues qué chido Lo quería hacer Sega Es sacar otro Jet Set Radio Maldita sea O relanzar Future O Jet Set Radio Es un nombre que hace mucho que no escuchaba Hay una secuela espiritual de unos dudes Que se llama Bumper Cyberfunk Y se ve muy bueno ¿Nomás hubo un Jet Set Radio? Hay dos Ah, ok Uno es el... Que nomás jugué... ¿Eh? Sí, ajá No, ¿qué vas a decir tú? ¿El uno qué? El uno se llama Jet Set Radio Salió en Dreamcast Y... Creo que nada más Dreamcast Y luego salió el Jet Set Radio Future Que ese ya más bien es Xbox Y el original Lo han sacado en Dreamcast Y en PC Y en Xbox 360 Y así, o sea Lo han relanzado Pero el Future Que para mí es el chido Nomás No sale del Xbox original Y está indifícil de encontrar Y de emular también O sea, tampoco se puede Yo digo Sega, please Saca ese juego ya Mínimo en la consola virtual Consola virtual En la retrocompatibilidad Del Xbox Pero please Quiero jugarlo Es el balón que decía ahorita En el mundo ese Que como es Como chocolate Simón En el Rocky Road ¿Así se llama en inglés? Simón Que es un sabor de De nieve De nieve Simón Rocky Road Es el sabor de nieve ese Que es como Almendra Nuece y chocolate Y todo eso, ¿no? Simón Y malvaviscos Justo el otro día De hecho Probé un O sea Compré una nieve de esa En Baskin Robbins Estoy que dejo el run ¿Por qué, Gabo? No, Gabo No, Gabo No A lo mejor ya tiene sueño Gabo A lo mejor ya se hartó Simplemente Ah, esta madre va para largo Qué wey Llevamos una hora y quince estrellas Así que Sí es como de cuatro o cinco horas También hay unas estrellas Mucho más fáciles De hecho Si evitamos todos los jefes Salen Salen más rápido Los jefes son muy tardos aquí Muy largo Pero por decirlo Los Bowser Si se posee a fuerzas Y eso están Tardadillos No tengo Starbits agarrados ¿No has agarrado Ningún Starbiz? Yo sí voy agarrando Acabo Y no he cenado Ah, ok A mí siempre me dieron ganas De comer Starbits Los Lumas los describen muy ricos Sí Me acuerdo que en la historia En la historia de Rosalina Dice que sabe a miel A miel, Simón ¿Qué onda, zapito? Dominga zorra Qué pedo Churu, churu, churu ¿Cuánto cuestan dólares El Sonic Colors? 40 dólares ¿No? ¿Cuesta el Sonic Colors? ¿O 30? No me acuerdo ¿Cómo era para salir con Turbo Con el Mario Luigi cósmico? Creo que era que le picabas Z O no, te agachabas Y luego ya cuando iba en el 1 No sé en cuál Le picabas Al de brincar, creo O al de girar No sé Es que estaba pensando En la comparación De los juegos de Nintendo Pues es que mira Este juego tiene valor Porque son 3 juegos Así que son 20 dólares por juego Y que de nuevo Me vale si relanzan juegos En 60 dólares Sí, ¿verdad? Sí A mí no me va a dejar No te apures, Gabo Muy bien, no pasa nada ¿Que en cierto punto qué? Que, o sea En cierto punto Va a sonar extremadamente mamón Pero La neta Si alguien se queja Por el precio de un juego Creo que tiene otras cosas De qué preocuparse En el sentido de que O sea ¿Qué tanto? O sea, no es como Que te vas a quedar pobre Por pagar 20 dólares más Por un juego Qué sé yo No sé Porque hay veces Que sí me pasa Con amigos que se quejen Es como Guato ¿Qué te quejas? O sea ¿A poco estás pobre? ¿Estás en la calle? O qué sé yo O sea, lo pero es que Son amigos mantenidotes ¿No? Así de que Es que mi papá me da para mis juegos Nice Pero también pinches caras Ay no mames Aparte que Los juegos son un Son un lujo O sea, no es como Que te están obligando A conectarlos Ajá, sí, sí, sí Ay güey Sí me pasó el otro día Un amigo que me dijo De que Dijo No, este Quería comprarme el Skyward En Switch Y dijo No, mejor Mejor conecté a mi Wii Me puse a jugar un Wii Y digo Pues bueno Pues sí Igual Easy Titan Es valioso Pero si tiene la opción Sí Pero por ejemplo Yo que nunca lo he jugado Ni lo he tenido La manera de comprarlo Prefiero comprar 60 dólares por Skyward Que los fucking 90 100 dólares Que piden en eBay Por la versión de que dicen Ah nuevecito Con el control Y todo eso Y yo Pues sí Pero yo no es lo que estoy buscando Yo estoy buscando Jugarlo de la manera Más cómoda posible Y pues si con el Switch Se puede Pues para qué me molesto En comprar Para algo más caro Espérame un segundito Nada más No, no Ok Espérate Te espero También en términos de juego No, no, no Ya estoy Es que no me estaba O sea De lo que estabas hablando Perdón Es que estaba Prendiendo la luz No trates de justificar ROMs de 60 dólares ¿Te das cuenta Que todos los juegos Son ROMs? O sea Si juegas Galaxy en el disco De Wii Es un ROM del juego Porque cuando extraes el juego Se extrae en formato Del ROM Cada consola Guarda ese ROM En manera diferente Por ejemplo Los ROMs de 10 Son NDS Los de 3DS Son 3DS Los de Wii U Son ¿Cómo se llaman? WP O sea Además Yo digo que si En sí Si no hubieran dicho Que son ROMs La gente ni lo hubiera notado Porque son idénticos Los juegos Sí O sea Jugar un ROM O jugar un juego En su estado original Es lo mismo Sí O sea Mientras lo emule bien Malo que el juego Corriera peor En el Switch Que en la consola original Pero Corren mejor Uno Se ven mejor Dos Y tres Son tres juegos En un cartucho Pues más bien La gente es bien llorona No sé Para Todos se quejan Ahora Es seguir el Es seguir el hate Que hay en Twitter Por ejemplo Sí Qué bueno que nunca Ni le haya el gusto Ni sé usar Twitter O no le veo el punto Pues Justo hoy en la mañana Me recordó Twitter Felicidades en tu octavo aniversario En este sitio Y yo llevo ocho años The fuck Yo amo Twitter Pues es que lo uso Por la conveniencia ¿No? Y por el arte que suben Y La gente que sigo Y todo A morir Pelearse No La gente que me la hace De cuenta Yo simplemente Las bloqueo Yo Nintendo Se emula A mí sí O sea Te digo No me meto en conflictos Porque me vale ¿Qué? ¿Qué? Chiva ¿Por qué? Pero... X Hay un sujeto Que me sigue Nomás para Literal Para criticarme Y yo Entonces ¿Para qué me sigues? O sea ¿No tienes mejores cosas Que hacer? Sí Por tóxico Ok Yo trato de ser La persona menos tóxica Del mundo Te lo juro No me guste el conflicto No, eso estaría suave Como un sonido Pero siento que Nadie agarraría Nadie agarraría La referencia Sí Más que Don Oh 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? No, ok Ahí están Spameando Ah Es mi chat Ah Ah Sí, o sea Ahorita El internet En general Es como que Un lugar donde Ya No sé Me desespera A ver cactus Quédate quieto Un momento Ah 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 ¿Ya te fregaste Del segundo Bowser? Digo, el primero Bowser Pues No Estoy recolecto Subiendo estrellas ¿Cómo, cómo? Ah, el primer Bowser Sí, ya O sea El, o sea El primero es Bowser Jr. Sí, ya, ya, ya ¿Y a Bowser también? No, no, no Todavía no llego con él Ah 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 ¿Qué hago aquí? Ah, ya Ah 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 Ay ¡Saciando! ¡Ya me estás saciando, chamaco! Ay, güey, casi me mata en el agua Qué bueno que en este juego no es obligatoria la estrella de las bombas y de la basura Según yo la recordaba más fácil porque no recuerdo haber batallado Y cuando la hice en esta ronde, pues de este juego, batallé algo No que una hora ni nada, pero sí batallé tantito Sí Sí sabes la manera fácil de hacer esa ¿Qué? ¿Aventar las bombas en las moneditas? Simón Sí, pues eso es lo que estaba haciendo, pero es que con que falles una vez ya valió Ah, sí, eso sí Fuck Ah, spin Qué bueno que compré colors en Xbox ¿La optimización en Xbox no está tan mal? Furro, ¿sabes algo de Galaxy? Creo que sí No Sé jugar el juego En mi vida lo había escuchado ¡Es tan güey! Sí, Galaxy es muy güey ¿Será más corto el Spearland de Galaxy 2? ¿Me pregunto yo? No sé Sí Neta, Galaxy 2 Creo que solo lo he pasado dos veces contigo y ya después no lo conseguí De lo que tengo muchas ganas de jugar es New Super Mario ¿Cuál de todos? El de Wii U, porque el de Wii U nunca lo pasé Ah, yo tengo pues la versión de Switch La deluxe Este Simón Está chido Me acuerdo que ese hasta los retos, esos imposibles, le saqué todo ¡Hombre, oiga! Dice Gabo que ese sí me lo aviento entero, el Spearland de Galaxy 2 Si lo podrían hacer más temprano ¿Cuánto dura un Spearland común de Galaxy 2? Un Spearland común Sí, o sea, no es los Hardcore que hacen Pues yo pensaría que eso es lo típico, ¿no? ¿Cuántas estrellas tienes? Ah, 18 Ah, vamos igual 19 Sí, sí, pues sí Solo, what the fuck era De repente cuando he visto tu stream creo que hacíamos súper así, nada que ver uno con el otro ¡Eh, que me mató! What the fuck Nice El camino estrellado En Epic sale que Colors cuesta 469 Sí, pero los juegos digitales son más baratos O sea, en físico como nomás lo encuentras versión con el bebé Sonic, ese es raro, todo curioso Eh, wey Sale más caro soy yo Eh, ¿qué? No, que la Este Oh, de hecho, adivina cuál juego conseguí hoy Baratotote Bueno, de hecho dos El Kid Icarus y el Golden Zone original ¿Los de NES? O sea, ¿qué Icarus en NES? No, 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 o sea, algo O sea, no, 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 el de 3D es Ah, ok, ¿con el stand y todo? Simón Ah, nice Y me lo vendieron en 30 dólares Es baratísimo, ese juego está medio difícil de encontrar Simón Y este Yo encontré Color No, ¿qué se llama? Sticker Star Y obviamente no me gusta ese juego Pero pues es el único que me falta para completar todo Ah, no Me falta ese Y Paper Mario 64 Para tenerlos todos físicos Ah, yo sí tengo Paper Mario 64 Yo lo encontré Pero me lo quería vender en 900 baros, güey No mames De hecho yo me acuerdo Que un vato ahí en Chihuahua Un Paps Me lo vendió Y luego Paps Me lo vendió en 500 pesos Y lo me dice de que Oye, es que este otro güey me lo quiere comprar No sé qué Y yo de que Ah Ah, no es cierto Me decía que otro güey Que decía que era su juego favorito Y no sé qué Y esto el otro Yo de Ah, bien por él Pero estaba bien pirata Porque me dijo el güey de que No, es que dice ese vato Que, o sea, ya tiene el juego Ajá Pero que Que lo tenía así como que desgastado, ¿no? Así como fregadón Y decía que O sea, como que me lo quería cambiar O sea, porque el que él me vendió Si está así cuidadito No bonito No bonito Y luego de que Me decía que no Pues si quieres Te paso el contacto Se va a tener No sé qué Y te da una diferencia Y de Si el güey ya lo tiene Pues está casi casi Pues reimprimele la etiqueta Si es lo que te importa O sea, el chiste es el juego, ¿no? De hecho aquí en Chihuahua Hay un sujeto que se dedica a Imprimir cajas y manuales De juegos originales O sea, de juegos viejitos, pues Y si le quiero pedir Etiqueta, caja y todo De los juegos que tengo Smash, 64 Conquer Los dos Banjos Ah, día sí De hecho yo no sabía Que los Banjos son caros ¿Por qué? Ah, sí No sé Yo nomás tengo el uno en el pasito Es el último juego que llegué A comprar en el pasito Yo les compré En un Bastarda Cada de Chihuahua Dos mil Como en cien baros cada uno Y ahorita los veo Y 400, 500 Y yo, no son juegos caros No puedes comprar en el replay Ah, no, no tenía el KIDI caros, José Top 150 Tiene 3 horas 59 minutos En Galaxy 2 Holy fuck ¿Cuánto tiempo? 4 horas El top 150 Háganse un lado Vean cómo hago 5 horas En ese run Pregunta, Furrito ¿Qué juego te gusta? Y a muchos no Star Fox Adventures A mí se me hace El mejor Star Fox Que ahí Ay, no O sea, no el mejor Pero sí está chido 19 estrellas también Es que ni siquiera Se siente como un Star Fox Ese Creo que por eso me gusta Creo que por eso me gusta A lo mejor Porque de los Star Fox O sea, si dices Pues me gusta el de 64 También te gusta el de Super Nintendo 64 3D O sea Star Fox La mitad de su biblioteca Es el mismo juego Fue el Command por decir El Command está raro Lo jugué para un video Tantito y no lo entendí He escuchado eso Que está rarillo acá Pero no malo O sea, simplemente es diferente Sí, sí Y luego también está El que nunca entendió El que nunca entendió Por qué a la gente no le gusta Es el Assault A mí me encanta el Assault Y me quedo pensando Es la misma mamada O sea Es balazos y ya O sea, es la misma cosa De hecho un amigo Un amigo de la prepa Tiene el récord mundial Del espectro de la Assault ¿Neta? A la persona Pero no es un juego No es un juego peleado Sí, o sea Si nosotros lo practicamos Acá podríamos llegar Yo creo que sí O sea Sí, o sea Así, no sé Ha de haber como 10 personas que lo corran Así Hardcore, ¿no? Pues yo que Un minijuego de Paper Mario Origami King Tuve el segundo lugar Pero porque es un minijuego No es el juego completo Sí, sí, sí Que lo funemos Dice Kendedu ¿Se harían ese juego Luego de este? Creo que haríamos Odyssey En vez de Galaxy 2 Inmediatamente Para despejarnos Tantito de Galaxy ¿Cómo, perdón? Que me pregunta Gabo Que si haríamos Galaxy 2 Después de este Digo que primero Haríamos Odyssey, ¿no? O sea, aparte Yo no tengo el Galaxy 2 aquí ¿No lo tienes en Wii U? Ah, no Chales O sea, ¿tu juego Está acá en Chihuahua? Sí, está en Ranch Chihuahua Ok ¿Alguien conoce El Sonic R? Can you feel the sunshine? Ah, sí Ay, carumba Speed del de Wii U Ah, Super Mario 3 Igual digo que sí Va a estar largo, ¿no? Aunque en un stream Llegamos con Bowser, ¿no? Pero es que No, fueron dos Según yo O no sé Ah, caray No me acuerdo, la neta Bueno, también Streamamos nomás Como dos o tres horas O sea, también Hace un run Como de cuatro horas Como éramos multis O sea, igual Y como que eso ayuda Hasta cierto punto, ¿no? De que, pues De a uno Si te mueres Pues otra es todo el nivel Y acá era como ¿Qué? Hasta que no nos muriéramos Todos, ¿no? Eso sí No pasaba nada así Ay, qué idiota Este Como por decir Pues me acuerdo Cuando pasamos tú y yo El New Super Mario Bros. de Wii Que, pues, así estábamos, ¿no? Matándonos a lo tonto Y así Y, pues, aún así Lo pasamos rápido Pero de a uno Pues sí es más tardadillo, ¿no? Presente por ese factor Pues yo diría que de Odyssey Después de esto O O no sé si quieras Cambiarle algo Que no sea Mario Ahí vemos Sí Pues ahí tenía una listilla De cosas De ideas De la otra vez Y Bowser's Fury Sí es más cortito Mucho más cortito Sí Ese, de hecho Sí me lo pasé En un stream ¿Ah, neta? Sí Ahí Según yo Yo no me acuerdo Speed de Louise Mansion De culo Ah, de cubo ¿Qué pasó, Gerard? Louise Mansion Yo sí tengo récord De dos horas Treinta Es mi personal best Y la regué muchísimo De los problemas Que no lo tengo Chale Del remake De N3DS Este ¿Qué trabajó esta perrón? Sin comentarios Otra cosa Para el de Galaxy Dios pueden avisar también Para setear todo Simón Sí, avisemos Muchos dicen Que es mal El Sonic R Pero digo Que está divertido Nunca lo he jugado Tampoco Ni me acuerdo De qué console Era del Genesis Algo así No, del Genesis No, era de Dreamcast Según yo O del Saturn No, creo que era del Saturn Ah Sí Me suena más de eso Pero Dreamcast no Tiene que ser de Saturn Entonces O del Ah Quién sabe Voy a decir del Júpiter Pero creo que el Júpiter no existe Sí Era de Saturn Ah, ok Yo tengo un gusto culposo Y es Asura's Wrath No lo conozco Ah, yo sé cuál es Ni idea Pues no sé La neta cómo está el juego Así que Hasta cierto punto Se me hace un poco Tonto decir Que tenemos placeres culposos Siendo que Pues si te gusta Pues te gusta y ya O sea, no tiene nada de malo No, más bien La pregunta era Un juego que nos gustara A nosotros Pero que no le gustara A la mayoría de la gente Por ejemplo Para mí Star Fox Adventures Pues yo ahorita dije El Shadow de Hedgehog ¿Qué otro juego? Estoy tratando de pensar En algo más Contemporáneo Ah, pues Kirby Star Allies Por decir A mí sí Pero no me gusta El Luis Mansion 3 Salió bien recibido Así que ese no Sí El Luis Mansion 3 Está muy bueno La neta Sí Sí me gustó bastante Fuck Ya me morí Bueno, no me morí Pero perdí Sonic and the Black Knight ¿Te gusta, Gabo? Justo ahorita Estamos hablando de Mmm Estoy tratando de aprender En otros juegos Pues no mucha gente Lo recuerda bien Pero Mystery Dungeon A mí sí me gustó El remake Yo nunca lo jugué Está bueno No, los trailers Tienen más Fuck Los No sé Ala Versus Aguirre ¿Qué pedo? No manches Aguirre Muchas gracias Muchas gracias por los 5 subs ¿Cómo estarás? A pesar de que Se vende el final El piche Aguirre Thank you ¿Qué? ¿Cómo estuvo eso, Barney? Mira Zapito, pez, diablo Dark, edu, morfeo Y Wally, mcgucket Bienvenidos Bienvenidos a la A la furrada ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dude, Aguirre No mames, gracias Thank you Otro juego que me gusta Y muchos no es el Pap Mario Sticker Star Yo odio Bueno Lo jugué digital Porque lo compré digital De hecho, bien barato Como en 400 Ah, neta Qué mamada O lo dieron con Club Nintendo O algo así Dudo, Aguirre Muchas gracias ¿Cómo andas, dude? Pero No, yo Sticker Star Sí lo dié De hecho Creo que hice un Softlock O un Hardlock No sé No, pero Sticker Star Sí lo dié Este juego Lo hizo EA ¿Eh? Ah No, es que dice acá Barney Que en ese Lafra Que el último episodio Capítulo Te lo vendían Y pues yo así De que te lo vendé EA el juego Qué fe ¿Qué es Assassin's Rath? O sea Es un RPG Como de peleas ¿No? Su muñeo era de peleas Pero no estoy seguro Podría estar totalmente equivocado Pero así lo ubico el juego O sea, así lo veo Y sí como que Ah, ok Pero no sé cómo se fue Capcom Oh Ah, sí Si cierto Sabía que había una parte O algo Que parecía como de De este pinche ¿Cómo se llama? Street Fighter O algo así Nintendo Problemas Económicos Es el mejor Nintendo Oh, claro Pues tenían Club Nintendo Donde regalaban un juego Cada año Y un juego grande Yo de ahí saqué Pikmin 3 Y también podía sacar Donkey Kong Country De hecho Tropical Freeze Así lo conseguí Yo no pagué por él También compré Wind Waker de ahí Pikmin 3 Y de 3DS Super Mario 3D Land Star Fox Y Kiddy Cards Todos Pues entre comillas Gratis de Club Nintendo Pero ahorita que ya Les va Nintendo Chido Pues ya son más Sabericiosos Pues no bien Creo que simplemente Se dieron cuenta Que igual la gente Va a seguir ganando ¿No? Sí, o sea Pero Chilo Vendina Además Te agarras Ah, sí Ándale Eso es lo que sabía Contra Ryu y Akuma Es que acá sigue Barney mencionando Al Asturash Frag No manches Pero sí Siento que Nintendo Ya desde cuando Es como Como que ahora sí Ya se hizo tal cual Así de Ah, pues nomás Así de un don Cangrejo ¿No? Sí ¿Cómo andas a seguir Recuerda? Le he sacado El 100 veces El 100 muchas veces A ver Espérate Ahí te leo Espérame Le he sacado El 100 muchas veces Lo juego para matar El tiempo Cuando no tengo Nada que hacer Nada que jugar ¿El Galaxy 2? Ah, el Sticker Star A mí la neta Sí me gustó O sea Estaba jugando Ahora que jugué Los Paper Mario Wii U y Switch No creo que sea tan malo El de Wii U De hecho Sí me gustó Bastante Origami King Se me hace mil veces mejor Pero El de Wii U No se me hizo malo ¿Los Paper Mario ¿No has jugado A los modernos Después de Sticker Star? No Origami King Está bueno Color Splash Si pierde O sea Eso de las peleas Que son 100% inútiles ¿Eh? Fuck Pues como en el Sticker Star Origami King Sí tiene un poquito Más de Bueno pues Origami King Es bueno Juegalos pues Simón Me gustaría que vieran Upgrade de Xbox Rudo ¿Sabes qué es lo malo Con ciertos juegos Que si no son así Pinchi Pegaron así masivo No van a Ya no les van a dar Tanto amor Ay wey Ay carumba Aló Estoy en una pelea Con un trompo Así que Ah Con un trompo Ya le pegué ¿Qué tiempo hay Para dominar La velocidad Que te hará ganar No No sé Y deberás caer Para volver Al combate Otra vez Digo Y no porque No es como que hay muchas ¿Eh? Ajá Justo iba a decir No es como que hay muchas franquicias De trompos ¿Verdad? Sí por esto dije Pues o sea Y sigues ¿Qué onda Aguirre? Thank you Es Beyblade Oh ya me encontré a mi clon ¿De qué? ¿Beyblade? No de Luigi Ah A lo policial Sí me creo que está bien piratota acá Que Que Luigi nomás te dice así como que Ah es otro como yo Y ya Así Ah ok Ah ok Hay otro Luigi Sí así como bien casualote Sí 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 a huevo Otro y ya Beyblade de pobres Con platos de cocina Con la tapa de la basura Muerte súbita Los spinners de las papitas ¿Spinners? O sea Habían spinners en las papitas Llegaron a ver De que de Adani Phantom De Neta De Naruto Sí ¿No te acuerdas? No no me acuerdo Menos No la neta no me acuerdo No perdón Yo te lo mismo No sé ¿De qué más hubo spinners? No me acuerdo Estas dos ahorita De Yu-Gi-Oh No me acuerdo Si o sea Si solo hubo tasos Ah de Marvel Esas eran de Barcel Incluso ¿Qué onda tronco? Poco tiempo Ay para dominar Y de veras Cae Ay aguas ¿Cuántas tres llevas? 23 Oh Llevo 22 Bueno voy a agarrar 23 Ah ok A ver furro puñeta Este juego te lo pasaste Muchas veces Dude Nomás me lo he pasado Dos veces En el Wii Y en el Switch En el plano Que eres malo What the fuck Explosivo ¿Quién fue tronco? Tronco Si Tutel 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 El odio Slim no te está haciendo Concierto ¿Tú te está volviendo Mucha gente? ¿Eh? ¿Cómo? Que Slim no te está Haciendo concierto Como que te estás Trabando viejo Que Slim no te andas Dando concierto Ah Vamos En caliente Ahorita mismo Arre ¿Dónde? Virtual Si ves que alguien Trata como caca al furro Sabes que es tronco Ya sé Pichi tronco Ah Ah No Pichi bomba ¿Dónde vas? Caray Vamos a ver ¿Qué te pasó ahí? Ah La gravedad De este juego No Sí Fail Fail ¿Era el cometa azul? A ver El blanco es muerte súbita Uno de vida El azul es Es el de cometa Luille Ok, ok Alguien dijo caliente Que fuga En caliente fuga Al concierto Slim no De hecho Concierto Slim no hace mucho Que no sé de ellos O sea De así escucharlos Ni nada Solo porque ahora que falleció El El core y Taylor Es lo único que he sabido De ellos ¿Verdad? Pero Por eso ¿Quién sabe? De ir más Ajá Sí, sí Ah, mira qué chistoso Estoy en la misma estrella que tú Haciendo la Secreta Ah, no Ah, bueno Es que estoy en la misma galaxia que tú Con ese mismo del Bob-omb Ah, ok La Secreta Es un Luma Que le hace comer Algo así Sí, man Ay, no manches Pégale Pris Ah, ya lo fui ¿Cuántas te pide? ¿Cuántas cositas? Quién sabe Pero igual estoy recolectando Muchas Ya seguide, güey Vámonos Chico, el men invite A su canal al furro Andes al 100 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué yo qué? Quico, reyes, sería Está chido que el men invite A su canal al furro Pues estamos los Más bien Más bien, estamos cada quien En el suyo, ¿no? Sí ¿Collab? Collab Sí, van a ser 100, creo Ah, 30 Fuck, y yo coleccionando un buen 30 Hasta yo casi tengo ese incluso What the fuck Men No sé cómo decirlo Urro, soy una chica linda ¿A qué era lo que decía Calamardo? Sí, preciosa O algo así, ¿no? O cangrejo era No, 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 cangrejo Ah, bueno, eres hermoso O sea Y se le queda viendo a alguien, ¿no? Alguien estaba pasando Justo en ese caso Sí, ahí va pasando un güey, ajá Y luego como que Ah, esos güeyes Qué pedo ¡Pareces una niña! ¿Se ve una chica linda? Ah, sí Eres hermosa Ah, sí No lo quería decir Es frente a Calamardo, chico Pero con esa gorra Pareces una chica ¿Se ve una chica linda? ¿Se ve una chica linda? Ah, sí Hermosa El furro siembrando los colores Se ve una chica linda O sea ¿Quién es un bo de esponja? Dijeron Sí, güey Que diga que sí Es una chica linda O sea Tu bo de esponja es lo máximo Sí Esta misión Ya valió Ah, ya te vi Ah, esa es la secreta de ahí No mames Sí Bueno, menos mal que no es Así como de la misma historia No sé Que no te creas Según yo Según yo Están medio Exactas las estrellas ¿No? De Para la historia principal Creo que sí Igual Lo saqué la primera Porque sí me acuerdo Que ya hasta después Ya salen más secretillos Y así Aquí los que alivianan En este speedrun Según yo Han de ser los cometas ¿No? Porque pues no tienen Ni cinemática Ni nada Sí, pues sí Colapsa, güey Claro, claro Sí, sí Colapsa Crossfit Colapsa Crossfit Me fascina Crossfit Fure Eres un fure Fure Bien francés Un fure Le fure En francés Pues sí No, que no Los franceses Hablan con la E Pero Básicamente En francés Nunca le es La última letra De las palabras No ¿Cómo que por qué? Pues así se pronuncia ¿Qué miedo? Ese idioma no Me da miedo Así como Wednesday Que se escribe Wednesday Y te brincas la mitad De la palabra La mitad de la palabra O la palabra Q Que nomás dices La primera letra Y se escribe Que, güey O Yat O Yat Que se escribe Yat Y dices Yat Y dices Yat Pues inglés Francés Idiomas ¿Qué pasa en los ajones? O Yosemite O Yosemite Que se escribe Yosemite Un momento ¿Cuántos pide Luma Glotón De esta galaxia? No me pidas Más de 30 Please Fuck Si me pidió 50 Pues dijiste Que no te pida Más de 50 Más de 30 Dije O dije 50 Sí, dije 50 Shit Ok, necesito 7 más ¿Cómo entró este planeta? Ya Faltan 4 No vamos tan lento Pero a la vez Siento que Si seguimos Tardando O sea, si es algo Tardadillo pues ¿Qué pasó? ¿No estoy hablando? Ah Ah Que como que de repente O sea, siento que de repente Estás hablando y luego como que ¡Ah! Fuck Ándale, así me Sí, desperdicié mis Starbits No se activó la cinemática Y se las disparé a Luma Y no contaron No Ve el sote Ojalá y eso no me arruine ¡Mendiga cámara! ¡Alivianate, please! Está ya ¿Cuándo es 8 más 5, Furro? 21 ¿8 más 5? Sí Regresenlo al Kinder, ¿no? Ah ¿No? 21 21 Yo Un niño que le llegué a dar tutoriales de mate Hace muchos años Bueno, bueno, hace dos años Y me acuerdo que siempre para todo Que ¡21! Pero bueno, lo hacía por mamar, ¿verdad? O sea, obviamente no tenía algo ni nada, ¿no? Pero siempre hacía que No, pues ¿cuánto es? Pues digamos lo mismo aquí, ¿no? De que 6 por 8 21 21 ¿Dónde está la estrella? Y lo peor es Lo peor es que yo no puedo ser serio Haciendo tutoriales ni nada de eso O sea, yo también me río Y a la vez es como que No, es que no debería río Porque van a pensar que es bueno Decir tan lejero ¿Dónde está la estrella? En este Ahí voy Ya pues ¿Cómo se pasaba el planeta con cara de Yosho? Ay, no sé Ni me acuerdo que había un planeta con cara de Yosho Simón Brinca, Yosho Brinca como nunca ¡Yosho! ¡Yosho! ¿Ves, Yosho? Por eso nomás eres una herramienta Claro, claro Que se hizo caca Pues que este no hace caca Siempre metan todas las carreras Hasta ahora lo he mencionado También en la Marisa 64 Termino diciendo eso Sí Todos los he mencionado Porque me acuerdo muy bien Que en el de Sunshine Pensé, dije Ah, eso dije la última vez Qué manera De acordarte Sí ¿Cuánto es 37 más 54 menos 43 por 7? Versus Pues 43 por 7 es 501 Entonces menos 501 501 menos... No, 501 ¿Eh? 31 Menos 400 Menos 410 No, no, no ¿Por qué? Porque es el 4... ¿Qué? 3 por 7 Primero es Tese Y luego ya los demás Sí, o sea... Sí, o sea... 43 por 7 Dices que es 501 Timón Entonces eso Menos... Ah, bueno No, eso es negativo Acá 43 por 7 es negativo Pero no está en paréntesis Pero tiene el 40... O sea, es menos 43 por 7 Básicamente Menos 43 por 7 Entonces te da negativo el resultado Ah, ok No tiene que tener paréntesis Para que sea... O sea, entonces Si no fuera negativo Pues entonces el menos Ahí desaparece de la nada Ah, espérame tantito ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí ¿Está acá? Digamos que estoy en una carrera En este momento ¿Te sigo? Pues sí No es como que me puede tener ¿Qué andas? Ah, no Está acá atrás de mí Cuenta Dale pa Bye bye Ya volví ¿Qué pasó? Excelente No, nada Está hablando yo solo acá ¿Qué? Hurro, quiero cometer Persona 3 Oh no No, no lo hagas Jerez Esto es lo más automático Que juego en mi vida Me voy a morir ¿Qué cosa? Que esto es lo más automático Que juego en mi vida Pero o sea ¿Qué cosa es lo más automático? Estos últimos segundos Estaba hablando con mi papá Ah Que bruto Póngale cero ¿Qué? ¿Me estás pidiendo una matemática Pseudo complicada? On the spot Pues vi que dijeron que 21 Pero eso sería así Si los haces en el orden que son Pero no Siempre hay un Sí, pender Siempre primero tienes que hacer las Ajá, exacto Tienes que primero hacer siempre Multiplicaciones Antes que Que sumas y restas Hablas del suegro, ¿no? De mi papá El suegro Ah, espérate Mi suegro No Chat Bye Gabo Buenas noches Ahí te avisamos Para el de Galaxy 2 No Chat No Para mí Este es El tema De Bowser De este juego Ha sido el mejor Que ha tenido O sea El Sí, es como que lo más épico Y realmente lo más amenazante Que se ha visto Bowser Porque el tema de 3D World Es como que groovy, ¿no? Funky El tan 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 Taran tan Taran tan Taran 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 Simón Y luego después Hicieron canónico El tema de Mario Maker Para Bowser El de Odyssey, ¿no? O sea En Mario Maker Sacaron un tema especial Para Bowser Que luego le hicieron Canon en Odyssey Ah, no lo sabía Sí Entonces el tema De Bowser De ser en Odyssey Viene Mario Maker Y se supone que Mario Maker No es canon No sé qué Le ganan a Mara No, no le ganan a Mara Mara salvatucha ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Y el de Odyssey también Sí Qué rico le quedó El Gerard Para ese de Halo Sí, porque Te digo El tema de Bowser En 3D World Es acá Tipo Disco Acá Groovy Funky Y el de Odyssey Pues no sé No me gusta ¿Quién es Mara? Tu competencia, Gerard ¿Ande? Ni me acuerdo El de Odyssey Así como iba Tan Tararararán Tarararán 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 Es de Mario Maker Mario El de Mario Bros 3 Ese no es de Mario Bros 3 Ah, es el tema El nivel de los aviones ¿Eh? Sí, el nivel de los aviones De Mario Bros 3 Así suena Ese que no es Tan 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 Así, ¿no? Pues el Tan 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 Pues de hecho El tema de Bowser De Odyssey Es un remake De los Creo que Los airships De Mario Bros O no En Mario Maker No sé Pues lo que traeré a este Me sonó Muy como el de De ¿Qué dije yo? Mario Bros 3 Mario Bros 3 Juegazo Si tú eres Tú cuando te dicen Mario Bros O O sea Mario 3 O Mario World Prefieres 3, ¿verdad? Sí Ya, ya soy del bando de World O sea Los dos me gustan mucho Pero yo creo que Si escojo 3 Ah, claro O sea Los dos son muy buenos juegos Pero no No, yo no voy por World ¿Qué hay, Gerard? ¿Esta canción De GTA ¿Cuál? GTA Ah, shit Aquí vamos Aquí Oh, caca Aquí vamos otra vez Oh, caca Este semestre Tengo un profe Y un fumado Ajá Nos puso a leer un Me recuerdo tanto Esponja Porque nos puso a leer Un artículo Que decía How to use crap Y crap era un acrónimo De que Contraste, repetición Alineación Y Y Y era como que Ah, ok Profe Pero como que Se quiere ver el muy cool No de Ah, wey, chavos Miren este acrónimo Me emociona tan mamón Como que Ah Ya Pero ¿Mes clientes ahorran comer aquí? Simón Ah, ok Me sonó muy a eso, pues Que en inglés es Pup, ¿no? Simón People order our parties Simón Caca Oh, caca Oh, caca Dita, eso Eso ya no lo podrían hacer hoy en día, ¿verdad? No creo Es que Pup si se escucha Pues como que gracioso Pero En español creo que Lo que le entes sería Popó, ¿no? Porque caca Si es ya más como shit No, shit Es más como mierda, ¿no? Caca Pues sí, ¿verdad? Y también Y el vocablo Ascenso de De defectación Estudió de etimología sobre la caca Tamarín lo podré No, no sé Siento que Hoy en día Pues sí, no sé No es como que Esa sorpresa, ¿verdad? Que También hay notas por todo Eses, ándale Eses Me acuerdo que yo chiquito La palabra eses Yo pensé que literal era así como Ahora, no entendía pues Yo pensé que era así como Eses, literal Es una S Varias eses ¿Qué es eso? Ajá, yo como que Como que una S Yo No le había entendido A un chiste de los Simpsons Donde mencionan eso Cuando van a África Y que Homero dice He percatado que Tu casa huele a eses Luego, oh, sí Y no eses de mono, por cierto Que hasta habla como en español España Algo así Quién sabe por qué Hace ese de tono Sí, recuerdo el episodio Pero no me acuerdo de eso Y no tengo que Su casa huele a Epe Me acuerdo Me acuerdo muy bien Cuando En ese episodio Que van pasando acá Todos los animales Acá en la En el atardecer Y Marge dice Que no mames Tómale una foto Bien vergas Y Homero le toma foto Al jeep Que van En el kilometraje Que llega No me acuerdo cuánto Pues Sí, sí, man De que Homero No mames El kilometraje Llegó en hace cuánto Oh, oh Andai Ah, no El furro huele a cac... What the fuck Ozelcat ¿Qué andas? ¿Qué les hiciste ahora? No sé He notado que Su casa huele a Epech Oh, sí, por cierto Y no Epech De mono, por cierto Quién sabe Por qué hace ese tono Mejor hablemos De otro tema Que hasta Marge Está como que Cortándole el rollo De que no digas así Neta, no dudo Que hasta eso Sea una referencia A algo También es Humberto Vélez Siendo Humberto Vélez, ¿no? Pues no sé La neta Pero, o sea Es que sí he visto Que en los Simpsons Hay referencias Se citan A pinche No mames Ni quien lo entienda Todo, o sea Es como Gintama No sé qué es Gintama Es un anime Que, o sea Parodia Otros animes Pero no Hay tanta referencia Que es como El que le entienda Todo No, a pinche Ato sin vida ¿Cómo andas Uzzledcat? ¿Cómo andas? Luigi salva a Luigi Siempre me ha fascinado Esta estrella En este juego El hecho de que Hay dos Luigis Porque bien Nintendo Puede haber hecho Ah, no, pues que salve a Mario Pero le valió madre Hicieron que salvar Otro Luigi Pues es que no Mario es Más bien Luigi Es la La sombra de Mario Yo digo que no quieren Repetir o hacer Ilusión a Este Mario is missing O algo así No No, no creo que sea eso Simplemente pues no Es que yo si he visto Que en Japón O sea Allá si está bien visto Que Luigi es un chiste O sea, así tal cual Como que Ah, Luigi es un pendejo O sea, allá si se burlan de él Pues es que creo que es un Como un trope, ¿no? O sea De comediantes Que hay uno serio Y uno tonto Que hasta tiene su nombre No sé, la neta Es un dúo de tipo De comediantes muy famosos De Japón O sea, algo así va la cosa Porque Luigi Lo hicieron tonto En la época del Wii Porque del juego para atrás Él era normal Pues que siento que es así Como tipo Kenan y Kel ¿No? De que Kel era el tonto Y Kenan el no tan tonto Así, o Drake y Josh Así, pero Pues a lo mejor Eso aquí pasó de moda Y allá, ¿no? No sé Lo mejor es que Luigi Dice otro yo Sí, pues le ajustaron El diálogo ¿Estás bien? ¿Qué, Oselcat? Sí ¿Cómo se llaman eso? ¿Alguien me puede investigar? Please Es así un dúo cómico Que incluso el serio Le pega al tonto Con un fan ¿Cómo se dice fan? Una de esas de papel Un abanico Un abanico de papel Como los que aparecen en Smash Aparecen en Smash Simón Ah, al item que falta Ok ¿Qué era de puré, viejo? Todo tranquilo aquí Espirroneando Disque, espirroneando Ya llevamos para dos horas Ya era para que Estuviéramos acabando el juego Nada, o sea Obviamente si Le hubiéramos invertido Mil horas a este juego ¿Ora? ¿Cuántas estrellas llevas? Eh Ay, no sé Ahí, ahí te digo Llevo, creo que 28 Se llama la escuelita No, rey La escuelita ¿De Ortiz de Pinedo? ¿De quién? Se mamó O sea Se mamó chido La bajó de pechito Si, estuvo con madre, güey Ah, no mames Ahora quiero dibujar A María Luía acá El temático de escuelita Acá de Ortiz de Pinedo, güey Y que Pitch sea la maestra Ya está bien Está bien Me da tanta nostalgia Sí En escuelita ¿Qué? ¿Cómo iba el tema musical? Nos vamos a divertir No me acuerdo Sí ¿Cómo se llama la maestra? Algo así Ajá Sí, yo tampoco me acuerdo muy bien No, no me acuerdo de nada O sea Los ubico y todo Pero no me preguntes De personajes ni nada Sí, no Yo tampoco No Cuéntese Oh, salvadota La maestra Canuta, güey Si es cierto Canuta Oh, me mame Yo era bien fanático De esos programas Porque los veía Con mis abuelos Es bien divertido Sí La escuela La de señores Actuando de niños La comedia mexicana Es señores Actuando como niños Siempre lo ha sido Sí Bueno, no Holy shit ¿Hera el espíritu? El espíritu lo único que era Si era el chavo del ocho ¿No? Todos los demás eran adultos Aló ¿Cómo? Ah, que de chas espíritu Por decir según yo Todos eran Es su única serie Con niños O sea Con adultos Actuando como niños Era el chavo del ocho ¿No? Todos los demás Según yo si eran adultos Sí, sí, sí Chas espíritu Pues sí era Este Chapolin era un héroe Y todo el rollo Simón El doctor Chapatín Luego Lucas y Chaparrón Chaparrón Bonaparte Lo primero que Lo primero que le dije a mi A mi hermano Cuando me gradué de la carrera Es que algo me dijo No sé que yo Dígame licenciado Licenciado Gracias Muchas gracias No dije eso Nomás de papa Dude, Kikari Gracias por esa sub Dude Thank you, Gerard Si fue en serio La chilendrina y Kiko ¿Qué tenía que hacer aquí? No, no creo que hacer aquí Pues bueno Ya casi Ya casi vamos a la mitad De las estrellas No mames Ya casi Bueno, sí es cierto Si siguiéramos al mismo ritmo Podríamos acabar en ¿Cuántos? ¿Tres horas? Digo, cuatro horas Cuatro horas Y te digo que con los cometas Se acelera más Porque esos no tienen cinemáticas Ni nada Simón Ya puede entrar Un cometa hecho Gerard, tú ya estás en el server Lo que dices Creo que sea manzay Es de un güey serio Y otro pues todo lo contrario Ándale Y el serio Le daba ni casos Que es todo lo contrario Ándale No, marioneta Clem Y marioneta Mitch Sí, ándale Pues que es como que Un troll, ¿no? Oye, marioneta Clem Pues supongo Llevo 28 estrellas ¿Qué pasa, marioneta Mitch? ¿Sabes qué hora es? Ah, las seis y cuarto No, es la hora del golpe Y era un bunk, ¿verdad? Literal Simón Hola, nadie Bueno, bye No te vayas a cerca Te he secuestrado Sí, ahí, server Conecta a Discord con Twitch Y te va a salir Como el gordo y el flaco Ándale Ándale, ahí va yo Que era Nickel Yo me acuerdo muy bien Que Nickel Que así los anunciaban Que era Nickel Que él sí es en el gordo Y el flaco tal cual Cuando antes Decir gordo Sí era aceptable Y ya sé O hacer chistes de gordos Pues Es que estoy en un Spearland Así que estoy muy enfocado En el juego Perdón Yo sí los leo, chavos ¿Dónde está El caparazón dorado? ¿En cuál nivel? En el nivel de la playa ¿Al de los pingüinos? Bueno Lo traen unos pingüinos pendejos Neta Los pingüinos pendejos El contraataque El forro está realmente concentrado No, si está concentrado Ah Pues vamos bien de estrellas O sea, vamos Casi Vamos bien Ah, ya vi el caparazón dorado Ah Te lo juro Ah, ya pues ¿Eso no es un movimiento de Pokémon? Sí, pues estoy seguro que igual Nos separamos así Cuando alguien se va por una estrella Un poquito más larga Que otra o algo así ¿Te acuerdas fenomenoide? Sí, pero un poquito Fenomenoide No, no lo voy a decir, Gerard Ya sé qué me vas a decir Rey del Ligma No me vas a poder hacer eso, Gerard Si te ahora No, no Yo digo que vamos a hacer como cuatro, ¿no? Yo, ajá Cuatro y cachito Cuatro y cacho Sí, cuatro y media, yo digo Que pues si vamos así Vamos a quedar como a las diez de la noche Casi once ¿Y ahora? No es Ligma, neta Me lo juras, Gerard Neta que no es un Ligma Porque si lo es me enojo, ¿eh? O sea, está bien que lo hagas Y lo voy a decir Pero si me haces un chiste de Ligma Te voy a banear, ¿eh? No va a haber consecuencias Lo puedes hacer Te voy a banear Eso no es una consecuencia ¿No? No, ya no Ok, ahí va Gerard ¿Y nay? ¿Cuántas estrellas necesitamos? ¿Cuántas estrellas necesitamos para el tercer Bowser? O lo que siga No sé, yo todavía estoy en la cocina Ah, de hecho ya estoy Para ir por ese, güey O sea, ya puedo ir Pero vamos a ver qué más tengo acá Es que me puse a sacar más estrellas de otros lados Ya no quiero Ah, veintitrés Ah, cabrón Te acaban de regalar Subo, obviamente no te voy a banear Banealo, banealo Chal, es Gerard, si lo haces aquí Pues yo no te voy a banear Pero pues El many boy también es mod Así que no estoy No me hago responsable de sus acciones Nah Neta, a mí se me olvida que soy mod en tu canal Chal No, o sea, no en mal plan Sino en el sentido de que No es como que Sí, o sea, como que entres para moderar No, sí, 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 yo sé Hay mucha gente que tengo de moderadora Que no hace moderación Tengo, según yo, como 10 mods A mí siempre me andan diciendo Oye, hazme mod Y no sé si yo Pa' qué O sea, pa' qué quieren O sea, yo siempre decía Que ok, denme una razón buena Y los hago mods El que diga que quiero ser mod Lo voy a banear También, de nuevo Pueden preguntar Y no van a haber consecuencias Pero los voy a banear ¡No! ¡No! No, ya no quiero Amo, Gelal Amo, Gelal, bonito No sé si Ahora que preguntamos Por qué vas a banear Dime, voy a despedir a mi ser ¿Qué? Me cayó el saco Nomás le hago preguntas al mod No, que pues No decía por ti Me cayó el saco Ya me dio flojera ¿Cómo? No sé flojo No sé flojo Encontré una estrella verde Ni me acordaba de esas ¿Ah, y este? ¿Cuentan? Sí Oh, qué imbécil Pues ahí es donde se ha desacelerado el espíritu ¿No? Porque son bien fáciles Ah, no, que eran las secretas Y me acordaba de eso Digo, bueno, no O sea, X Ya me dio flojera No sea flojo, Gerard Yo cuido el changarro Excelente, Barney Pero eso no te va a ser mod Muy bien Qué bueno que te ofreces Igual no Simón Es que no te creas A mí lo que me da un poquito de miedo Es que Si hago alguien moda A cualquiera Que pues anden ahí baneando gente Haciendo cosas así Como que Que te pongan el chat en modo Emote Que hagan timeout a gente Y así Sí, sí O sea, no que no conf Andale, sí O sea, no que no confíe Pero siento que podría Podría potencialmente Ser un desmadre, ¿no? Igual doy burritos a los mods Ah, bueno Bueno, muy bien, Barney Te concederé el Te otorgaré el puesto de Dador de burritos a mods Puedes hacerlo VIP ¿Cómo se hace eso? Diagonal VIP Espacio al usuario Y eso les pone un diamantito Enseguida a su nombre Oh Ok, recuérdame, Barney Y te hago VIP Ven, nomás tienen que Preguntarlo ya con eso Oh Así de poco me he puesto A ver siquiera los comandos De aquí ni nada Yo creo que nunca he baneado A nadie Más que a bots Así Digo en revés Ay, no, pensé que había Ode Vamos a ver ¿Qué te pasó? Cuando era niño Me decían que ese líquido Morado donde caíste Era caca de hipopótamo What the fuck No, yo en serio Se me muevo de un canal Y siempre pido permiso O sea, por decir Es que no te creas Yo aparte que ni siquiera Tengo pronto jefe ¿Qué hago? O sea, es que aparte No es como que para empezar Yo tenga una audiencia grande O que tenga que moderar O sea, estoy seguro que Ahorita como hay tan poquita gente En mis streams Pues Yo mismo lo puedo controlar ¿Pero me darías tu mano? ¿Para qué? Es más, Barney Consígueme Acá un chingo de viewers Y todo Y te hago mod Y te hacemos mod Ajá Instagram matrimonio Oh shit Qué raro No me preguntas Pregunta Terminaré mi tarea Ah, es que tenemos Una caracola mágica Acá en el chat Que es el bot Y es bien pasivo-agresivo Sí, me imagino Solo bromeo No, no, Simón Luego pues pensé No, pues con razón Luigi se ahoga Sí, pues sí Caca de hipopótamo Sí Caca de hipopótamo Yay, Nadel Haga su tarea, dude Pregunta tendré Otra vez vas a intentarlo, Barney Es que Barney lleva Creo que dos streams Diciendo que tendré Xbox Series S Y nunca le ha dicho que sí De hecho, creo que El ¿Puedo comer algo? No No ¿Puedo comer algo? No No Déjame intentar, Calamardo ¿Podría Calamardo Probar algo de este Delicioso sándwich Y no sé qué verga? No ¿Y podría yo Probar algo de este Delicioso sándwich Y no sé qué verga? Sí Qué bien Y pum Ah, mira Ya lo dejó Por fin Creo que también había otro Que Nadel Estaba intentando Intenta Y nomás Ah, no Ahí Este Me está preguntando Que Ah, el Adán Se la come Y yo, ¿qué? Y lo ha preguntado Como 20 veces Y nunca le ha dicho Que sí Oh, oh Voy a morir ahogado Oh, no Oh, oh Stinky Hey, Stinky No, no, no No, no, no No Lo logré Oh, estamos Estamos en la misma galaxia De hecho Nice Lo conseguí Sí Ahora toca los emotes Al fin Barney Tendrás ¿Cuántas estrellas Consiguió? Ya será Antes de que desertara Desertara Antes de que nos traicionara Chale, Gabo Si estás viendo El stream completo De estos Recibí en YouTube Chale, Gabo Momento chale ¿Qué onda, Justin? Dependiendo Si tienes una forma De generar dinero Con tener un hobby Trabajo O lavado de dinero Pues sí Podrás tener el Xbox Series La neta El lavado de dinero Generalmente funciona mejor O evadir impuestos También Es lo que yo hago ¿Evadir impuestos? Evadir impuestos Sí, es divertido Deberías de intentarlo Acá en Estados Unidos De hecho No tienes que declarar impuestos Hasta cierta edad Y hasta que ganas Cierta cantidad de dinero O sea Si no ganas cierta cantidad De dinero No tienes que Ajá Creo que si no ganas Más de 10 mil dólares al año Ah, pero es una nada No Sí, ajá Exacto Eso voy a decir Que si no ganas eso Y sigues vivo Pues de seguro Alguien te mantiene Arroba sad No, Gerard ¿Cómo me pudiste Haber hecho eso? Y luego tal vez Me pides mi mano Chale Arroba sad Este A mí No, aquí Si te caen Pedísimos Y Evadir impuestos ¿Por qué? O sea No sé en México Cómo funciona, ¿verdad? Pero Te multan Sí No O sea No solo es Hasta puedes ir a prisión Y así Te joden bien feo ¿Por qué? Sí, güey Hasta me duelen Las orejas Nunca estaba acostumbrado A usar audífonos O sea Audífonos de estudio Pues Nada de edad Va yo En México No funciona No funciona Que jose los impuestos Evadirlos ¿Por qué? ¿Por qué irías a prisión? Ah Sí, aquí ando No, es que te digo Que me concentro a veces Ah Es que Hasta ahí llegó El bot siendo amigable Ah ¿Pero que dijiste algo De prisión? Ah, de como ¿Por qué irías a prisión Por no pagar impuestos? Ah, pues porque Es lo que le debes Al gobierno En caso de que le debas Ah, ¿y por qué le debo al gobierno? Ah, chinga Ahora resulta Para los servicios públicos De todo el pinche mundo Como las carreteras El alumbrado público Y esas cosas Pero para carreteras Para eso pago ¿Casetas? ¿Para resulta? Ah, pero son casetas Digo Para ciertas carreteras Chale Es de carreteras públicas Simón O sea, ya es que Más bien libres Perdón Libres En término correcto Carreteras públicas Es como vas así A jugar después De que vas y lo Ah, libre o de cuota No quiero baches Libre Digo cuota En todo estoy Bien feo De otras formas Incluso Lo único que es El tiempo, ¿no? De que si se alarga El viaje Como media Una hora Sí Digo por decir Creo que en la de libre Ni siquiera hay baños públicos ¿No? Creo que no No me hagas caso Pues no Porque no pasas Porque ya es justamente Las Estos Baños Están en las casetas ¿Cómo? Ahí está Ah, Simón Sí, pues por eso O sea, pasas directo, ¿no? Ajá Mira, aquí está el planeta Pokebola No me rendiré ¿Cómo está esto? A ver Debería intentar hacer modus Por Twitch Y ofrecerlos Mis en fuentes Avisan que ni de chistes Chale Así es los impuestos Hasta ahí llegó el bot Siendo amigable Y tengo que ser bien pasivo Agresivo Como la caracola mágica No, Pokepo Si eres de familia de dinero Ah, si es de esta estrella verde No te meten Según yo Lo que tengo entendido El lavado de dinero Funciona en la venta En el mercado N Dude Mercado negro El negro es un culo Mercado N Aunque podrías intentar Comprar celulares Y venderlos un 15% Más caro Para que ganes Pues aquí como funciona Sobre todo en la frontera Es que los compras En Estados Unidos Y los traes para acá Y acá los vendes Porque si no manches Estaba viendo El Xiaomi 11 No me acuerdo cual era Pero era un Uno de los teléfonos nuevos Si no manches Estaba como en 1500 dólares Y aquí 40 mil baros No, ni 1000 dólares estaba Dije no manches Voy a Estados Unidos Y lo compro Me alcanzo dos Con lo que cuesta uno Aquí en Chihuahua Los celulares Aquí en México Son bien carísimos También el iPhone ¿Cuánto cuesta El iPhone más nuevo Allá? ¿No te has fijado? No sé La verdad Según yo Si es como El doble Pero si arriba De 1000 dólares Sí, pero no cuestan Lo equivalente A 30 mil baros O sea 1500 dólares O si se acercan A lo mejor Y si ya con impuestos A lo mejor Y sí Porque o sea No sé Si siento que De valor así como No sé 1200 dólares Y lo voy a con impuestos Pues ya te sale acá Cerca de 1500 O no sé 25 por un mugre iPhone Sí, está carísimo En primer lugar No compren iPhones Y lo acá Que tú tienes uno Yo tenía Yo antes era Equipo Apple Y ya no Yo nada más Tuve un iPod Y un Y un iPhone 4 Yo tuve el iPhone 4 Y luego el 5C Y tuve un iPod Y todavía hasta la fecha Uso un iPad Las iPads no se me hacen Una inversión Porque esas están suaves La verdad Sí De hecho yo quería un iPad Pero me terminé comprando La Surface ¿Y si salió mejor? ¿Tu opinión? O sea, como que quiero Ay, no manches Una tableta simplemente ¿Cómo, cómo? Que sí valió la pena En la Surface Ah, sí Sí, está mejor Que pues una O sea Pues que es una Compu tal cual Pero te la puedes También tener En tableta Pero de hecho También me quiero Comprar o hacer No sé, una de escritorio Ay, qué pedo Con esos weys Estoy concentrado Chat, perdón Espérame un tantito Ah Ah Ya no los quiere chat Ve Tuve un iPhone Que al prender Salía Samsung El Huawei Que me compraron Costó cuatro mil pesos Mexicanos Que serían doscientos dólares ¿Y cuánto cuesta en dólares? Mi familia Quería que me compre una Mac En vez de mi PC Baby No, esas sí Las Mac yo no les ayudo uso Bueno, a mí no me gustan pues ¿Las qué? Las Mac Pues sí tienen sus ventajas Según yo Sí las han de tener Pero al menos para mí no Ah, pues sí O sea, un nivel personal Pues no El iPad O sea, lo que sí me gustaría Comprar Apple ahorita Sería un iPad Porque las iPads Siempre se me han hecho Un producto muy bueno Porque la neta Las tablets Android No valen No lo valen Siempre Todas las tablets Android Que he visto Todas tienen problemas Es una Surface Pero Surface es Windows, ¿no? Sí Puede ser Quién sabe cuánto cuestan Aquí en México Pero me refiero a que Igual la puedes usar Como tablet La estrella del jefe Contra el que estoy Me acuerdo que en el Comenta es el de que De que va No, que solo tienes Una de vida Se me hacía bastante difícil El de las piedritas Ay, no, 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 no No, 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 no ¿Usted piensa que está impelada? Pero no, 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 hombre No, si lo viera No, 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 no Ay, güey Ok Oh, oh, ya morí ¿Quién lo maté? Ah, yo también me morí ahí, creo Si, ¿dónde estás? No, creo que estás Ah, sí, yo también Llegué a morir ahí Aquí en mi ciudad No le veo el caso Porque es complicado El diseño gráfico En México es complicado El diseño gráfico Aquí no se paga bien Está en muchos lados O sea, es que más bien No es que sea difícil Que te paguen bien Más bien lo difícil Es conseguir un trabajo En el que te paguen bien También Porque en general Siento que en cualquier lugar Ser artista O trabajos así artísticos Pues es Difícil Ay, no manches Que morí de esa forma Para valor Vamos a ver Dude, fuck Fuck that Sí, con la esquinita Sí Asuka Fuck física Fuck física Asuka En el video de WarioWare El jamana preguntó De que 47 minutos De fuck física ¿Cómo, cómo, cómo? Que en el stream De WarioWare Que subí a YouTube Simón El jamana comentó De que Ah, 47 minutos De fuck física ¿Duramos 47 minutos Jugando WarioWare? Claro que sí Wow Ah, pues que tú Sí lo separas, ¿verdad? Por juego No es por stream Sí, es por juego No por stream Simón Siempre me preguntan No te da hueva Y yo No No No, y lo aparte Pues ya tienes la costumbre Y aparte Pues si Lo disfrutas Estoy alimentando El contenido Este es el nivel Donde mueres A cada rato Shit Y el sonido De quack Berto Fuck No lo agregué, ¿verdad? ¿Por qué ponen El chat En modo de mod? No lo hagan, please Chiva No lo hagas Aquí en mi ciudad No le veo el caso Sí, es que el diseño gráfico La neta no O sea Yo sí pago artistas Y todo Pero A veces Hasta sienten Feo cobrarme poco De que es que no vale Mi trabajo Yo, dude, sí Sí vale mucho Tu trabajo De hecho Yo siempre cuando Comisiono a alguien Les aviento tantito más Oh fuck Justo me salió Esa estrella La de La que venía Diciendo La del jefe Encabronado Pero no No Fuck that Los Piraner Se pasan el nivel En 80 segundos O menos Sí, yo sé Siento que Debería de Todos los Bowser Dicen que son Necesarios, ¿verdad? Sí Porque te dan La estrella grandota Que es para Desbloquear Las siguientes Ah, sí, sí Cierto Ok Me dan ganas De hacer todos Los Bowser Y luego ya Aventarme acá Las estrellas Para no tener que ¿Qué? O sea Desbloquear Todo más fácil Pero pues Necesitas un número De estrellas Para sacar Los Bowser Pues sí O sea Pero ¿Cómo vas a sacar Los Bowser Si no tienes Las estrellas? O sea Lo que me refiero Es de que me voy a empezar A enfocar En los glotones En los más gordos Ah Ah, cabrón ¿Qué pasa ahí? Ah, es que te entendí Los Bowser Es que sí Dije, o sea Voy a hacer Los Bowser Primero Apenas los desbloqueé Para ya Devolverme Las estrellas normales O sea No sé Como que es un plan Que acabo de inventar No sirve Creo Pues igual Tengo que hacer Los Bowser Sí El orden De los factores No altera El productor Venga Cámara Coopera Please Colabora Siempre me ha dado risa Cómo suenan Las estrellas magnéticas Las azules Ah, sí Me acordé de Hoy le estaba diciendo A mi novia Porque Con ella vimos Todas las Star Wars Entonces pues ya le sabe Y haz de cuenta que Vi Como dos o tres videos De gente diciendo De que Oh, un dato curioso ¿No? Que decía de que No, que sabías que Que en la trilogía original Luke siempre le dice A Artuditu Que se quede en la nave Pero nunca le hace caso Que porque la última vez Que Que sí hizo caso a eso Fue con Anakin Y pues Que ahí es Cuando se peleó Contra Darby Contra Obi-Wan Y pues ya no volvió ¿No? Pero me quedo pensando Eso no tiene ningún Pinche sentido Porque le borran la memoria A Artuditu O sea Chale No me quedo pensando Ay, si pinches Pinches fans Ni siquiera saben Están mamando O sea, igual A lo mejor hiciera la intención Entonces Sería pinche inconsistencia De la misma saga ¿No? Pero igual es como La mamita ¿Qué no? Star Wars está Llena de así Plotholes así Que no tiene nada De sentido Y que trataron de arreglar Y no más Empeorar las cosas ¿Como cuáles? No, que la neta No estoy tan así De que diga Ay, no mames No sé O sea, yo no sé No me gusta Star Wars Oh No, no que no me gusta O sea, no me disgusta No mames Oh, que pes Oh, no mames Más bien No a la infancia No le hallo gusto Simplemente O sea, nunca me he dedicado A jugarlo A jugarlo A verlo O lo que sea Speedrun de Star Wars Speedrun de Star Wars Las seis movies Nueve pantallas Al mismo tiempo ¿Eso sería una técnica De speedrun? Por dos de velocidad ¿Como? Eso sí sería una buena técnica De speedrun en teoría ¿No? Tenemos que ver Si es legal Para ver cosas O para jugar juegos Para ver las películas Estoy pensando, perdón Ah, pues simplemente Ponla en por mil Todas al mismo tiempo Y ya Eso no es speedrun Fuck Bendiga gravedad Es un speedrun De una novela gráfica Pues no Solo hay seis pelis De Star Wars Y ya ¿Y qué hay de Rogue One? ¿Hera? Rogue One está chida A mí sí me gustó El único que conozco De Star Wars Y mucha gente Escuchaba que la odia No, la de Han Solo La que odian Según yo Oh A mí no me molestó La de Han Solo No sé por qué Están mamando tanto También que ¡Ah, pa' en colara, güey! Como que ¡Ay, cálense! ¿Con quién te juntas Todos somos Rogue One? ¿Con el internet? A mí me gustó Rogue One ¿Dónde sale Diego Luna, no? On Ok Diego Luna El speedrun de Ocarina Lo terminé en seis horas Pero siento que fue muy lento Pues sí Que en el speedrun Es como diez minutos Ah, pero seguro Sí lo O sea, sin glitches O algo así Que mil categorías CJ No está en peleador En el internet Dama Rogue One O sea, la última La última trilogía La neta No sé de Star Wars No sé nada ¿Dónde la vida El que rompa El tiempo de Kurt Cobing Gana? Chaves Todavía estoy a tiempo Yo también Yep Se me está trabando Se me está trabando tu stream En mi stream ¿Cómo? Se me está trabando tu stream En mi stream ¿En dónde? Date, vayó Y hasta eso Y me han dicho Que los juegos Son buenos O sea Bueno Este ¿Cuál Fue el que vi? Creo que con Rebelby Squadrons No sé De hecho tengo Squadrons Ah, de los de Star Wars Sí, bueno Pues el Battlefront Nuevo no estuvo tan mal O sea, yo no lo jugué desde el principio ¿Verdad? Cuando estaba Conocí Sin que estaba culero Pero Ya después Pues a mí sí me gustó Y luego El Lego Star Wars Hijo, el nuevo Al que salió Hijo, se lo llevo esperando Sí, hijo, no Lo llevo esperando años Ya es como que Ya saquen los pendejos No mamen Creo que ya Hicieron fecha para acá Principios del 2022 Creo Vato, llevan haciendo esos dos años Sí, también Habían dicho que Habían dicho que iba a salir a Navidad del 2019 Y luego que Primavera de este año Y luego que otoño Y luego que no Y luego que el año que viene O sea, neta Ya no les creo Y aunque saquen trail O sea, aunque saquen lo que sea No les creo O sea, la neta Hasta que no lo vean la tienda Va a ser como Ah, ok Y ni así no les voy a creer Ya morí Ah, si no lo jugué Vale, no Dicen que también está suave Wasted Oh, shit Oh, caca Aquí vamos otra vez Mientras tanto Yo estoy Haciendo mi rutina De patinaje artístico ¿Te acuerdas de la película De patinando hacia la gloria? No Que salen estos Ay, güey Ay, cómo se van estos güeyes Que son dos vatos, pues Que patinan En hielo Está hinchida ¿Era Will Ferrell? Ah, me suena Creo que era Will Ferrell Sí, son un güerito Y uno No güerito Holy shit Esa skip es todo, ¿sabes? Tanta caca Fuck that ¿Qué era algo que...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué era algo que me dijiste En el stream pasado De que decías así En plan de que Como dices tú ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Según yo era algo así como Fuck that ¿No? Según son... ¿Qué? 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 Creo que no sabes De qué estoy hablando, ¿verdad? Es que no te entendí ¿Qué era lo que dijiste En el stream de Sunshine? Que dices Como dices tú ¿No era algo así como Fuck that o...? Ah, sí Fuck that Sí, porque no me acuerdo Qué pasó O que me encontré Y le digo Fuck that Sí, dije ¿A poco sigo mucho esto? Oh, oh Ay ¡No! ¡Mamita! Ya juega Yacruzale el carranco ¿Quién es rango? Veamos el diablo Viste la moda What? Oh, la madre Oh, qué tupiche madre Oh, culero Puta, suéltame ¡Jaja! ¡Y a mí no me está picando! ¡Jaja! ¡Hurra! 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 Pero hay mucho tiempo No manches Uh, ¿cuántos 3 llevas? ¿Como 33? Oh, el mundo de Weinstein Fregón, tronco Hace años que no lo veo ¿33? Sí, creo A ver, yo acabo de conseguir unas 30 ¿Cuántos llevo? ¡No mames! Mmm... 36 ¿Neta? No ¡No! ¡Soy cajero! No, sí, 36 ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿No te acuerdas, Sponja De cuando el calamarino De cuando calamardo Quiere impresionar a calamarino Y que le dice De que no Pues que Que Ah, pues el de los jamanas Precisamente Y luego ya que después Descubre que no Pues que si es Pinche McDonald's ahí Simón Y lo de que Oh, la verdad Es que soy cajero Y lo de que Ah, no te preocupes Que calamardo Yo también soy cajero Ah, de verdad ¿En serio? ¡No! Soy multimillonario No sé qué Mamma mía Mamma mía ¿No tienes dos, verdad? Tienes una película Tentada Oh, estoy en la En el nivel Del himno De Mario Galaxy Dusty Garden Simón El himno De Mario Galaxy Yo siempre consideré Más himno ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Yo siempre consideré Más himno Good Galaxy Pues es que Más bien tiene La misma melodía En cierta parte De la canción Sí Pero no sé Como que lo recuerdo Más de aquí Y lo ya es que Tiene la canción De las 100 monedas Sí La canción Contra el jefe De piedra Esa está suave Turututú 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 Acá sí parece Como película De terror O algo así F*** Bueno, ni siquiera sé si cuántas estrellas llevo, según yo, como 33, pero quién sabe, no me he fijado un buen rato Es cosa ahorita que agarré sin nada, puedes checar Uff, ya estoy en la parte del himno De hecho, va a sonar bien nostálgico, pero tengo un archivo de, digo, tengo una carpeta, pues, con cámara Misiones de mi, ¿te acuerdas del Sony Ericsson que tenía? Sí Bueno, el caso es que, ¿te acuerdas una vez que me quedé en tu casa? Y que toda la noche nos quedamos así viendo videos en YouTube y pasándonos cosas en el teléfono y así Sí, con Bluetooth y todo Y esa vez me acuerdo que me pasaste Ándale Y esa vez me pasaste un cover de esa canción del himno de Mario Galaxy y aún lo tengo, vato ¡Neta! Holy s*** Sí, lo tengo Sí ¿También tienes el Sony Ericsson como tal? Sí, lo tengo en Chihuahua solamente, pues ya no carga No, pues no No esperaría que cargara todavía Sí, sí Este... Pero sí, no, sí Y lo peor es que lo... Ahí lo tengo en mi teléfono actual, ese cover de esa canción Y si es cuando llegas a él es como que no mames ¿Qué onda, dragón? Sí, pues ahí es donde te pedí que salváramos los videos de YouTube Pups de Bob Esponja, ¿no? Todavía los tengo en mi teléfono actual Pues están como medio mega, ¿no? Algo así No me acuerdo, pero me acuerdo que están en un formato bien rarote 3GP, que era el archivo propietario de Sony Ericsson ¿Oh, en serio? Sí, nomás Sony Ericsson lo usaba, según yo ¿Lo tienes que convertir o...? No, pues no, encima creo que mi compu se lo reproduce Sí, ¿no? O sea, sí era adoptado, pero lo creó Sony Así como el WMV es de Windows y así El MOV y el MP... El MOV es de Apple, creo ¿Qué hace en eso? Es porque se quieren creer únicos, ¿verdad? O sea, lo único que logran con eso es que gente descargue programas ilegales y ya para reproducirlos o convertirlos Llevo 35 estrellas, pensé que llevaba menos Ah, ok, yo llevo... Pero ya hay contra Bowser 2, así que... Bueno, jefe 3 Ah, ok, ok Sí, así ya me lo pute Pero casi le saqué el 100% a todas las galaxias de la cocina ¿Cuántas superestrellas tienes? ¿36? ¿35? ¿35? ¿35? Dijiste, Jaffe Eh, quieto puto, no estás escarbando Escarbando Es que estoy con los popitos Este también me acuerdo que tenía su versión difícil este jefe Bueno, todavía no llegó contra el jefe, pero... Usas 4 ¡Fuck! ¿Por qué no lo lanzas? Lo nace mal De quieto puto ¿Dónde está de secreta? Oh, creo que sí, sí, es secreta Sí, es que Mario Galaxy ocurre en el espacio Ocurre en el universo En el centro del universo acaba, de hecho Nice, me imagino como que se reinicia el universo Sí, se reinicia, de hecho por eso ocurre Mario Galaxy 2 ¿Qué realmente Mario Galaxy 2 hace como si el 1 no existiera? ¿Qué onda Caja? Sí, verdad Pero que no, Rosalina Cuando acaba de la última galaxia Así, es así como que Oh, te me haces familiar Pinche Es que quién sabe Quién sabe dónde está cronológicamente Porque se supone que El... ¿Cómo se llama? Eh, Galax O sea, es el que va a sacar O sea, nosotros también que le queremos sacar O sea, cronología Un juego que los mismos creadores están como Güey, eso es un juego, disfrútelo y ya Llegamos para 40 estrellas en 2 horas y media Simón No va tan mal O sea, aquí hubiéramos acabado el de 64 El de Sunshine todavía nos hubiera faltado tantito, ¿no? Sí El de Sunshine fue 3 horas 2.59 Ajá ¿Pero cuántas shines tenemos al final? Como... Está en 60, algo así, ¿no? Cerca, o 59, algo así 48 48, según yo Ah, ok No me acuerdo Pues son 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 49 48, sí, porque nos saltamos una Más Más 2 La del principio y la de Bowser Pues 50 ¿Se cuenta? Hola, Barney Abrazo Ambrazo Ambrazo Voy a hacer... Este va a usar de una vez Para tener más abiertas... Bóvedas no abiertas y que salgan cometas más fácil ¿De dónde la te va yo? Paparapapá Bóvedas 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 Estoy vivo. Ah, el remix del tema de Bowser de Mario 64 en Galaxy 2 específicamente. Ah, sí. Buenísimo. Porque le agregaron... No sé, se escucha más chido. Ah, pues el throwback Galaxy está bien chido ahí. Sí. Me acuerdo cuando revelaron eso por primera vez. Uf. Yo no sabía. Me acuerdo que cuando lo jugué contigo, tú dijiste algo de que ahorita que llegamos a una galaxia o algo así. ¿Y tú no sabías que existía? No, no sabía. Siento que es lo chido de cuando no te... Bueno, es que no seas poilear, pues, pero como que... Cuando entras así, ciego, ¿no? O sea, full blind. Sí, ándale. Como por decirme, creo que en el Smash 4, el perrito, el Duck Hunt, yo no sabía de eso y fue como... ¿Qué? Así como, no mames, este perro. Nande, date bayou. Nande, date bayou. No sé, mi tema favorito de Bowser, aparte del de Galaxy, pero por nostalgia es el de 64. Y más bien es el tema de sus mundos, porque el tema de Bowser tal cual es como... Ah, pero el del último Bowser está hinchido. El... Sí, el de Bowser in the Sky. Simón, se llama Ultimate... Ah, no, Ultimate Koopa, creo que esa es la del... Oh, ese también está en fregón, el de Paper Mario, el original. Ah, sí. Está hinchida la canción del final. Sí, Simón. Esa sí, está en... Hija, sí. Takatán, takatán, takatán. Y luego, de hecho, no sabía que hay dos versiones, de hecho, está la versión del soundtrack y la versión del juego. Que la del juego creo que es como MIDI y en el soundtrack sí es guitarras eléctricas. Simón. Es que en sí, el soundtrack de Paper Mario cambia mucho, hay muchas versiones. Porque creo que en Japón... No, no sabía que para más canciones. En Japón hay un par de soundtracks que son así muy diferentes en... O sea, Japón y América para los primeros dos Paper Marios. O sea, también Thousand Year's Door, creo que cambia un par de cosas. Ah, Thousand Year's Door. Juega, sasazo. Lo voy a rejugar pronto. Ah, ese sí, no sé, como que tenme un chorro nostalgia. Me gusta más el de 64, pero Thousand Year's Door nomás le pasó una vez en mi vida y 64, así como 3 o 4. Yo, de hecho, yo estoy al revés. Tengo más ganas de jugar ahorita del de 64. Aparte que ese sí lo tengo aquí. Lo malo es que para jugarlo en el Wii U se juega bien feo. Tiene un filtro oscuro y va... ¿El Thousand Year's Door? No, el 64. Ah, ok, ok, ok. Yo tengo mi copia del Pabst que te digo que me lo vendí en Chihuahua. Del Pabst. Simón. ¿Ya cenaste? No, no he cenado. ¿Ya cenaste, Rey? Tiene una Barney bolsa. Ludo, estaría suave, hazle un emote. Siempre me han aburrido tanto los niveles de desierto. No importa qué juego, o sea, no importa qué obra maestra sea, siempre me aburren los niveles de desierto. Son de hueva. ¡Ya, Bowser! Deja de hacer spin, maldita sea. ¡Equieto, puto! La versión te invita a Nuggets. ¡Me estás girando! ¿Cómo que la versión te invita a Nuggets? Me vas a invitar a Nuggets, dude, Nuggets, chiquen Nuggets. Dude, quiero Nuggets. ¿Cómo pedir Nuggets por Uber Eats o algo así? Pues no sé, ¿puedes? ¿Puedes? Me caen como los profes de la primaria. No sé, ¿puedes? Háganle un Peter Griffin al furro. ¿Por qué? Corpidan palomitas de pollo. Bueno, no es lo mismo, pero... Prefiero los Nuggets. Chiquen Nuggets. O sea, sí. Pero no. Bendigo Bowser, ya estuvo bueno. Deja de hacer spin. Ahora hace tres spins. ¡Holy shit! ¡Pipo! ¿Cómo andas, Pipo? Me va a matar a este Bowser, dude. Ya, déjame en paz. Hola, Pipo. Thank you for el reido. Pipo. Contigo, Pipo. Ahí se llama el perrito de una amiga. Pipo. Simón. Es un chihuahua. Ay, voy a morir. Estoy vivo. Hola, Pipo. ¿Cómo andas? Sí, estoy en Bowser 3. Creo que es este. O sea, es que estamos... Es el del mirador. Creo que es Bowser 2. Pero han habido... 4. Ah, sí. Porque han habido 2 Bowser Jr. Sí. Pues este Bowser, ajá. Hola, Bronsonic. El Luis en Mario Galaxy. Dímelo en inglés. May I have chicken nuggets. Me dio a pechura porque antes de esto se me murió 5 veces el stream. ¿Por qué? De hecho, Twitch últimamente se ha andado batallando también. Un poco. ¿Nan de edad te va yo? Gracias, Pipo, por el raid que estaba naciendo. Estaba jugando Five Nights at Freddy's 2. Holy shit. Yo nomás llegué a jugar el 1. ¿Dónde quedó mi...? ¿Eh? Yo había ponido una... ¿Qué? Tu honor, basura. A la madre. ¿Qué? ¿Cómo que no? What the fuck? ¿Qué pasó, chavo? Se me perdió... Una... Un jugo que traía... ¡No ya van a ser! Había ponido un jugo aquí... Y se me perdió... ¡Ay, carumba! ¡Ay, uy! ¡No, mami! ¡Ah, ya me la acabó! ¡Ah! ¿Qué andas haciendo? Estaba buscando... ¿Cómo se llama? Ni un jugo que compré y... Me di cuenta que me lo acabé. Ni un jugo. Sí. ¿Y quién va ganando? Pues ahorita yo tengo 37 estrellas. Yo 39. Sí, o sea... Sí, sí, sí. Pero es que aquí está difícil ver si uno va ganando o en otro no, porque hay estrellas muy largas y muy cortas. O sea, ahorita creo que ya casi vas ganando tú. ¡Hola, Sunset! ¿Por alguna razón cuando empezás la cuarta noche de Five Nights at Freddy's 2 se moría al stream? ¡Qué raro! ¿Específicamente la cuarta noche? ¡Hola, chipa! ¡Chipa, chipa! Digo, ¡Hola, Sunset! De nuevo vas perdiendo de nuevo, Fog. ¡Zarros! Así nos llevamos. No me sorprende. Ni siempre le ganas. ¿Qué? ¿Te ganas? 3 de 5 veces se murió así. Vamos por la trifecta. ¡Yu, yu! Voy a hacer estrellas fáciles, espérame. Yo soy 4. Preparé un stream de Marrito Papeles, estrellas oscuras. ¡Yu, yu, 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 yu. ¿Te autoarrestaste? ¿Sí? ¿Ves a streamear Marrito Papeles? Ahorita justo estamos hablando de Paper Mario. Voz de Toad por el poder del prisma estelar transformación. ¿Qué? ¡Ah, con voz de Toad! ¿Tú sabes hacer voz de Toad? ¿Has visto el video de Toad en el IMSS? No. Es un Toad que dice... ¡No me lo va a creer, joven! ¡Lo pendejo no se quita! Y empieza a bailar. Ah, sí, sí lo he visto. Sí, es que está en el IMSS. O sea, he visto como que los memes, pues. Sí, es divertido. Fue mala idea esto. Por desesperado, honestamente. Pero fuera de eso, fue entretenido. Y si no me hubiera muerto, tanto hubiera traído más. No pasa nada, Pipo. Muchos tenkis por tu reino. Pipo. ¡Contigo, Pipo! ¡Boludo! ¿Qué? No sé por qué me acordé lo que... ¿Qué dijiste ahorita? ¿Que está en Argentina o qué? Ah, Kirby. Kirby y los... Kirby. Ah, sí. ¡Che, boludo! ¡Se enguchó todo un tomate! ¡Ese enguchó! ¡Ese enguchó! ¿Y aquí para dónde es? ¡Ah, ya! ¡Llega! ¡No, Luigi! ¡Uy! Pensé que me iba a morir. ¡Qué Luigi, boludo! ¿Y por qué Pipo te recordó? O sea, ¿por qué contigo Pipo te recordaba, boludo? No, no, me lo recordó él. No, no. Ah, ok. Es que contigo Pipo y tú, boludo. ¿Y ok? No, no, nomás me acordé. ¿Con qué Bowser estás? En el mismo que tú mataste ahorita. Ah, ok. Es que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, es donde tú tardas un poco más. Y yo ya llevo 38 estrellas. O sea, ya como que me recuperé. Por eso es difícil saber quién está ganando. ¿Este es tu 40? Simón. Ah, ok. Sí, pero pues yo ya llevo una estrella y voy por otra ya. O sea, yo voy por la 39. Es que no es como en Mario 64 que puedes sacar estrellas así súper rápido. Aquí unas te alentan bien gachos y otras pues las pasas bien fácil. 600, fuck. Bueno, volveré por ti después. ¡Qué boludo! Ya te anguchiste un tomate. ¿Qué? ¿Por qué te ha risado anguchido? No sé. ¿Por qué monkey brain? ¿Por qué qué? ¿Monkey brain? Sí. Eso mero. Lo que tú digas. Exacto. Qué cara de puré, viejo. ¿Pan de mono? No, nunca dije pan de mono. ¿Pan de mono? No, enguchiste. Ya no sé qué estrellas están a ser fáciles o rápidas. No, yo en ningún momento he sabido, nomás la neta voy a... ¿Vas a donde te guíe la vida? Sí. Chiba, ¿por qué te atestas? Porque este luma me pide cosas, le doy cosas. Enguchete el tomate. ¿Cómo? Que te enguches el tomate. No me gusta el tomate así tal cual, pero me gustan sus distintas presentaciones. ¿Qué ha hecho? Ándale. O si está en algo más, ¿no? O si está en una ensalada o una hamburguesa no me molesta, pero... Pero así que digas a agarrar un tomate, o sea... Sí, dale un mordisco. Ahí sí me gusta el tomate. Y tomate. ¡Tomate! ¡Tomate, rey! Ya tuvimos esta discusión por Discord. Tomate. Pero sin el to. Hay gente que en lo que ya llevamos ya se pasó este juego. Malditos desgraciados, maniáticos, perros, tabuleros. ¿Cómo, cómo, cómo? Que hay gente que en lo que ya llevamos ya se pasaron el juego. Nada más entendí lo último de... ¿Qué? Álgame, ¿por qué te estás cortando tanto? ¿Estás cortando mucho? Sí. Que en lo que nosotros ya llevamos de tiempo, este... Hay gente que ya se lo pasó. Ah, sí, pero pues... Porque a esos güeyes ya le dedicaron muchas horas. Sí, te digo, porque malditos locos, perros, tabuleros. Sí, mero. Sí, sí, sí. Crossfit. A huevo, claro. Crossfit, claro, claro. Éxito. Crossfit. Uva roja, pues. La uva roja no es un tomate. Digo, el tomate no es una uva roja. Crossfit. ¿Cómo sabes? Porque las uvas son vallas, son berries. ¿Y eso qué? El tomate no es un berry. ¿Cómo puedes probar eso? No sé. Me río por mi inseguridad de la información que estoy presentando. Seguridad. De la inseguridad. El tomate sí es una valla. Mira, yo no sé de eso, pero... ¿El tomate sí es una valla? ¿Neta? ¿Y cómo defines una valla? Entierras un tomate y crece un tomatero. Una valla es lo que crece en... No sé. ¿Qué es una valla? Valla, valla, valla. Rey, no me digas que tú sabías eso. Literalmente estoy bullshiteando, no sé. Y chat, ¿cuántas veces no les habrá hecho lo mismo? Dándoles información falsa. Lo peor es de que nunca me la cuestionan. ¿Qué onda, Gabo? Ajá, exacto. Mira al Gabo. Oye, Gabo, ¿cuántas estrellas tenías ahorita antes de que te fueras? Es cierto. Vaya, vaya. Entierras un tomate y crece un tomatero. Sí, entierro una sandía, también no crece un sandíero. Ah, ¿y si entierras un muerto sale otro humano o qué? Si entierro un jalapeño, no salen... O sea, también salen más jalapeños. Vaya, vaya, tacubaya. Entre 12 y 15. Ah, ok, ok. Entre 12 y 15, no recuerdo. Ya vamos por los 40. Bueno, tú ya tienes 40 y algo, ¿no? Yo ya, 41, ajá. Yo tengo... Yo con esta ya tengo 40. Y como no está guardando, no podías entrar a verificar. Chales. Yo tampoco estoy guardando, de hecho. También este juego te regala vidas a los güey. Estás así de repente. Sí, ¿verdad? No, si una fruta no requiere separar las semillas de la pulpa, es una valla. ¿Esa es la definición de una valla? Si entierro un dólar sale hasta la libertad. ¿Creen que son 4 horas? Posiblemente 4 horas y fracción. Un poquito más. Oye, calamardo, ¿quieres salir a jugar? No. ¿Estás seguro? Sí. Este chiste se hace buenísimo. No sé. Simón. Uh, aquí en Cometa Azul. ¿Burritos? ¿Burritos? ¿Barnie? Si entierro... No sé. Si entierro un burrito, ¿qué sale? Dos burritos. Depende de qué era el burrito que enterraste. De frijoles. Ah, pues sale en... Sale un... 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 Dijiste la once. La caracola... Pero es como si un negro dice niga, entonces no está mal. ¡Dude! Pero a Tish no le gusta. Eh. Creo que estás exagerando, bobo esponja. No tienes nada de qué preocuparte. ¿Te acuerdas de cuando decía eso? No. Cuando se meten a la casa de Arenita. Y que se está pinche muriendo. Ok, Sunset. Que lo trae en los brazos. Ajá. Y que ya pues está muriendo el Patricio de repente y como que, oh, lo virga, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Sí, 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 man. Buenas suertes. Gracias, Sunset. Ya valió esta carrera. Suns Raiders. ¿Qué clase de sitio es este? ¿Por qué? Ya morí. ¿Pero por qué valió la carrera? No. ¿Qué? ¿Cómo que valió? Ah, la carrera. La carrera con el Vígue Cósmico. Ah. Yo soy el sucio Dan. No, yo soy el sucio Dan. Ah, ¿ya escuchaste distopía? ¿Qué? No sé cómo hacer el... 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 Exit chido. El... Turbo al principio de la carrera con... Vichy y Luigi. No he hecho ninguna de esas carreras, ¿me crees? Yo sí porque son estrías fáciles, pero al parecer no porque estoy valiendo pitote. Bien. No mames, perdió otra vez. Ay, carumba. Ya le preguntaste, ¿a ti, Gabo? Correo el Chantation. Oh, toca yo viajador, vicepresidente. ¿Cómo andas? Oh, vicepresidente. El día que salió... Oh, nice. Sí, dude. No puedo. Yo tardé en ese... En esa estrella. Es la que estaba. Fuuuuck. Yep. Me arriesgo porque a veces que de repente veo tu stream... O sea, que lo veo y estás en tal parte, ¿no? Ajá. Luego vuelvo a ver a los pocos momentos y estás en la misma parte. Sí, es que con esta carrera con el Luigi sí morí dos veces. Yo tambor, les traje sus bolos y una rebanada de pastel. Yeah, tocayo. Bolos. 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 No hemos sentido jugar los bolos, vato. Hansel. 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 Pero tú te llamas Adán. Eso es lo que tú crees. God, si está... Yo también escuché distopía. Si está suave. Ah, eso no es un pastel, tocayo. What the fuck? Yo también... Yo también escuché distopía, el nuevo álbum de Fennec. Sí, te enseñame un disco de Megadeth. Distopía? Distopía? Simón. Nice. Aquí vamos de nuevo. Oh, shit. Oh, shit. Aquí vamos de nuevo. Ay, carumba. Pongan boleros. Otra vez como en el stream de ayer. Boleros. Pa, pa, pa. Para, pa, para, para, para. Para, pa, para, pa. Maldita sea. ¿Cuánto dura esta? A morir. Ya. Ya moriste. No. Ya no voy a morir. Nunca voy a morir. Nunca. Ay, como en el Sunshine. No, ni una muerte, no sé qué. Procedí a morir 16 veces. ¿Cómo fue el death count? Tú, Gabo, que tú traías registro de eso. Creo que sí fue algo como 16, tú y yo 12 o algo así. Los dos son game over. Ay, estoy lloviendo toda la fiesta y nadie puede subirse a los pinches inflables. No. Acá estuvo lloviendo bien feo ante noche. Ha sido horrible. Ay, qué chido. Acá no llueve nada. Qué malos momos. 16, yo y tú 14. Ok. Siento que estas galaxias también están en el otro lado. Vas a cambiar de galaxia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Adrián, vice president. WTF, man. WTF, man. Sado, WTF. Necesito Starbeats. Nice. Si te quito, probablemente aún no me puedo subir. Chales. Tú, los... De estos castillos inflables son lo mejor. Oh, mate. El otro día, pues, cuando está en Chihuahua, el otro día, hace tres semanas, pasé por el castillo de Gooby y se fue como, oh, mato. ¿Ya no existe, verdad, o sí? Sí, lugar. Pues, o sea, ahí está el lugar, pero no sé si todavía siga funcionando. Según yo, ya no. Claro, lo mejor, neto, es el lugar. Sí, está bien suave. Dudo mucho que exista, o sea, que opere. Pues, igual y sí, ¿por qué no? Era noble y cantaba bien. Hay uno en parral, neta. ¿Un castillo de Goobies? What the fuck, hay uno en parral. Ay, carumba. No he ido a parral como en 10 años, debería. Me acuerdo que... No me acuerdo de dónde probé una nieve que... Ha sido la mejor nieve que he probado en mi vida. Dairy Queen. O sea, sí, es de los mejores nieve que he probado en mi vida, pero... No, lo hubiera recordado. No, era una nevería, sí, en una casa, tal cual. Va. A mí me caga que aquí nomás hay Dairy Queen súper lejos de donde yo vivo. Eso es bueno, porque si estuviera cerca sería un problema, ¿no? Comerías mucho. No. Nah, no creo. Porque hay muchas cosas que me gustan aquí cerca donde vivo y... O sea, no es como que me la pase ahí. No sé, solo quería participar. ¡Ah! ¡Pichu Rey! No sabe, o sea... Solo quería ser parte de la conversación. Au, 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 au. Lo que sí creo que... Sí creo que pusieron en parral porque alguien me dijo. Creo que era un Kentucky. No, eso fue en Jiménez. Que fue noticia estatal. También cuando venía un Cinépolis en Camargo. También fue noticia. Y de hecho... ¿Por qué esas noticias? Porque Chihuahua, somos un rancho. Y de hecho también pasó de que... Una de las primeras funciones... Alguien metió un pollo arrastizado, mamo. Neta, México mágico. Ya mete cuda stop. Me acuerdo muy bien que... Bueno, más bien, yo sé que a todo el mundo les caga ese poder del... Del resorte, pero a mí me acuerdo que de chiquito me encantaba. Yo dije, no mames, ten vergas. Sí, la neta. ¿Quién no ha metido un pollo arrastrado al cine? Yo no. Creo que no he vivido la full experiencia del cine. Sí, ¿verdad? Ok. No nos podemos llamar mexicanos. Chales. Norteños, sobre todo. Hoy también devuelven furropesos. Ahí meteré esto a la parrilla, yo creo, ¿no? Para convivir. Para convivir durante los comerciales, ¿verdad? Obvio. Hoy también devuelven... Sí, hoy se devuelven los furropesos. De hecho, ya como por los siguientes 10 streams. Hoy cayeron 6 subs. Yo me lo más verga que metí al cine es una morri... What the fuck, tú calles. Y unos paquetácticos. Yo metí una Pepsi. Creo que es lo más atrevido que he decidido. ¿Qué así consumo en el cine? Pues tan lo chido... Tan lo chido de ir con una niña es que, pues, sí. Ellas sí pueden meter un chingo de cosas en sus bolsas y así. Sí. Yo una vez sí recuerdo, de hecho, haber metido una caja de donas al cine. Holy fuck. ¿Una caja completa? Sí. O sea, no era cada una... Bueno, eran como media docena, yo creo. Yo metí una cabra. Una cabra. Y en el estreno de Endgame metí una soda y me descubrió a Rebel. Dijo, no mames, ¿cómo haces ruido? Y yo, güey, está haciendo lo más sutil posible. Creo que no sirvió. Y también lo recuerda, pichín, Rebel. Sigue que, ah, como cuando este güey metió una soda y acá hice un chingo de ruido. Y yo, no hice nada de ruido, nomás tú te fijaste, caíste, no sé cómo. No quiero mucho, Rebel, no me de la técnica. No, mames. ¿Qué pasó aquí? Ay, gracias Luigi por ser tan imbécil. Ay, Kiko, no me puedo explicar cómo estás tan imbécil. Eso me estaba acordando. Y no has metido el chingo de gomitas que compré en la tienda, neta. Pero, pues, son las que compras en la tienda, ¿no? Bueno, pensé en Cinépolis, no sé. Sí, yo también pensé en Cinépolis. No, supongo que compró así. ¿Eh? O sea, justo estaba pensando, dije, pues, si las compró en el mismo cine, pues, no está mal. Pues, claro que las metió, ¿no? No, yo supongo que las compró por fuera y luego las metió al cine. Ah, es que unas gomitas acá como de 60 baros, güey, no mames. Te cobran por peso, según yo, ¿no? Bueno, pues, ahorita con pandemia ya lo tienen todo preempaquetado. ¡Tú, Té, él! No. Yo solo he ido al cine una vez, pues, ahora en pandemia, a ver la de Space Jam 2. Yo fui a ver la de la otra película de huevos, la 4. ¿Cuatro, mamón? Yo me quedé en la 2. Eh, te pudiste ver que era la 2, no pasaba nada. Mi próxima meta es meter un tamán, me lo pongo en la 2. ¿Qué the fuck? La 2. ¿Y en este ya está muerto el güey, o qué? Porque sé que primero era un huevo, luego un pollito, luego ya un gallo. Ahora en esta, ¿qué? ¿Ya está muerto? No, todavía es un gallote. De hecho... ¿Pero qué? ¿Eh? ¿No, no, qué? Que la película trate de salvar a sus hijos. Está aburridona. Nah, es que aparte ya no es lo mismo, o sea, ya los huevocartun... ¿Ya es de cuándo, o sea? Luego es 3D, no me gusta que sea 3D. O sea, la 1 y la 2 animadas goth, pero ya salieron en 3D y me dejaron a gustar. Y una vez metí unas palomitas y una suave Cinemex en Cinépolis, güey, no mames. No sé dónde está la última madre azul. Ahorita no estoy, creo que en la misma estrella que tú, de hecho. En la de... O sea, acabo de llegar. ¿Mundo abeja? Sí, en la de otoño, ajá. Sí, bueno. No sé dónde está la última vaina azul. Entre una. Entre otra. ¿Qué gano con eso? Ah, perdón. No, 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 o sea... No, güey. Ya no te digo qué estoy haciendo, güey. No, no, está bien, está bien. No. No mames. El bot se parece a ti por grosero. No, yo no soy grosero. Claro que lo... Claro, claro que sí, su caca. ¡Que usted no hace caca! ¿Y esto qué hace? ¡Qué boludo! Ya. Ir a cenar. ¡Órale pues, Barney! Provechito. Quiero meter unos tacos. Esto es irresistible. Y unos tacos o una torta de carnitas. ¡A la madre! Mira, eso ya se va a hacer bien... ...bien hardcore. Eche, una charpa. Una carne asada. Una carne asada. Cuando trabajaba en el café, la gente iba conmigo a pedir frappes y meterlos al Cinemex. Porque los frappes del Cinemex, aparte que estaban bien sarros. Estos estaban bien caros. ¿Cuántas estrellas llevas? 44. ¿Sabes qué me ha sentido? ¿Cómo? 43. Pero ¿sabes qué es más divertido que 24? 25. Es que me interrumpí porque dijiste 44 y ya sabes que es más divertido que 44, pero pues así no va, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero tú vendías tamales. ¿Qué? Mira qué vendió tamales. ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba Busa Caperuza? Sí. O sea, me suena un chorro el nombre, pero no... Es como que el detrás de cámaras, ¿no? Que lo tratan como una escena de crimen. Todo lo que pasó con el cuento de Caperucita Roja. Ah, no, no. O sea, sí me suena un chorro, pero no me acuerdo. Está bien rara. Torito, te hicieron un huevo duro. Está bien rara esa película. De hecho, está completa en YouTube y la vi el otro día y dije, holy fuck, yo vi esto casi a diario. No es tan mala, pero pues ya te das cuenta de holy shit. Como un amigo que una vez nos dijo... Nos dijo, a mí de chiquito no me dejaban ver CatDog porque... Porque me decían que si lo veía me iba a quedar tonto. Y luego un amigo le dice, lo veías en secreto, ¿verdad, güey? ¿Dos lo asesinó? Ok, hay uno glúton. ¿Y sale Brad Pitt? ¿Neta? ¿Cómo que va a ser esta estrella secreta? Rápido. Muy bien. ¿Te le habrá Brad Pitt? ¿Neta? Esto no se ve como una estrella rápida. ¿Cómo? Que eso no se ve como una estrella rápida, por lo que estoy viendo. No sé en cuál estés. Ah, ya vi. Creo que sí es más o menos rápida esa, ¿no? Una leve, puede ser. O sea, en comparación a otras, supongo. Mira. Ah, no creo que sea la estrella más lenta del juego. Ah, no. Ah, la cámara. Ah. Cámara, culo. Cámara. ¿Qué? Sí, la estrella negra, dándola como cholo. La negra llegó que es un cholo permanente, ¿no? Sí. Ah, mame. Yo sé. ¿Estás bien, Rey? ¿Qué? ¿Qué? Sí, le estoy preguntando a Rey si está bien. No necesita seguir. Los poetas huevos al final. ¿A poco se ven los poetas huevos en la película? ¿Te acuerdas de las tarjetas de Yu-Gi-Oh! de Woocartoon? Tarjetas de Yu-Gi-Oh! de Woocartoon. ¿Qué? Sí, ¿no te acuerdas? No. Al final de la segunda. Ah, ok. Ah, es que tenían poscréditos, es cierto. Uy, güey, casi me muero. No, no me acuerdo. Ok, dicen pollo tototote a totot. Así, pollo totote. Ya me acordé. Les recuerdo que estaban muy zarras. ¿Qué estaban zarras? ¿Qué? ¿Me mató? No mames, ¿verdad? Estoy bien. Dude, morí de la forma más culera posible, güey. ¿Ve mi stream? Dude, fuck. Bro. Bro moment. Bro moment. If instantane... Dude. Ah, es un glitch. Ah. 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 B. Yo tuve un álbum de estampas de huevo cartón, nunca lo completé. Yo nunca he completado un álbum. Yo tengo un... Todavía lo tengo ahí en Chihuahua, un álbum de estampas lleno de Yu-Gi-Oh. Neta. Simón. ¿Pero completo o lleno? Sí. O sea... ¿Cuál es la diferencia? Pues puede estar lleno de repetidas, no sé. No, nunca sabe. No. No, no está lleno de repetidas. No, no es de esos niños. Ay, güey. Y mi hermano, bueno, ahí tenemos, están en la casa uno de Dragon Ball. De Dragon Ball, ¿el viejito, el primero? Sí, hermano. Tan lleno. Y uno de supercampeones, pero incompleto. Lo pregunto de nuevo. Yo completé una de Spider-Man 3, dice Gerard. Ah, fuck. Yo no me acuerdo... Yo me acuerdo que tenía una Nintendo. Mi mamá, no sé dónde la habrá perdido, pero me acuerdo que me gustaba mucho. No sé si lo llegué a acabar. ¿De Nintendo? Sí, de Nintendo. Y me acuerdo muy bien que yo estaba en sexto de primaria. ¿Cuándo nos conocimos? No, nos conocimos antes. Nos conocí cuando yo estaba en cuarto de primaria. Ah, ¿cuarto y segundo? Según yo, no es cierto. A lo mejor hice quinto, porque sí es cierto. Es que me acuerdo muy bien que yo creo. Tú te quedé a esa conversación. ¿Cómo, cómo? Tú te quedé a esa conversación, me acuerdo. Ah, entonces era en quinto. Ah, conversación, pinche. Ah, no. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Pavis? Lo único que tengo que hacer completo es el áudum de Pepsi Cards. O sea, es como le dice mi novia a las Pavi. ¿Cómo? O sea, dice que significa escuela para viscos. ¿Por qué? Porque ese es Pavi. O sea, sí, pero... O sea, ¿no es por eso? Sí. Pepsi Cards, Simón. Los Pepsi Cards. Dude, quiero mi estrella. Yo completé una en Esperi Man. Estabilidad emocional has dropped tu 0%. ¿Por qué? Ah, porque no completaste lo de Wokart. Ah, el pinche. Luigi Malo me ganó la estrella. Igual que a ti. Luigi Malo. No es malo, es incomprendido. Ah, sí, sí, sí. Te quitan una vida por perder. Sí, pierdes y te quitan una vida. ¿Cuántos puntos vas a regresar por Steam? Todos. Son todos los puntos. Entonces, ahorita llegas 45 estrellas y haces tu 46. Creo que sí. ¿Tú cómo vas? 44, voy por 45. Ok. O sea, ¿cuántos puntos? Pues todos. O sea, todos los que uses, todos se devuelven. Nah, ande. Va, te va yo. Ay, es esta misma estrella otra vez, pero a madre. Ya, ahí está, ya le gané a ese puto. No estás con un odio. Nomás te ganó una vez y ya se volvió tu enemigo personal. Sí, todo se volvió muy personal, muy rápido. No tengo miedo. Ah, tengo 47. Uy, güey. Tienes 47, o sea, ahora 48. No, o sea, acabo de conseguir 47. Ah, ok. O sea, que si... Ahorita que se tiene 45. Ah, ok. O sea, que si no uso nada, pues no regresas nada, correcto. Sí, pero es que se devuelven los puntos que ustedes usan durante el stream. Luigi meets Mario. Ah, es la de las 100 monedas. Oh, qué chido. Holy shit, no me voy a arriesgar. Ah, no, no sé ni 100 monedas todavía. No, no, no. Son 5 estrellitas. Güey. Cagadas. Cagadas, sí. En realidad es un oterrestro, pero no ajusto esas recompensas en específico. Chale, sí. Oh, chale. Chale, valedor. Au. Estoy bien, güey. Ay, güey, ¿cómo eso no me pegó? ¿Qué tal? No, se dice. Ay, carumba. Ay, carumba. ¿Sabes dónde salía? Oh, tú te reinventaste. Es que... No, en uno del Negas. Ah, pues mira, aquí está la que tú hiciste. Vamos a hacerla también. Creo que la que tú estás haciendo. Este... En uno del Negas de... De los Simpsons. Dice así de que... Ay, o sea, sale el Bart. Ay, carumba. Ya. Ya. Esa madre me va a aplastar. Esa madre me va a aplastar. Ah, piensé que haría Jesús. No, tú... Ah, ok. Estoy vivo. Ah, sí, estamos en donde mismo. Ah, ah, ah. ¿Qué pecado es el mundo? ¿Qué? Ranchi Guagua. Estamos en Ranchi Guagua. Sí, pues todos se conocen. Todos son primos. También. Ay, carumba. Ay, carumba. Ya puede hacer el Bowser de... Acá arriba. Nani. Ah, pues es 45 ese, ¿no? Sí. ¿Qué ya lo hiciste? Sí. Pecazar, criminal mutilada. ¿El roedor? ¿El timador? ¿El timador? Gabo. El bot no responde. ¿Qué le hicieron al bot? ¿El que dijo Gabo? Alan, ala. Gracias por tu follow. Ay, qué chido tu nombre. El picador, criminal mutilador. ¿El qué? ¿Cómo era? El quemador. El roedor. No, no era el quemador. El roedor. Solo me acuerdo del roedor. Y ya valió madre. Ah, que me falta aquí. ¿El pescador? ¿Era el pescador? No me suena a eso. No, no sé. No, pero el dragón se hace un buen de referencias también. El timador. Pero es que otra vez sí me acuerdo de eso. O sea, otra vez sí me acuerdo lo que dice ahí. Esta no es una de esas veces. Exacto. Sí, roedor sí estoy seguro. Sí, roedor es el único que me acuerdo. Y timador también. ¿El creador? ¿El roedor? ¿El pescador sí lo dice? Llevan dos keys en el pescador. Ah, roedor. ¿Y ves? Roedor sí me suena también. ¿Cuál? Roedor. No, roedor sí estoy seguro que lo dice. Ah, ok. ¿En dónde estás tú? Va a ser... ¿Va a ser? Bueno, va a ser Junior, sí, man. Sí, va a ser el 45. Ah, ok. Yes, va a ser Junior, de hecho. ¿Y cuántas tres tienes? 45. Ah, ok. No, creo que 46. Ya, no sé. Siempre se me ha hecho bien rara la risa de Bowser Jr. en este juego. Ni me he fijado cómo. Le iba a hacer, pero Chile no. Hazla, hazla sin miedo. Lo sé. No tengas miedo al éxito. Miedo al éxito, compa. No, hombre, primo. Ahí. Están andando corazones entre ustedes. Ay, güey. Como todas las bandas de cumbia que siempre... Échale todo, primo. Algo así. No sé, no escucho cumbia. Literalmente mis oídos se tapan cuando hay cumbia. Tampoco, pero siempre las bandas así de las bodas. De las bodas. Ok, ¿por qué me regrese aquí, idiota? Nice. Sé lo que quieres hacer, Gabo. Quieres más a Manny que a mí. Sé exactamente lo que quieres hacer, Gabo. No lo puedo timear, no. Si lo timeas con el Bowser al final va a estar genial. Me faltan tres, entonces tengo cuarenta y siete. Lo voy a intentar. No, tienes una sola oportunidad, Gabo. Que valga la pena. Si no, voy a tener que espirronear todo de nuevo. Nomás para que lo intentes otra vez. ¿Cómo es que le hacen Manny? No, andes, ya te va yo. Hombre, mis frases siempre son un hitazo. Ah, entonces me faltan catorce. Yo pensé que me faltaban trece. ¿A poco el fútbol va ganando? No, no voy ganando. ¿Te moriste? ¿Sin yo? Ahorita sí, pero... Yo creo que traigo un buen delay. Pero esto es... Esa es una historia antigua. Ay. Este fue un problema del Manny del pasado. Ojela. ¿Qué? Yo rando para mi modo que... ¿Qué onda, Alan? Legalicen a las de catorce estrellas. Dice... ¿What? ¿Nande date dayo? ¿Cómo es? ¿Nande date bayo? Chocolate bañado. No, yo no voy ganando. Pero tampoco voy perdiendo. Pues mira. Ya no quedaste en último lugar. Porque Gabo... Él no se salió. Pog. Pogfish. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? No, que decía que no vas a quedar en último. Porque igual Gabo ya se salió. Ah, sí, yo sé por eso. Pogfish. No. ¿No qué? Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué? 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 Pero significa que me descalifiqué. No que perdí. Pero si te descalificas ya no... O sea, el tercer lugar ya queda vacante. Ganar es un concepto abstracto. Correcto. No te escuché nada de eso, pero... Ah, nice. Algo dijiste de que... Que si te sales, ¿qué? Que si te... O sea, dice Gabo de que se descalificó. Por lo tanto, no es perder. Pero sí lo es. Todos lo sabemos. What the fuck? Y si lo es, en los Juegos Olímpicos sí sale de que este güey no acabó. Y si lo ponen ahí de acá. Que en último es el loser. El loser. Maldita sea. No creo que sea en esta galaxia. No sale, pero... Pero de todas formas, Gabo, igual si yo sal... O sea, no es como que... Adrián queda en tercer lugar y tú que es en... Segundo o no haya segundo lugar. ¿Nan de edad te va yo? ¿Nan de edad te va yo? ¿Le tengo que pegar a la anguila o qué? Ay, no. Ah, sí le tenía que pegar a la anguila. O sea, también me pegó. ¿Nan de edad te va yo? Bueno, pues. Yes. Nunca había escuchado un japonés chilango. No soy chilango. Pero por... ¿El norte primo cómo le va? Fierro. No, pero es como... Por el tono es lo que lo dices con el acento. Creo que a eso se refiere. Te estás trabando bien cañón. ¿Neta? Sí. ¿Neta? ¿Neta? ¿Neta, neta? ¿Neta? ¿Pati, neta? ¡Yet! Ay, güey. Yo pongo para las cocas o pepsi lo que quieras. Pepsi. Oye, ¿y luego qué voy a ganar? ¿Otra pizza si gano? ¿Qué? Ya, ya cómprame mi propio Little Caesars, eh. Esa vena estaba rianza. Rianza, no sé hablar. ¿Qué? Pintame mi cerca. ¡Oblígame! ¡Oblígame! ¡Despichente, juiz! ¿Una... qué? ¿Eh? Una vena en 1945 para que pinzara mi cerca. Pintame cerca. Esa vena estaba rancia. Pintame cerca. ¡Oblígame! ¡Oblígame! Adam, final de edad de baile. ¿Eh? ¿Eh? Ay, qué. Estoy en random la referencia, pero... Chido, chido. También eran unos bizcochos. Y eso lo aprendí en el stick de ayer, de hecho. Adam, fíjame te... ¿Qué cosa? Que también eran unos bizcochos con Krusty. Oh. O algo así, creo. ¿Quién eso me llevaba al jardín? ¿What the fuck? Grande. Date, vayo. Bueno, llamarte a decirle indiscriminadamente. ¿Qué? El Nand de Date, vayo. El Nand de Date, vayo. Tiene que ser... Acá. Sí, sí, sí. Especial. Yo lamento ver las malas noticias, pero no hay sonido de Poké Tatite. Todavía no hay sonido de Poké Tatite. Pronto lo habrá. Debe ser recompensa el canal de Manny. ¿Qué cosa, Gabo? El Nand de Date, vayo. El Nand de Date, vayo. Sí. Igual, y sí lo pongo. Recuérdame y lo pongo. Nand de Date, vayo. El Nand de Date, vayo. El Nand de Date, vayo. No, man. Pero nada. Está mi chat. ¿Qué pues? ¿Por qué no manda mis soniditos tan fegones que tengo? espame en el pescadito feliz mon todos los quacks que tengo no mames el king caliente me la regreso mamón no sé cómo poder contra él y luego el hecho de que esté escrito con caja caliente me recuerda en hoy güey y qué onda acabó también ayer qué fue si hay güey cayó a mí a mi stream a huevo a ver cáiganle me recuerda en mi en este invasor sin de escuela con caja escuela así lo decían verdad simón y lo ahora sufrirán con el episodio en vez de decir hoy presentamos o lo que sea ahora sufrirá con la escuela con caja y siempre que salga de escuela con caja porque escuelas no lleva acá no y seguro no necesito buscar esa escuela con caja ay güey cuántas tres llevas 47 48 no Encontré un power-up tan básico y se desaparece solo Sí, así es, Galaxy Los power-ups no son eternos Al menos no están sacados del culo Acá no ¿Qué o qué? Palabra ¿Qué tienen que hacer? Se me olvidó Meni, menito Ese soy yo ¿Tengo que bajar o qué? Va a morir Ahora que lo pienso, SEGA pudo humillar a Nintendo con los ports Pudo y no lo hicieron Porque es SEGA ¿Qué cosa? Que SEGA pudo haber humillado a Nintendo con los ports de Ultimate y todo Y no lo hicieron porque es SEGA Es como ese episodio del abuelo Simpson Cuando dice que no puedes durar más de 5 minutos sin humillarte Entonces le caen los pantalones Ase sienta SEGA Cuento que todas las compañías de juegos están más o menos así Últimamente sí Qué cara de puré, viejo SEGA está chidendo el Street Fighter Que no es ese de Capcom Sí, no es ese SEGA ¿No hay un SEGA vs Capcom? ¿No, verdad? No que yo recuerde Pues hay Marvel contra Capcom y Tatsunoko contra Capcom SEGA es la Pepsi de los juegos Tatsunoko sea de... La Pepsi Es Marvel La que sí La caí en todos lados pero nadie quiere Entonces la Pepsi es chida Sí, sí, pero o sea Todo el mundo siempre así como que De hecho incluso el otro día Fui a un Pizza Hut con unos amigos Y acá todos Acá que no, me traes una Coca y una Fanta Y no sé qué Y no, no, pues tenemos Pepsi y Crush Así están como que Me quedo pensando en lo mismo, mamá No mamen Pero están así como que Pues bueno, ya qué Ay, no mamen Disfruten los perros SEGA es el primo feo que nadie pelea Y todos tratan peor que algo El primo feo Es Marvel Sí, hay Marvel contra Capcom Y Tatsunoko contra Capcom, ¿no? Sí, eso es en los que Yo me sé al menos No sé si hay más Ay, no manches Snipeé a un Magikoopa Fuck Fuck that No ¿Dónde? Ya Es que estoy en una pelea Ah Callejera Duelo muerte con cuchillos ¿Duelo muerte con cuchillos? He estado en muchas peleas Pero nunca había escuchado algo como esto ¡No! Van a pelear con cuchillos No, fuck Que peleaste a muerte con cuchillos Y perdiste Sí Hay Marvel contra Capcom En SNK contra Capcom Pero hay Marvel vs SNK No, porque los juegos Los hace Capcom Ya, Edu Tira la verde, hombre Lo estoy perdiendo Ya basta, Freezer Ya basta, Magikoopa Wow, eso sirvió Intente bajar Oh, com Dijo el caparazón Sí No puedo Oh, com Acaso Dijo muerte Muerte Acaso muerte Dijo pelea cuchillos ¿Qué? ¿Qué? Rey, estás bien Marvel vs Mortal Kombat Ya es Marvel vs Mortal Kombat, ¿no? No, es DC vs Mortal Kombat Ah, DC vs Mortal Kombat Sí, sí Marvel vs Zombies Plantas contra Zombies Ay, güey Creo que en su momento te gustaba bastante ese, ¿verdad? Claro, me gusta De hecho estoy jugando en el 360 Ah, mira ¿El original? Sí, el original Nomás existe el original Y a partir de esos ya no hay nada Yo solo llegué a jugar el original El único que hay Jugué el Garden Warfare 1 Está chido Pero estaba muertísimo en el online Y luego con Plus regalaron el Plantas contra Zombies nuevo Que salió y al mes ya estaba como en 50% de descuento Y tiene DRM de idioma O sea, si tu consola no está en el idioma en el que compraste el juego No lo puedes jugar Simón Tienes que cambiar el idioma de la cuenta en computadora Veo pinche nivel más largo Yo pensé que estaba O sea, EA siendo EA Plantas contra Capcom Capcom contra Capcom A ver, Cactus Maldito Capcom arruinó Capcom ¡Ah! Mexicanos contra Aliens Si sabías que eso es una película que De juego cartoon ¿Neta? Sí, está terrible Suena bien estúpido Está terrible, pero Este, ¿cómo se llama? Pero pues Te sacó una risa Eh, algunas ¿Qué? Mexicanos contra Aliens Si O sea, no hay un mamón Está ahí un mamón ¿Cómo se llama? ¿Hay plantas contra zombies en España? Excelente pregunta El voladio es contra Contra los no vivos Análisis algo así Contra los perecidos Vegetales contra los no vivientes Solo porque sale el de tercer milenio Ah, Simón Este Jaime Maussan Sale en esa de mexicanos contra marcianos Maussan Neta Wow No sé qué pensar Está en YouTube Completa por si lo quieres ver No creo que quieras ver ¿Cómo es? Ah, pues Mexicanos contra zombies Mexicanos contra marcianos Ah, marcianos No se muere Fuuuuck Física Física, dude Wow Ok El viejo de los aliens Jaime Maussan Jajajaja Física descripción Me gusta esa descripción El ruco de los marcianos El ruco de los marcianos Oh, oh Oh, Stinky Ahí está Hey, Stinky ¿Cuántos tres llevas? 48, creo No eclipe en eso, please Malagueños contra los no vivientes No Sería malagueños contra los no vivientes Las historias del loco Dave Del loco David Somos bien zarros Hasta crees que eso me va a detener ¿Somos? Que lo clipee, dice Gabo Gracias, Gabo Parral versus la civilización Si no lo clipean ¿Por qué menciona mucho a Parral, Rey? ¿Le gusta Parral? Porque es la capital del mundo Es la capital del mundo Sí, 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 pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tienes algo contra Parral? ¿Eres poli? Adame versus Trejo versus Capcom ¿Cómo? Jaime Moussa versus Carlos Trejo Capcom Esta canción también está muy buena Con tanto versus me suena ya como Scott Pilgrim Scott Pilgrim ¿Cómo será Scott Pilgrim en España? Que aunque en latino no se salva Sí, no, está en culero La tiene está en culero Es la única ciudad de Chihuahua que me sé Ay, no te sabes, no sé, ciudad Chihuahua O ciudad Juárez todavía Tranquilo, viejo No, 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 no Pues es que dice que Parral es la única ciudad que conoce de Chihuahua Déjalo y así lo queremos mucho Scott Pilgrim contra Capcom Oaxaqueños versus tecnología Dudo, esto es todo con madre ¿Qué cosa? Oaxaqueños contra la tecnología No subiste ese desmadre Sí fue en Oaxaca Que fue noticia nacional cuando pusieron escaleras eléctricas Ah, no, eso fue en... ¿Dónde fue eso? No mames Aquí en México todo se hace noticia nacional Es lo mejor No llegaste a ver el video de él Que le pusieron la vacuna del cobillo Y estaba gritando acá bien macizo No Eso fue aquí en Chihuahua Fue en el centro de convenciones No mames En Tlaxcala Ah, eso fue en Tlaxcala En Tlaxcala Pusieron una de las escaleras terrestricas en una plaza Y acá fue noticia nacional Porque todos están así Que no mames ¿Qué es eso? Noticia nacional Es neta Paseo aéreo con lanzador de agua Ok Esta estrella se ve fácil Bueno Ese está con madre El de Scott Pilgrim contra Capcom Ay, güey Sí, mon Porque sí podría existir De hecho Pues el juego de Scott Pilgrim Sí trae más o menos ahí el Es un beatmap Pero pues nomás son de que Bien poquitos monos Eso sí Scott Pilgrim contra Capcom Y nada, no Mañana anuncian ¿Estás Pilgrim contra Capcom? ¿Por qué te da risa? ¿Te gustaría vivir mamón? Sí, la neta sí Digo, a mí me encanta Scott Pilgrim Sí, también definitivamente ¿Para dónde me lanzo? ¿Para dónde me lanzo? Chiapas contra Capcom ¿Qué onda, llame? Chiapas, ¿qué onda? Jitomates versus tomates ¿Son tomates los jitomates? No Son los chiquitos Pues igual Uno contra el otro No te dijo Que cuál era cuál Ah, no Los chiquitos Son los tomatillos Espérate Que no el tomatillo Es el que es verde Por eso el chiquito Ahora, ahora Oye, vas a ver sus papas O sea, Victoria Ahí sí para las guayabas Está en fe Ah, a mí no me gusta Está en azca A mí tampoco me gusta la guayaba ¿Verdad que ha sido horrible? Sí No me odias, Hikari Él es el principal productor de guayabas En todo el mundo Sí Tiene un changarrito de pedo Un changarro de guayabas Me gusta la papaya ¿Estás seguro, Rey? Lo leí por Leí por el trabajo ¿Qué? Me asusta la papaya Estás hablando muy fuerte Y estás atarando el micrófono Y no te entiendo ¿Qué pasó? Leí por el trabajo Y pensé que decía Me asusta la papaya Me asusta la papaya ¿Qué van a hacer estos disque gringos? Disque gringos What the fuck? ¿Cómo? Que dicen que quieren hacer estos disque gringos ¿Qué onda? ¿Cuál es disque gringos? Supongo que se refieren a nosotros Bueno, mira, mira Poniendo unos técnicos Acá Yo iba a decir Sí soy gringo Y sí lo soy realmente ¿Verdad? Pero De hecho De hecho Creo que ya se Sí, ya se cumplieron dos años ¿De qué conseguiste la gringosidad? Simón Nice Pregúntame ¿De qué me ha servido? O sea ¿Cuál es la diferencia Entre esto y la ciudadanía? Nada Digo, la residencia Nada Big Sandia Pues puedo votar Pero jamás he votado Aparte Nunca he ejercido ese derecho Y luego se me hace en pirata Que mucha gente me dice ¿Por qué no? No mames Y yo así de No mames Ni hice nada de De política Literal Le voy a regalar el voto A quien lo escoja O sea ¿Para qué o qué? Y luego aparte Ajá Y luego aparte La misma gente Digo, o sea No es como que tenga Algo en contra De Ah, pinche gente ¿Por qué vota? Pero, o sea Me quedo pensando Mucha chingo de gente Ni idea de saber Ni qué pedo O hasta ellos mismos Dicen que No mames No he cumplido Este pendejo Así es como Pues obvio, güey O sea La política Eso es O sea Mamar Prometiendo cosas Que obviamente No vas a cumplir Como las planillas De la escuela ¿Cuál de sus planillas Cumplió algo? A ver Las planillas De la escuela ¿Va a ser estrella? A ver Que no te creas Tan chiche En la prep O pues Al menos tan chiche De las fiestas Que sean las de las planillas Estardeadas Estardeadas Qué hermes La hermes Va a todo Su voz Las convivencias De las pavi No, eran bullshit Estaban bullshit ¿Eh? Yo te atengo Yo te atengo Los pesos Que te daban Ahí tengo algunos Simón Un día recuérdame Y te los muestro O sea Los tengo en Chihuahua Ahora Ajá Pero no Si ahí los tengo Cuando ustedes Se sientan tardeadas Esos que me sangraron Y nunca los gasté Si te acuerdas De las tardeadas Mamalonas De hecho Ahí todavía tengo Los streams en YouTube A ver si los resubo Después Los hago públicos Con que eres socialista Dime con cuántas personas Ha socializado What the fuck Y huevo Haz de cuenta que Creo que no te he contado Que haz de cuenta Que me pusieron Una clase De asistente O sea Me pusieron de asistente En una clase Bien cabrona Es la matacarrera De computer science Y no mames Neta Me tienen a cada rato Pinches Estos vatos De que Oye me ayudas Oye me ayudas Neta Ayer me estoy así Como dos horas Ayúndole como a siete vatos Y es que hoy Tienen que entregar un proyecto Así hablan Pero es que está bien pesado ¿Cómo? Así hablan Sí, así Oye qué pedo Me ayudas Me ayudas valedor Otschale El caso es de que De que ahorita O sea estoy viendo de reojo Que un güey me está mensajeando Ahorita a las pinches Diez de la noche En Teams O sea no mames Sí güey Crees que No hago nada O sea todavía que De hecho ni siquiera Tengo que responderles Ni nada Pero pues por buena onda No digo Es el primer proyecto No pobrecitos El cierto vs. Pokemon vs. Capcom Pero sí No Sí va a ser una putiza Este semestre Con esa que hace Chaves Versus 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 Pero bueno Pues me pagan Hasta eso Gerard vs. Capcom Benny es profe Soy asistente Y ocasionalmente Me ponen a enseñar Pero No soy profe Ocasionalmente Supongo Lo que me da más miedo Es que Es que somos un chorro Asistentes Pero yo soy el único En posgrado Entonces como que Van con el que Tiene más experiencia No mames Que estudiaste Mení Es una historia muy larga Acá no 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 Tenemos todavía Mucho stream pendiente Sí Ahora No pues O sea La carrera La hice en psicología Y pregúntame ¿De qué me sirvió? Bro Nada me sirve Nada te creas Bueno hice la licenciatura En eso Me fui a Chicago A hacer el doctorado No lo acabé Me regresé a El paso de hacer la maestría En ciencias computacionales Y ahí estoy A la versus Yo soy streamer Yo también No pero que chido Bueno Bueno disque Porque Yo nunca Nunca tengo horario Ni nada O sea nunca Les sigo Ahora Unete alacente ¿Qué? Ese es el Sindicato de Educadores De aquí en México O algo así Tengo entendido Mira Ah no Gracias No Ser maestro en México La neta O sea Mis respetos Porque Es mucho bullshit Con lo que te incluirías Es casi casi Más por amor al arte Yo quiero estudiar psicología Luego Luego Gabo Pero depende Que bueno Por decir aquí en México Siento que Allá en México Es más como La psicología Nomás existe la Psicología clínica Ya O sea que por si Yo hice Psicología cognitiva Ajá Ven acá Estúpida Y si vino Si se acercó Este Pero ajá Vení me preparo Yo pro ¿Tú qué tal furro? A huevo Supervisor de calidad A huevo A huevo Claro A huevo Si A huevo Streamer Somos el futuro A huevo A huevo A huevo Ay we Simón yo hacía llorar A mis maestros Que chito cayó A ver Enseña Rey Ah ¿Eres maestro? A ver Enseña Enseño a programar Pero eres de los profesores Con todos los chamacos Castrosos que tienen que aguantar Si A ti no tienes Chamacos castrosos Castrosos Si No sería Una clase Si no hubiera Gente castrosa La neta Si 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 hay De hecho Y luego lo más Cagado Es que los que vienen A mis maestros de oficina Me andan preguntando Pues son los pendejos Que se hacen tontos Todo el rato Y luego De último momento O sea de que Anoche Pues tenían que entregar Este proyecto Oye este ¿Cómo se empieza el proyecto? Nande Llegan acá Así casi Oye Nande ¿Cómo se hace el proyecto? Va yo Date Va yo Y luego es que hay otros Tres asistentes Pero Creo que me confían Más a mí Entre comillas Porque Porque soy Soy el de maestría Los otros son de carrera Pero igual es como de Me da miedo Porque como Irónicamente No he programado Casi nada Porque las clases Ya más avanzadas No son tanto de programar ¿Eres programador? A ver Programar Ah Te programamos Una peda Para el sábado Una peda ¡A huevo! Este ¿Qué andan los stars? ¿Cómo andas? Pero sí Siempre me da miedo Así como que decirles Algo que sea Como que esté incorrecto Lo que sea Como que Ay, Will House of Mouse Sí De House of Mouse Sí, sí me acuerdo Muy poquito Pero sí me acuerdo Ah, sí Yo también me acuerdo De esa cosa Salía Bien temprano En la mañana Sí Era para niños Chiquitos, ¿no? No No No, House of Mouse Era como que un No, ese era como Un tipo night show Donde se sentaban cortos Y todo Ya sé cuál dices tú Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que están todos detrás Y así, ¿verdad? Sí, Simón Sí, sí, sí De hecho hay un especial Donde se apodera Yafar y todo el rollo Sí, sí, sí Me acuerdo Eran todos los malos No los que se apoderaban Que no sé Qué le decían a Mickey Sí, sí, sí Le quitaron el poder Tal cual Súper quesadilla Simón ¿Por qué? Ah, 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 ah ¿Qué? A Tokayo Viajador Le dicen pequeño No sé A ver, es streamer A ver, transmiten No, no Tokayo, no Shit ¿Cuántas estrellas llevas? 51 Uy Yo llevo A ver, te acabo 53 Te debo el dato A ver, espera Te debo el dato A ver, te contesto 55 55 Madre Ya se acabó Física Sí Sí, creo que ahora sí Ya importa la diferencia De estrellas Sí, la neta Pero ya tienes todos Los cinco jefes Los cinco bausers Ya A la fuck A mí me falta uno Sí, ya tengo Ya tengo el contador final Y todo Ah, el contador final También ¿Cómo? Espérate ¿A qué te refieres Con un contador final? El que tiene Rosalina Ahí en el piso De que Ah, te faltan tantos Para llegar al centro Del universo Sí, pero eso es Desde como De las 40 ¿No te lo ponen? Sí Y capaz Ni necesito Ni necesitas Todos los bausers ¿No? ¿Quién sabe? No, creo que Se te pide a todos ¿Quién sabe? Debería de checar Acá Que te diga Ah, no Este, espérate Estás tonto tú Ah, no Este no era Barney Gómez ¿Cuántas estrellas hay en el juego? Hay 120 estrellas Por Mario 120 estrellas Por Luigi Y luego Al final Hay una de cada uno Cuando consigues Las 120 de todas O sea 242 en total Para responder tu pregunta Pero para llegar Para donde queremos Son los 1160 Aquí está esta pendeja What the fuck Oh, va a morir What the fuck, man ¿Ah, no? ¿Te hacen curioso que Que, o sea El color de Luigi De fuego Sea el color Que era el default De Luigi En el Mario Bros. original Si el que es Pues invertido Blanco Lo que realmente Es verde Y verde Esos obros O sea Eso era nada más Cuando estaba Crecido Pues porque En el Mario Bros. original Cuando estaban de fuego Se ven iguales los dos Ah, no No me acuerdo Tutel Tutel Gerard No se mea donde tengo que ir No se ni a donde tengo que ir Ah, fue por picadura de garrapata Holy shit, Barney Qué feo Qué pasó Que su Puck tiene una enfermedad Algo fea No Cuídalo muy bien, Barney Que se mejore Oh, la neta Es súper estresante Cuando se te enferma Una mascota Sí, no me lo quiero imaginar Cuando me cambio de apartamento Si quiero tener Una mascotita Sería chido Un perrito Para ser exacto Ay, uy Fuck Me lanzo por la estrella No Ok Ya me lanzé Yo le doy como escondidas No manches Que me lo hambre O sea No come o qué Salí mejor de Barney Y cuídalo mucho Guami Que cuide mucho a su perrito Yes Yes Y burbujas Sabe inglés Yes En el jardín No hay Este Bowser Según yo no Entonces cuál Bowser me falta Qué raro Pues ya el último Yo digo pues La neta No sé Igual necesito 60 Así que Tengo que seguir Aquí dándole Metiéndole talacha Metiéndole la talacha A la nape Está pegando una piedra Invocó la bestruz epiléptica No he visto los nuevos de Puchamon No, ese es Parodia de Yu-Gi-Oh ¿Ese es de Yu-Gi-Oh? Ese incluso ya tiene un rap Todo Simón De que Como en la temporada 2 De que Ya no le seguí De que invoco No sé qué Que mi hámster rabioso Con peluca Le muerde un huevo A tu dragón No mames No mames Pinche Ratas son migolosas Si le mordí un huevo No mames Los huevos del dragón Eran su punto Suave, débil y especial ¿Cómo lo supo? Suave ¿Qué? Suave, débil y especial Simón Nice 80 Lleva Ay Vamos Che, ¿qué puedo conseguir los 80? Ah Ayuda Bueno, ya estoy acá Yo voy a hacer esta estrella Aquí va por la secreta Pero me faltan 4 starbits Y pues ya ni modo Ah, eso no está Sí, a mí también me faltaban Poquillos ahí Es que aquí las estrellas Salen relativamente rápido Bato, ¿tú te acuerdas de ese video de Mario Galaxy 10? Uf ¿Al el 10? El bato hace poco ¿Sí supiste que sí lo está haciendo de verdad? ¿En serio? Sí, hubo un fake E3 Este fake Fake E3 o algo así Donde revelaron romhacks de Mario De cualquier juego de Mario así O romhacks de lo que sea Y entre ellos salió Mario 64 10 Digo Mario Galaxy 10 Wow Luego te pasa el video, está suave Está haciendo en el engine de Mario 64 3 De ese video No, mira Sí me acuerdo que Ese video cuando lo vimos Que no mames Y eso de que te daba waypoints Y no sé qué Como que no mames Ya sé, ¿verdad? What the fuck ¿Cómo no lo queríamos? Bueno, estábamos chiquitos En general, por decir tanto Se me hacía bien mamona La idea de De las Descargar juegos así Pero Casi nunca Antaparte también Pero como Como que siento que hubo cosas Que no las Aproveché tanto Supongo Como por si la consola virtual Pues no realmente ¿Del Wii? ¿O de cuál? Simón del Wii O del 3DS así Ah, qué Wii Tan me acuerdo cuando Anunciaron el DSi Porque me acuerdo muy bien Que tú me dijiste Oh, va a ser como un Wii chiquito O sea, un Wii en DS Pues yo No mames Sí, pues el menú Los juegos descargables El navegador O sea, ahorita ya lo ves Y pues hasta cierto punto Lo es Pero a la vez, ¿no? Pero... Sí, sí, sí Pero pues en ese entonces Pues es que Así te lo anunciaban, ¿no? O sea, sí Pero no Yo me acuerdo Incluso que Llegué a tener un sueño Así Soñé de que Que sí tenía así Un Wii chiquito No sé Así como que No mames Así portátil Qué guay Ya morí Ya morí Bye bye Me pude haber salvado De hecho Oh, qué pasó Qué onda Tuichito ¿Cómo andás? Tuichito 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 Oh, ya vi donde te muertiste Espérenme al Wii Mini El Wii Mini Ya existe Ah, ok No se vaya a tu calle Ya vamos a acabar el speedrun Nos faltan como 6 Bueno, a mí me faltan 7 Sí A mí me faltan 4 Ya me llevo Ay Estoy tite No, para mí Para mí O a mí Oh, esto es un skip Nani Ya valió madre ese skip Ah, no Ah, fuck ¿Cuántas tiras se faltaban? ¿Dijiste 6? 6 Creo ¿Quieres que le pegamos a él? Creo Ahí te digo Tienes hecho 80 Starbeats Para una Secreta de aquí Uy No, me faltan 7 7 Sí Nani Date Va yo A ti faltan 4 ¿No? Simón ¿Cuál Bowser no hice? ¿El de la fuente? No sé La neta ni sé Nomás le voy a andar subiendo estrellas Y ya Sí, ¿verdad? Quiero que llegues ya al Bowser final Para intentar timear el Sendopeto Ya me faltan 3 Versos A ver, voy a hacer lo mismo que tú La de los Sí, sí, sí Es la secreta de ese lugar ¿Del caldero? Ah, supongo Sí, de ese lugar de lava Estoy bien De este Ajá Ah, par de ¿Tu amigo tiene al Mario? ¿Al Mario? Yo estoy jugando al Mario Pues chequeme Chavo Ahí estoy en el multistream El link que pongo Ocasionalmente es para Que me vean también Estoy haciendo una estrella Que no va ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo esta canción La recuerdo ¿Cómo? Bueno, ¿qué? Que no sé ¿Qué hacer aquí? Se necesita una flor de fuego Ah, necesito que se las ¿Dónde? Ah, sí Ah, sí Es el que le dije ahorita Que ven acá, puto No sé Era ese Sí Y que sí vino Accidentalmente Está haciendo que Quiero salir Espera No puedo saltarme esto Digo que sí puedo No Mira Si tú crees en ti mismo Bullshit Está rigueado esto No, no se puede Sí alcanzas Pero el juego es bullshit No, Gerard Ay, güey Corre Está bien Parece mucho Urra Parece mucho Urra Parece mucho alboroto Por una simple hamburguesa Urra, urra Empezar a mandar el urra En mi stream Nice Va a morir Bro, momento ¿Para cuándo la web Pueden los streams La qué? ¿Qué es eso? Urra Parece mucho ¿Cómo? Ah, huevo Se salió Urra Están mandando el urra Ok Creo que le di cuerda Oh fuck Oh shit Que he hecho Dude, me están bulliendo En este planeta Le di cuerda Me falta uno Escúchate Tutel Tutel Ah, sí, ¿cuál estrella? Pues tú Me terminé yo también yendo por otras O sea, no fui por la La De los De Luma Pues Este tampoco es el de Luma Es la segunda estrella Ah, por eso Yo estoy en la tercera Ah, ok Pero es que Según yo tú también Ibas a ir por la de Luma, ¿no? Sí, pero accidentalmente Me metí a la segunda estrella Y ahí no está Es la primera Ah Oh, ok, ok Yo pensé que era la segunda De hecho Y pide 80 Starbets El soundtrack de este juego Es lo mejor Fuck yeah No explotes, please No sé, los hurra y los bunks Podemos recrear la escena completa Del parece mucho Sí, de hecho Sí pueden recrear la escena De hecho Ese es el punto Por fin alguien lo agarra Por eso está tanto el bunk Como el hurra ¿Cuándo los puse? Watch este speedrun Oh fuck Le pegué muy fuerte Y desconecté el switch Ahí está Desconecté el switch Desconecté el switch Fuck ¿Cómo que lo desconectaste? Le pegué a la mesa Y sí Chingón el speedrun Se puso oscurito Un momento Desconecté el switch Por accidente Chingón del speedrun ¿Sabes qué pasó, Nadel? Exactamente en esta estrella Dije exactamente lo mismo Y me pasó exactamente lo mismo Y alguien dijo Chingón del speedrun De hecho, así se llama El clip original De hecho Está ahí repitiendo la escena Odio todo Y me se negas Me cagan Ah, mamen Ok, chingadita No estoy cagándole ¿Qué? 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 Ay, güey Ah, qué tonta Ya ves los lumas Es que ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo no estoy hablando Ya los lumas Que te venden los hongos Y eso Me acuerdo que yo De chiquito Si estaba como que Oh, no Mejor si compro uno Va a estar bien Cabrón el jefe Y así Sí, igual Yo siempre comproba El de seis O sea, el de vida Ándale Sí, me muevan Igual, o sea Pues bueno Igual sí te puede matar Un jefe Pero no Es como que No, no mames Es que si no tienes Las seis vidas Igual es pitote Ay, ese clutch Ok, listo Tienes el clip De la mano Está en el video De septiembre Octubre 2021 Esos dos Cuando jugué Galaxy Pero creo que está En septiembre 2020 Que fue cuando jugué Los tres Marios Porque me los pasé Así súper rápido Señora Puff No siento la mano ¡Rum, rum! ¡Ah! Yo lo checo Entonces No, chécalo ya Gabo Chécalo ya Ok ¿Te moriste? Yo sí Bien estúpido Ay, güey Ya estoy a punto de morir Oye, marioneta Clem ¿Dónde guarda La gente su dinero? No lo sé En el banco En el Banco Nacional Sí, de hecho Es que creo que Pero algo Algo le tiene que decir El otro güey La marioneta Mitch Dice No lo sé, marioneta Mitch ¿Dónde lo guardan? Pues en el Banco Nacional Bonk Ah, de hecho Timeó el Bonk El dragón ¡Ay! Timeó el Bank otra vez Ah, no mames Nice Pues espérate Gabo Ya no hicimos Sub 4 horas No Chales Simón ¿Si fuiste a chicarlo? No Espérate Gabo Oh, con que Gabo Si me hace caso Digo, ¿qué? ¿Qué? No, no No, no Ah, yo puedo ir a la misma estrella Que tú estás haciendo ¿De la cometa? Simón Sí voy a hacerla Ah, de hecho Ahí escucho Poquito tu juego A través de la llamada Escucha ahí Que agarraste unos Star Beats Ah, caray Ok Sí Tengo el juego bien bajito Espérate Todo este tiempo La tele tiene volumen ¡Ah, sí! Tiene volumen Shit, se va a estar Escuchando doble Ya no ves, estaba escuchando el juego Y ya estoy escuchando el juego Por mi headset Pero al parecer también La tele tiene volumen Así que se ha estado Escuchando doble No sé Por tu Jet Set Radio ¡Jet Set Radio! Ay, carumba Si mueres Esto desde el principio, ¿verdad? Sí Jesus ¿Moriste? No, no, no Pero no me quiero morir Morí tampoco Ni lo mande Deus Ex Machina ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué? Morí Oh Fuck Vamos a ver dónde moriste Para no cometer Los mismos errores Se deslizó el Luigi ¡Ah! ¡Ah! Sí Ya cuando ibas por la estrella ¿Verdad? Pues bueno No, pues sí me iba a lanzar Pues sí Iba por una estrella No, Adan No, qué, Gabo Porque solo tienes Un punto de salud Es una misión especial Se llama cometa Muerte Porque Mario fuma Y fumar es malo Y acá Y ahora solo tiene uno de vida No fumen, chavos Nunca fumen, please Quiénanse tantito ¿Qué ha pasado? Me habló Oh, el Barney Nada Aquí jugando Barney Lo vi Le habló una amiga Chismecito Voy a morir Voy a morir Estoy vivo Le hiciste como Barney De hecho Estoy vivo A la madre De ti te salió Idéntico Es que debería ser actor De doblaje A ver, a ver Oh, así me morí Me siento como señora ¿Por qué te sientes señora? Estoy muerto ¿Por qué te sientes señora? Chisme, chisme Chismecito Barney A mí nadie me copia La voz de Barney Pues no te la estoy copiando A ti Te estoy copiando A Barney Uy, la madre No ¿Esto murió? Sí También estás haciendo El de una vida Simón Tenme morió una vez Ah Te volviste a morir Casi donde mismo Ah, cabrón Qué pinche ¿Qué pasó? Me mató el vapor Pero o sea Como que salió instantáneo A mí me pasó exactamente lo mismo De hecho Por eso me morí la segunda vez Sí, o sea Ya ves No hace el telegrafío Al principio Que sale poquito Simón Sí, tampoco me pasó Digo, también me pasó ¿Qué? ¿Qué? Me dijo que no sabía Dónde estaba Chales Oh, que la chinga Válgame Que estoy tonto ahora ¿Te muriste otra vez? Sí Pero me mató uno de los Así como cometitas Que van saliendo Así como que salen Como si fuera un pescadito De la lava Así rápido ¿Un pescadito feliz? Un pescadito feliz De lava me mató Sí sé cuál es Sí, los que van De planeta en planeta ¿No? O sea De estrella en estrella Pero me refiero Los del principio Más bien Ah, ok, ok, ok Ok, ya estás cansado ¿No? ¿Por qué? ¿Suspiré mucho o qué? Ah, es que tal Sí, entonces Es que estoy repitiendo Esta misión Como por tercera vez Así que fuck Sí Y aquí ya voy Habríamos podido ir Por otras y Ah, huevados acá Dijimos Ah, esta está fácil ¿No? Sí, sí Aquí somos chavos ¿Fui por la que me mata? O en la que muero Fui por esa primera Si me va a llevar Que me llevé En limusina Ahí está ¿Y agarraste la estrella? No Apenas voy al speedrun del final Uy, güey Casi muero El speedrun del final Es el de la cabaldera Que va subiendo Ah Me queda subiendo la lava Yo casi llego ahí Bueno Estoy donde hemos muerto los dos Nice Esta misión está brutal Sí, ¿verdad? Qué pedo Ahora es lo mismo que tú Iré por la La que nos ha matado El vaporcito acá No hay dinero Pon un fundraiser Barney en chinga ¿De qué? Nada Que el Barney Lo invitaron a un Cantoni Pues no quiere ir Porque no hay varo Digo, no Pues pon un fundraiser Y ahí nosotros Un fundraiser Un kickstarter Un patreon Kickstarter Uy, no No recompensas ¿Qué? ¿Te mariste? A ver, vamos a ver ¿Dónde te moriste? ¿Dónde te moriste? Ah, qué triste Estuvo eso Estuvo horrible Hubieras girado Sí, gire Bueno, aunque no se vea Que no haya girado Sí, gire No, este dinero Se está Ah, cabrón ¿Qué? A ver Yo voy donde tú ¿Dónde te moriste? Voy exactamente Donde moriste tú Ahí está No me morí Chale Me humillaron, banda Ah, mire, mano Me está huyando Esta cual estrella Sería tu 59 O 60 ya Simón 59 Que como espirroneros Esto sería terrible Porque estamos O sea Esto creo que para hacer Nuestro primer intento Neta Está bastante bien Ahí está la estrella Uy, güey Y es más Nomás por mamón Voy a ir por Mi última Va a ser la de La del luma Ese del que le tienes Que haré comer aquí Oh, sí Ese salvadón tuyo Guau Se sale del extremo ¿Qué? ¿Por qué, Adrián? Lo quieren fundar El vice president ¿Por qué? No sé Cáele al mío La risa Ya pudiste Pues ya voy a repetir Eso La madre Voy a repetir Otro O sea, ¿ya dónde vas Tu viendo? A la caldera Simón Bueno, para la siguiente vez Que espironé este juego O sea, quién sabe cuándo Demonios Este, no voy a agarrar Esta estrella Ni de chiste Hasta me quedé con la idea Como que tenía Uno de vida Como que jajaja Que no toquen a esos putos Quiero intentar un skip Pero ahorita no es momento No O bueno, bueno Pues tú sabes Mira, tú eres un adulto Tú sabes lo que haces Simón, verdad Sí, sí, sí Como mi mamá Siempre así como que Como que me Trataba de asustar ¿No? Así como por decir Me acuerdo cuando saqué Mi licencia Y ya pues para la escuela Me acuerdo que yo le decía Pues ya me pude ir solo A la escuela Y mi mamá así como que Bueno, ve, choque Ve, mátate No sé qué Ah, bueno, pues vayas Entonces como que mi mamá Quería usar el miedo Como un mecanismo de De control De defensa De control suena mejor Sí Te pedía 100 ¿O cuántas te pedía Luma? Bueno, igual tengo 110 80 Ah Niño No, hombre, primo Le traje unas buenas De estas No, de las de la buena Término medio Y todo Término medio Hombre, sí Le echamos una Una salsita Y una pinche cebolla Y todo Todo, oiga No, hombre Se puso colorado Este compa Esos son los Efectos secundarios De tener un papá Norteñate Sí Aprendes a hablar Aunque no lo quieras Aprendes a hablar Y te sabe las canciones De chente Y así De chente Sí Y así De mariachis Ay, necesito 80 bits 80 bits 80 bits Ay, güey ¿Cómo vas? 37 bits ¿Es la misma que yo? Sí, estoy haciendo la de los bits 80 bits Pues es que Cuando llegué con el UMA Tenía 70 y algo Así que dije Ah, sí es posible Sí, sí Ay, güey Te lo he hecho en los momentos De hacer parkour ¿Estás haciendo parkour el billo o qué? Sí Un chiloco Esquiciado Sí, viejo el loco Teo, ¿verdad? Así mero Ah, fuck Me faltaron tres No mames Bueno, pero Aquí Ya le dejó tantito la cámara Y sale Mira Bueno, yo ya tengo 60, eh, vato ¿Qué? ¿Por qué no? Te aviso Pues ya acabó el juego Para que hagas tu tiempo Sí ¿Qué te dije ahorita? ¿Tú sí ves que? ¿Que contestaste bien Kool-Aid? Ah, ¿y eso a mí cómo me afecta? ¿Qué lo dijiste? Ah, me decimos Sí, que dije Ah, estoy haciendo tal estrella No, es que Lo que había pasado Porque nunca te expliqué realmente Era que Desbloqueé una De esas estrellas Que te avientan hacia arriba Pero, o sea No te cambian de planeta Nomás te impulsan Pero lo hice Y no me llevaba a ningún lado Y dije ¿Y eso a mí cómo me sirve? Oye, ¿y eso a mí cómo? ¿De qué me sirve? Lo tú Ok, perdón No te vuelvo a decir nada Gracias por el burrito Y el globo Ah, sí Gracias, Barney Ay, bueno Vamos a tomar agua Porque pinche Ay, no Porque esto sí está difícil Chavo Esto sí está difícil No cualquiera No cualquiera De hecho Estamos maniáticos Por hacer Tres Speedruns En un mismo mes Mes Bueno, no Porque ya es septiembre Era más bien Seguidos en semanas Pero está chido Deberíamos hacerlo así O sea Que siga la tradición ¿Dónde edad te va yo? Anchear las carreras La neta Siento que es un Ninsen Tío, para jugar juegos De a uno Otra vez Algo así La neta Sí Y está divertido Porque siento que Siento que si me pusiera A streamear Yo solo Mario Galax Estos juegos Sería como Sí, más por obligación ¿Dónde está La última estrella? Fuck Ay, no Help, help Contigo Luigi no está Haciendo parkour Como idiota No Ah, ya sé ¿Qué te refieres? Sí, ya lo estás haciendo Sí, sí lo vi Mato Oh, si vi la estrella En tu propio stream Oh ¿Cómo que la estrella En mi propio stream? Ah, no O sea, la estrella Que te falta Se vio ahí De reojo Ah, sí, sí Ya sé dónde están Las que quieren Esta cosa roja Esta Es que le diste La vuelta al Ajá Al planeta ¿Y si no Vanamex? ¿Qué pasó? ¿Y quién lo borró? Vanamex Maneaste a Oxtech Gracias nada ¿Qué dijo o qué? ¿Mandó un link? Pusieron un link Sospechoso Ah, ok Sospechoso Pero gracias nada De leerse Un amor Compatas Que raro Siento que usualmente No, no te creas Siento que es más bien Como que una y una De que como que Uno de los dos dice una frase Y el otro se ríe Como yo el otro estaba Con lo de fuck física Fuck física Ahí vuelvo Espérame tantito Simón ¿Pero que aquí puedes brincar? Ah, nací bien pelada Ah, no Hay una pared invisible Santa madre de Dios Ay, carumba Ay, cabrón Ay, cabrón Me brinqué Todo ahí Bien brutal Y por fin Veo que me mandaste Algo Ay, güey ¿Cómo va? Oh, fuck Ay, güey Ay, porque pensé que Este era gasteo de sí Que es en la verdad Posee yo Pues la gravedad No es de que se crea De que Ay, güey Ah De que sabes que Ya volví De que la gravedad Existe y no sé qué La gravedad sí existe Todo tiene gravedad Todo, todo, todo Todo lo que existe Toda la material Tiene gravedad Pero en unos Que el campo gravitatorio No está tan hardcore Como en otras cosas Pues no, depende Porque puedes estar En el espacio Y no hay gravedad Pues sí, hay gravedad Pero, o sea Algo te está atrayendo En el espacio siempre Pero pues Su fuerza es muy mínima No, no, no Pero por decirlo O sea Es que no es que Tú tengas gravedad Más bien que Ciertos objetos Tienen Gravedad Ah, cabrón Sí Que no toda masa Tiene un campo gravitatorio Pero Minúsculo Casi nulo Ay, güey Pues No sé la verdad Cómo funciona eso Porque sé que por decir Cuando Cuando una Un planeta pierde Su campo magnético Cuando se va a morir Ya no tiene gravedad Caray ¿Neta? Ok Algo así Había visto una vez Como los No sé cómo siguen Brown dwarves Esas madres pues Son las estrellas ya muertas Sí, ya Según yo Esas ya No tienen nada No sé No sé la verdad Es que no hay un episodio Donde O algo así Tú me mencionaste No me acuerdo De Family Guy Donde Peter Obtiene un campo gravitatorio Ah, sí Que el Peter Está tan gordo Que tiene Que tiene gravedad Sí, que está tan gordo Que tiene gravedad Sí No toca Y no te quedes Toda materia Que tenga masa Tiene campo gravitatorio Entonces una Enana de café Ya no tiene masa Es que así acabo No, pues sí Tiene que tener masa Pero no sé cómo funciona La neta Yo tampoco La verdad No sé qué No, no somos físicos No, de hecho Estamos en contra De la física Física Exacto Trataré de aguantar más Sí, sí, sí Ya nada más aguanta Yo ya no me tardo Ni tres minutos De hecho es más Incluso ir poniendo Que el life split Para Lo que pasa es que Comprar una persona Con un ¿Cómo? No, quiero decir Que ya ves que los Los hoyos negros También te atraen Bueno, no sé Si eso sea Gravedad Pero ya es que Son de antimateria Esas madres Sí, man Bien sabe Está interesante Hacer esas preguntas Pero siento que Averiguar la respuesta Sería una hueva La neta O sea Obviamente Comprar una persona Con un planeta Completo Está cabrón No, está cabrón Oiga Chao Le toca yo Sabes que yo Jamás hice En el Mario Galaxy Original Ni en este Juntar 9999 Starbeats Para que Los melones Hagan sandías ¿A poco eso pasa? Timón No se vio Hombre, el lando Me tiene una putiza Bowser Ya, el lando es matando Sí, sí Hoy duerme parado Ese güey Jajajaja 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 Duu Jajajaja 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 Ay, no mames Ya estoy en la última paz ¡Ese vato! Ya Jajajaja Ya, te digo que No, o sea Putiza es poco Lo que le estoy dando Ya bailo con la más fea El Bowser Jajajaja 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 La más fea Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Creo que ya estoy A un golpe De matarlo Pero Se acaba cuando toco La última estrella ¿No? No, Gerard Eh Se acaba cuando tocas La estrella Pero que no Me falta un golpe Ok, Gerard Ay, carumba Jajajaja 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 Si, ya Ya va a chupar Faroces Este compa Jajajaja 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 Ah, ay, tacos Jajajaja Chajajaja Y ya nomás Para agarrar La pinche Estrelline Jajajaja Jaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Acaba de conseguir una Gabo What the fuck Que el Gabo te está dando carrilla El que quedó en tercero Te está dando carrilla Ahí está 4-24 con 39 4-24-29 39 Ok Hay tacos Necesito Tainar este precio Si me faltan 3 Uy GG Me debes 3 pizzas God damn it Estaba pensando Y de hecho dije Ah mira pues si Si Adrián gana Se va a reducir una Se va a desmaterializar una O bueno Pues podrías darme tú Dos pizzas y yo a ti una Que es lo mismo ¿no? A la larga Si 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 Desmaterializar una pizza Mira la tuerca de Super Mario Bros 3 La mismita tuerca Número de serie y todo Manufacturadora y todo Ay wey Ya está Esplomando el universo Y me da gusto Sabes Ay Ay wey Dude Estás bien Si Y me da gusto No sé No sé El lugar que debe Esta Despierta Ni lo subes ¿verdad? No Si lo voy a subir Está en el de Sunshine O sea lo puse en Highlight De mi canal Pero aún no lo subo Y los Highlight Se quedan para siempre ¿no? Si Si es Highlight Se queda para siempre Ah pues sí Ok Ya listo Ya perdiste Vete poniendo el maquillaje ¿Qué? ¿Por qué? Como entera Nickel Cuando hacían una competencia Y que el que perdiera Se iba con un vestido De novia De que De novia Ok Para Brum Luigi Que den lugar Es que de Switch Hay bien poquitos No mames Que den lugar 74 Para Brum Luigi No bueno Ahora son 77 Gabo Esa muerte No está justificada Le está dando al Sticky Luigi Y no se está moviendo Está como que respirando Acá bien meco Mira si es Del Si es de todos Incluyendo los de Wii U Que den Nah pues ni tan mejor ¿Cuál es de Wii U? Otro 24 Digo Wii 232 De 239 Igual un mod va a duplicar Tu run Y lo va a subir A el del juego original Ah bueno Es lo que hicieron conmigo Con Sunshine Por alguna razón Madres Uy wey No va a chupar Ah huevo Gracias gracias A bachito No mames No se faltan dos Me faltan tres No está Gabo De que Todavía tres Es que como tú dijiste No son dos No se que No Que justo había agarrado Una O sea Me faltan cuatro Ahora si me faltan dos Uff Que según yo Si me falta un Bowser No estoy seguro ¿Hay manera de ver las estrellas? ¿Cuántos quieres de mí? ¿Cuántos quieres de mí? Mil Ah si alcanzo Eso no estaría fácil Ya 58 Sí Me faltan dos Ay wey Puto taco salado Dame a entojar Unas saladitas Sabes que voy Por unas saladitas Ok Vuelvo en un momento Ok Se quedan conmigo Chup Hola si Buenas tardes Buenas tardes Toca yo viajador ¿Qué pasó? Poquete y no jayo Hay tacos Dos ganas también A huevo A huevo Por eso Mi Mi tiempo ya Y para celebrar Traje unas saladitas Escuchen ¿Están las horneas? Crunch 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 Es por eso que adoras El Nis Lis Crunch Ten un condón de mi rancho Ah se suena muy rico Llamado Jate ¿Qué? Hoy Si se dirá así Como ¿Qué era el puesto que estaban diciendo una vez? ¿Te acuerdas? Que decían que nací en México Ah las Ah fuck ¿Cómo se llaman? Las que están abajo de un puente ¿No? Acá se le dice Jate Sí que era un hombre bien raro Y que estábamos como que ¿Qué? Y lo que sí existían Sí Ah ¿Cómo se llamaba? Bueno Se me recuerda que esta estrella era más temprana en el juego ¿No? Se voy a guardar Y las salitas sí son horneadas Creo que me falta el bowser de la sala de máquinas A ver Ah ya tengo los Todas las maxi estrellas Entonces literal no me falta una estrella y ya con eso acabo ¿No hay una aquí en corto? Te diría písale para que sea menos la diferencia que en el Sunshine pero La veo un poco hard con ¿Y por qué tú cuánto hiciste? 2, 42 Digo 4, 24 O sea llevamos hasta ahora 7 minutos de diferencia Y en el Sunshine era 9 Chales Pero bueno no creo que sea más que en el 64 El 64 se fue como media hora ¿no? Sí Como 16 estrellas de diferencia Para empezar ni siquiera sé dónde está la estrella secreta de aquí Dios WTF ¿ROKUBA? No me lo compare LOK YAMCHA LOK YAMCHA What the fuck Yo voy a ponerle el multistream pero ya pa' qué Bueno igual ¿Por qué no? LOK YAMCHA ¿Qué está pasando? ¿Qué andas Rocco? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿O Rocco e Islut? ¿Cómo andan dudes? ¿What up? ¿O Islut y Rocco? Sí Pues una Cualquiera de esos dos Me voy a quedar ahí arriba Estoy perdiendo tiempo ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Viste esa estrella? ¿Aaah? 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 Según yo sí pero no sabía dónde estaba Valiendo Shit Bruh ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo tiempo No ¿Qué andas Rocco? Solo el 54% Ahí dice 53 Acá hay una rápida Dice que rápida según yo ¿Qué toca yo? ¿Qué toca yo? Damn Arrestado Rocco Chales ¿Qué hiciste? Luya BG Al infinito Guami Yo sí me acuerdo que cuando salió este Ajá Fue mi buenísimo regalo de Santa Claus Sí me acuerdo que le saqué el 100% en 3 días O sea la 123 la saqué en 3 días ¿Neta? Sí Holy shit Pero Pero le disfrutaste Sí fue Ajá ¿Todavía tienes la esfera de navidad que venía con este juego? Sí Sí tiene la esfera de navidad ¿no? Simón Una vez te la mostré ¿no te acuerdas? No hace mucho Sí Sí en foto ¿no? Simón Creo que en el disco te la puse Ahí debe estar ¿Quién de Sunset? ¿Te está streamiendo? Míralo ¿Hay Sunset Riders? Sunset Overdrive No tienes que decir lo más italiano posible Gracias a ti por jugar en mi juego Es por tú O sea Por tú Play en mi juego Má 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 que podemos mejorar así más fácil es el de Sunshine. ¿Qué te hace? Sí. Sí, el de 64, yo digo que también. Pero, no sé, Sunshine no lo sabemos más que 64, creo. Bueno, yo me sé más Sunshine que el de 64. No, yo me sé más el 64. Creo. ¿Cuánto tiempo hiciste? Es que Sunshine, en el 64, no sé, porque te acuerdas que me puse a sacar más estrellas. Ah, sí, man. Y aparte lo reseteé por accidente, ¿te acuerdas? Sí, el timer lo reseteaste, ¿verdad? Sí. Me mame. Pam. Ya está, 60. 4.42 voy a hacer, guachense. Así exactito. Sí, guachete. También podrían aprenderse strats y skips, también. Sí. ¿Qué, Sunshine? No tiene muchos skips, que digas. Pues más bien trucos, ¿no? Más bien trucos. Sí, o sea, son skips dentro del nivel. No de que te saltes niveles. Simón. Ay, güey. No se me anda skippeando. Pero sí, sí podríamos hacer. ¿Qué? Yo digo que más se puede skippear es 64. Super Mario 64. Sí. Guajú, 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 guajú. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Algo de pinches tengo que ir. Ay, que no me hago ichichis. ¿Cómo estás? Go Mario. Aquí es Go Luigi, ¿verdad? A ver, cactus. Quédate quieto. Go Luigi. Ah. Me gusta más cómo es el Go Mario que el Go Luigi. Pero la versión de Switch no se puede. Ah, pero te voy a decir cuál va a ser el siguiente, la siguiente carrera. Déjame acabar esta primera. No, sí, dime. Pues ahí tenía algunas cosas apuntadas. Cada vez siento que vamos a terminar diciendo que Odyssey, pero en Odyssey no me siento nada, o sea, confiaba que dijera, ah, sí, me lo sé, o qué sé yo. ¿Qué se escucha? Está tecleando, está respondiendo mensaje. Oh. ¿Y cómo conseguiste internet? Ese clutch. Hola, Sebas. Sí, la versión de Switch no se puede para el Yahoo, Wahoo, Yahoo, Wahoo. Pero por eso nadie la espirronea. Pero somos unos tontos aquí nomás. Sí, pero también para jugar la versión de 64 normal, pues, está difícil. Además por la comodidad realmente, o sea, es que nuestra idea es nomás, o sea, pasarla... Es el negocio de Fito y Tavo, básicamente, esa es nuestra misión. Sí, ahora nos conocimos en el patio de recreo. Hablando de cómics y juegos de video, de hecho sí. No cómics, pero... Juegos de video. Tarjetas y juegos de video. Encontré mis tarjetas, Uff. Traficando tarjetas. Traficando tarjatas. Ah, ¿neta las encontraste? Simón. Luego las pongo en un stream. Estaría chido. Sí, ahora... Un día, no, un día que voy a Chihuahua a stream de un duelo de Mario. No sé cómo jugar. Es tal cual Yu-Gi-Oh, ¿no? Sí, era un Yu-Gi-Oh, ajá. Ah, qué tiempos. Y luego me arriesgo que jamás los jugamos así Yu-Gi-Oh. Es que nomás era coleccionarla. Me acuerdo que a mí me robaron, o a ti no me acuerdo. Yo tenía una de... Que era un grupo de Yoshis y esa era transparente. Y era acá la minada, bien suave. Yo transparente solamente tengo un Wario. Del Wario World. Simón. Porque de la primera generación, que era donde salían esas, tengo contadas. Sí, porque esas sí tengo más tantitas. Yo porque las tuyas ya eran sobre todo rojas, ¿no? Sí, rojas y amarillas poquitas. Según esto habían verdes. Yo nunca... No me acuerdo de... Sí, si me llegaste a decir... Si me llegaste a decir después. Pero es que sí me acuerdo que en un punto... Incluso sentí que bajaron de calidad las tarjetillas. Me acuerdo que ya era como... Ya las amarillas fue como... Ya no están tan... Las rojas estaban suaves. Eran las más numerosas. Y las azules, pues las vintage, ¿no? ¡Ah! Simón. Las OG. Ah, bueno. Hay que explicar contexto para la gente que no conoce lo que estamos hablando. A ver, chat, les tenemos una historia. Cuéntale a tú en lo que acabó el juego. Bueno, háganme cuenta que hace... 15 años. Ese era poco 15. Sí, pues según yo sí fue 2006. ¿6 o...? No. No. ¿2006 o 7? ¿Tú tenías que tener...? ¿2006 o 7? ¿Por qué? Ah. Pero... El Wii salió en 2006, ¿verdad? Sí. Porque yo ya tenía el Wii. Me acuerdo... La primera vez que fuiste a mi casa ya tenía el Wii. Porque me acuerdo que tú estabas impresionado con el Wii Sports. Sí, nunca lo había visto hasta ese punto. Ajá. Pero supongo que pasó un rato antes de que nos conoces... Antes de que fueras a mi casa, ¿no? No creo que el primer día... ¡Ay, yo creo que le voy a mi casa! ¡Simón! No, tuvo que haber sido 2007. ¿Por qué? Porque yo... O sea, yo conseguí mi Wii el 2007. En Navidad del 7. Por eso yo te conocí antes de que tuvieras tu Wii. Ok. ¿Pero a poco si eso fue hace 15 años? No mames. Sí. Según yo, pues. Porque... Bueno... 12... ¿Cuántos años tengo? Ah, ok. Sí, porque en ese entonces... Tú tenías 12 y yo... ¿No nos llevamos una diferencia? No, yo tenía 10, entonces... Entonces hace como unos 13 años. Ah, pues yo tengo 25. ¿Qué? Ah, es que ya cumpliste este año, verdad, mítame falta en octubre. Hablando del 8 de octubre, ¿Te vas a comprar Metroid Bread? ¿Simón? Tú... Ya quieres el juego. Se va a hacer mítico su existencia. A ver, cacto. Quédate. ¿Qué te arreza? Que hay ciertas franquicias en las que no me considero tan fan, a pesar de que he jugado decapsolutamente a todos los juegos. De que por decir Metroid... Me acuerdo que un amigo el otro día me está diciendo que... Ah, ¿es jugado a los Metroid? ¿O eres muy fan? Y yo de... Ah, pues 2, 3. Y lo me dice, ¿cuáles has jugado? Y ya me puse a decirlo así. Ah, cañón, todo. Ah, no quiero admitir que ya está cerca de las pasas. No, ¿qué? ¿Qué? Que estoy cerca de las pasas. O sea, que estoy arrugadito. Las pasas. ¿Has visto la película de Fantastic Mr. Fox? ¿Fantastic qué? Mr. Fox. Es una película pseudo stop motion medio rarona. Está suave. Pseudo stop motion. Bueno, sí es stop motion, de hecho. ¡Qué pedo! ¿Cuánto tardan en explotar esas pinches bombas? Y vamos al final, chat. Ya listo para apachurrarle al uno. Ya se mimeó. ¿Qué lo lograste en 1.42? ¡Ah, no! 4.43. Acabo de cambiar a 4.43. Uh, no. ¿Qué pasó, chaparrito? Que le quiten el follow acá. ¿Qué? ¡No! Tío, se muere la gorda. Mira, Chabarni. Hombre respetable. Eso es lo que un hombre hace. Ya vamos a acabar. Sub 4.50. Sí, va a ser como 4.45, aproximadamente. Yo estoy viendo que estás en la segunda fase. ¡Wow! Ah, no, ya está en la última. Ya es la última. Ya acabó. Tú no lo... Tú no lo dejaste... Lo que dije, contigo no voy a dormir. Paraslo, va a ser. ¡Gabo! Por eso estabas tan calladito. No lo tenía listo. Se te fue el rollo, Gabo. ¿Qué pues? ¡Gabo, bro! ¿Qué pues? Ok, listo para picarle al 1. Ya estoy listote. Puestote. Sí, aquí se... Pero sí cuenta, no. Sí, sí cuenta. Y aquí se acaba el speedrun. Aquí se acaba. Uy. Espera. 4.44.27. ¡Fuck ya! ¡Bap! ¡Hurra, chat! ¡Hurra! ¡Hurra! Casi fueron 20 minutos de diferencia. Sí. ¡Hurra, chat! ¡Hurra! ¡Hurra! Eso. ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... Y les faltó una chat que pues... Nice, Gabo. ¡Hurra! A ver, cactus. Quédate quieto. ¡Hurra! Estas tres... Ya hasta conseguí dos estrellas más. Ganaste mi corazón. ¡Yay! Como la estrella roja... La estrella roja que sacas es como que bien random. Nunca se... O sea, nunca te cuestionaste algo de esa estrella. Está bien curiosa. Sí. Y el poder que te dan está bien chido, pero es como... Super inútil. Porque no más ahí. Ajá. Quién sabe, como que fue un poder que agregaron ya al final después de que tenían casi todo el juego planeado, ¿no? Ya sé, ¿verdad? Al encajino era por mí. Ese planeta nunca lo entendí. ¿Dónde salió y qué función tenía? Ni idea. ¡Pam, pam, 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 pam! Te devuelvo el dato viejo. ¿De cuántos pide? 1600. Ya, pues no. ¡Burro coin! Ahorita los voy a devolver. ¡Burro coin! ¿Qué es? ¿Tirándote? Ay, sí, la neta, sí. Uf. Estamos esperando. ¿Cuál va a ser el siguiente juego? Odyssey, ¿no? Te leo la lista. A ver, ¿te leo la lista? ¿Qué trajes también? A ver, mira, lo que tenía apuntado y son de las cosas que... Son de las cosas que como que dijimos... Como que me estábamos de acuerdo, ¿no? Ajá. O como que dijimos, bueno, estaría bien. Mira, tengo Mario Odyssey, un Nozlocke del Smash, del World of Light, que no sería Speedrun, pero seríamos como para ver hasta dónde llegamos. Estaría chido eso. Ahí, Celeste. Ah, pues aquí tengo Galaxy, Link's Awakening, Mario Bros. 3 y Mario All-Stars, pues el viejito, ¿no? El viejito. O sea, sí, o sea, el Mario All-Stars, pero supongo que los cuatro juegos. Sí, pues es que ya hicimos este Mario All-Stars. Sí. Pues, mira, yo votaría o por el Nozlocke de Smash para cambiarlo, aunque sea otra cosa. Sí. O Mario Bros. 3. Digo, lo que sea, pero o sea, son las que como que me suenan más chidillas. ¿Tú qué opinas, viejo? Digo, Mario 3. ¿De Mario 3? Nunca he pasado Mario 3 por mi cuenta, ahí sí me vas a partir el hocico. Yo hace un buen rato que no lo juego, de todas formas. ¿Lo harían el otro sábado? ¿Quién sabe, la verdad? ¿El otro sábado no puedes? No sé, la verdad, es que... Una de Mega Man 7, nunca me he pasado a Mega Man 7. Ah, espérate, es el único Mega Man que me he pasado en el stream, de hecho. Y Mega Man 0 también. Es que quiero... Ya, quitarme encima Skyward Sword, no manches, ya va para dos meses que lo empecé. No sé, ahí durante la semana te voy diciendo show, porque mañana tengo carrera de Minecraft. Oh. ¿Nan de edad te va yo? ¿Nan de edad te va yo? Uf. No, pues muy buena la carrera, viva. No, hombre, sí, compare. Imagínate que dijéramos, no, las 120 estrellas, no. Pero espera, entonces, de las que dijimos, ¿cuál te... ¿Cuál te la temas? O sea, tocó algún otro juego. Pa, 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 super Mario 3, pues lo podríamos intentar. Yo nunca lo he pasado, de hecho, soy malo en Mario 3. El único que he pasado de los originales es en Mario 2. Porque por eso diría de que el Mario Stars es el primerito. Digo, o sea, todo el Mario Stars para, pues ahí voy a usar Warpsons y así. Eh, pues, eh, otro Mario, a ver, ¿qué juego tenemos los dos? Ah, se me había ocurrido uno, pero no me acuerdo. ¿Tienes el Wario Land, chiquit? No. Porque ese también está cortito. Era una Wii U que dije, ah, ese los dos lo tenemos y está relativamente corto. Warfuro Coins, espérate, Gabo. Wind Waker. ¿Cuál? Wind Waker. Está larguito, no son 20 horas. Ah, o sea, si lo pasas, le jeep, sí. Pero no encontré el último conejo. Y se acabó. ¡Ah, acabó! Digo, Gerard, perdón. Uh, Gerard. No, no se dieron cuenta, no lo resaltes. Eh, a ver, ¿qué consolas tienes tú? Ahí. Ah, tengo Wii U. Ajá. Switch, Play 3, Play 4. Un GameCube, pero nada más tengo dos juegos aquí. Y no los puedes, o sea, el cubo no puedes streamear, o sea. Ah, sí, cierto. O sea, necesitaría otro convertidor. O sea, o sea, de que sí puedes streamear, o bueno, a menos que fueran emuladores. Este, si esos cuatro que dije. Sí, pues, pero no se me ocurrió nada de Play que pudiéramos los dos. Eh, Bob Esponja, Battle for Bikini Bottom. Yo lo compré como en 600 pesos. Y está en latino. Oh. Este, ¿qué juego de Play 4 tenemos los dos? Es que sí dije, es algo que sí tenemos los dos y está relativamente corto. ¿De Play? De Play, ¿qué tenemos? O de, no, o sea, preguntaba. ¿Te refieres a algo de Play o de Switch? No me acuerdo. Realmente, realmente no me acuerdo. A ver, menciona juegos que tengas de Switch y yo te digo si los tengo o no. Changos. No tengo juegos. ¿No tienes Tropical Freeze? No tengo juegos de changos. Yo tengo el Tropical Freeze en Wii U. Yo también lo tengo en Wii U. Pero eso nunca lo he pasado, así que ni idea. Ah, ¿qué juego era? Ah, ¿qué juego era? De Wii, pues obviamente pues, porque está en Wii U, así que se sale en HMI. Simón. ¿Quieres comprar un Play 4, Barney? A ver, ¿qué es? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? A ver, te digo, déjame agarrar esta estrella y te digo que tengo de, de sándwich. Ajá. Speedrun de Hell Warriors, acá. Sí lo pensé, pero dije, ese juego está largo, ¿no? No, sí, la pura historia, no, 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 qué hueva. Pam, 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 pam. Un New Super Mario. ¿Un New Super Mario? ¿Puede ser el de Wii U o el de Wii U? Son lo mismo, ¿no? El de Wii y el de Wii U, ¿no? ¿Son diferentes? Ah, Wii. Entendí Wii U. Ah, WAMI. Ah, pues aquí tengo el de Wii U en Switch. Mira, a ver, vamos a ver mis juegos. Mira, tengo... Yo tengo el de Wii U en Switch. Mira, tengo, pues, este juego, Skyward, Hell Warriors, Mario Kart, Kiri Star Allies, Cuphead, Puyo Puyo Tetris, Clubhouse, Mamelucos, Smash, Taekwondo Tatsujin, Endis Knight, Luis Manchon 3, Shovel Knight, Odyssey, Mario Conejos, Celeste, Super Monkey Ball, Pokémon Sword, Isaac, Mario Maker, Rumble, Breath of the Wild, Snipperclips. Breath of the Wild. El del Angry Video Game Nerd. ¿Lo tienes en físico? No. Ah. Los dos guacamilis, Link's Awakening. Estás bien. Las colecciones de los Mega Man, o sea, la normal y la de los X, el New Super Mario Bros. U Deluxe, y Mega Man 11. ¿Puede ser el U? ¿Cómo? ¿New Super Mario Bros. U? ¿Pues es que esos son más cortitos? Dilo tuyo, Mario. Gracias por jugar mi juego. No, Luigi, fuck, lo dijiste mal. No, Luigi, fuck, lo dijiste mal.